Capítulo 976. En el cielo de Rock Island, aparecieron siete figuras. Era el grupo de Jir Crow Knight y Bark Mirror Emperor. La desolada isla roca, dijo Jir Crow Knight. Coincide perfectamente con la descripción de nuestra información. Los siete grandes seres miraron a su alrededor con atención. Habían permanecido cautelosos desde que ingresaron al espacio nueve lejanías. Es seguro en Rock Island, pero no hay objetos de valor, dijo Bark Mirror Emperor. Había nacido con una voz inusualmente chillona. Además, es una isla pequeña y será peligroso si salimos de ella. Miró a los otros grandes seres y agregó, estaba listo para arriesgarme en Nine Remoteness Sousen y buscar los objetos de valor en ese océano. Es el lugar más peligroso de todo Nine Remoteness Space. Puedes elegir si quieres venir conmigo o no. Los otros cinco luchadores eternos se sorprendieron. ¿Nueve océano remoto? Bark Mirror Emperor. ¿Realmente vas a Nine Remoteness Sousen? Bark Mirror Emperor sonrió. Los otros cinco eran todos de la alianza del territorio del norte como él, por eso los había traído aquí. Sin embargo, sería ridículo que ayudara a los otros cinco a buscar objetos de valor. No tuvo suficiente tiempo. ¿Qué tal si vamos primero a otras islas? Preguntó uno de ellos. Bark Mirror Emperor resopló, luego miró a Jir Crow Knight y preguntó, ¿Qué hay de ti, Jir Crow Knight? Aunque todos estos grandes seres eran sus compañeros, Jir Crow Knight era el único que valoraba. Después de todo, él era un caballero del universo además de su rival. Nine Remoteness Sousen era un lugar lleno de peligro real, y sería mucho más seguro para él ir con otra persona. No se podía culpar a los cinco herederos eternos por no atreverse a ir. Nine Remoteness Sousen era un océano sin fin que contenía miles de islas. La mayoría de los herederos fueron allí en busca de objetos de valor, mientras que sólo unos pocos tuvieron las agallas para ir a Nine Remoteness Sousen. Aunque el océano no tenía límites, y podría haber más objetos de valor escondidos allí que en todas las otras islas juntas, también era más peligroso que todas las demás islas juntas. Lo más peligroso en el océano de las nueve lejanías fue el remolino de las nueve lejanías en el centro del océano. Una vez que alguien quedó atrapado en él, sería casi imposible sobrevivir incluso para un caballero del universo. Aquí Crow Knight estaba preocupado. Si quieres ir a Nine Remoteness Sousen, iré contigo. Pero necesito asegurarme de una cosa. ¿No irás al remolino de las nueve lejanías, verdad? Bark Mirror emperor negó con la cabeza. Por supuesto no. Estoy seguro, no imprudente. Hay peligro en todas partes en Nine Remoteness Sousen. Puede que me atreva a aventurarme en otros lugares, pero evitaré a toda costa el remolino de las nueve remotas. Aquí Crow Knight se sintió aliviado. Bien, dijo. Iré contigo y exploraré Nine Remoteness Sousen. Jaja. La voz chillona de Bark Mirror emperor le provocó una risa estridente. Aquí Crow Knight se rió con él. Los otros cinco grandes seres se miraron y se consultaron telepáticamente. ¿Qué se supone que debemos hacer? Aquí Crow Knight y Bark Mirror emperor se dirigen al Nine Remoteness Sousen. ¿Qué debemos hacer? Sin ellos, nuestras posibilidades de sobrevivir en las otras islas son pequeñas. Pero si los seguimos, podríamos llegar a algunos lugares mágicos y conseguir algunos tesoros por suerte. Somos sus compañeros de equipo. No nos atacarán. Hemos estado atrapados en esta etapa por una eternidad. Voy a tomar mis posibilidades. Vamos. Seguir. Nine Remoteness Sousen es posiblemente el lugar más peligroso aquí. Valdrá la pena incluso si morimos allí. Los cinco herederos eternos habían tomado sus decisiones. Aquí Crow Knight, Bark Mirror emperor, te seguiremos. Sí. Cualquier isla en Nine Remoteness Space es peligrosa. Preferimos ir con ustedes. Todos iremos contigo. Bark Mirror emperor y Jir Crow Knight se alegraron de traerlos. Déjame buscar primero cualquier peligro dentro de los mil millones de millas cuadradas que nos rodean, dijo Bark Mirror emperor. Por favor, hazlo, Bark Mirror emperor. Los otros seis, incluido Jir Crow Knight, dieron un paso atrás. Bark Mirror emperor tenía las mejores habilidades de sondeo del universo. Dio un paso. Adelante y se concentró. Los intrincados grabados en sus escamas comenzaron a brillar y sus ojos dorados emanaban una ilusión que parecía ser un reflejo del espacio circundante. Delante de nosotros dijo Bark Mirror emperor, mirando hacia adelante. Dijo con calma y confianza, no hay peligro en la isla. Cuando crucemos la isla, llegaremos a Nine Remote en Sousen. El peligro dentro de las 20 millones de millas de Rock Island puede ignorarse. Cuanto más profundo en el océano, más peligroso es. Ya descubrí una criatura de nivel de caballero del universo. Bark Mirror emperor miró en otra dirección. Dijo estar mirando. En realidad, era su técnica de talento conocida como espejo del universo, que podía inspeccionar todo dentro de mil millones de millas cuadradas al reflejarlo en el espejo. Todo el peligro era visible en el espejo, a menos que fuera un maestro del universo que pudiera manipular completamente el tiempo y el espacio de un área. De lo contrario, nada podría evadir el espejo del universo. Otros grandes seres ni siquiera se darían cuenta de que estaban siendo investigados. He encontrado un organismo especial de nivel imperecedero, dijo. Miró a su izquierda y quedó momentáneamente aturdido. Eh, luego le dio una sonrisa extraña. Bark Mirror emperor, ¿qué encontraste? Aquí Crow Knight no pudo evitar preguntar después de verlo sonreír así. Jaja. Adivina. La mirada de Bark Mirror emperor era desconcertante, lo que confundió a Heer Crow Knight y los otros cinco herederos eternos. Es el famoso emperador de Blade River. Aquí Crow Knight y los cinco herederos eternos quedaron atónitos. ¿Emperador de Blade River? ¿Es interesante que Blade River emperor tenga las agallas de venir a Nine Remote en ese space? Dijo Bark Mirror Knight. Escuché que tiene un par de alas que lo ayudan a volar. Es un verdadero tesoro. No tuve la oportunidad de matarlo en la Isla Bauinia, pero ahora es una gran oportunidad. Sacó su lengua gruesa y roja y se lamió los colmillos. Bark Mirror emperor, ¿hablas en serio? Aquí Crow Knight se sorprendió. Un prijo el emperador espejo negro. Puede que no te atrevas a actuar, pero yo soy de la alianza del territorio del norte, y no tenemos miedo de esa alianza humana. No necesitas ser parte de esto si no quieres, here Crow Knight. Compórtate y no reveles mis intenciones al emperador de Blade River. De lo contrario, te convertirás en mi enemigo. Tenga la seguridad de que no me entrometeré, dijo Crow Knight, asintiendo. La alianza del territorio del norte era la alianza con más miembros, y también era una de las superpotencias del universo. Podría rivalizar con las alianzas de las razas máximas como la raza humana, la raza demoníaca y la raza de los insectos. Vamos. Bark Mirror emperor sonrió y se fue volando lentamente. No se atrevió a ir demasiado rápido, ya que no quería que Luofen lo notara. La codicia llenó los ojos dorados de Bark Mirror emperor. Valdrá la pena para mí venir a Nine Remote en S-Space si puedo conseguir esas alas. Ni siquiera tendré que arriesgarme a ir a Nine Remote en S-Sousen después de tener éxito. Era un organismo especial y por naturaleza era codicioso y despiadado. Sin embargo, en lugar de avergonzarse de cómo era, eligió estar orgulloso de ello. En la cueva de la montaña, Luofen usó el microdetector para ocultarse mientras se sentaba con las piernas cruzadas. No tenía idea de que Bark Mirror emperor había usado y Universe Mirror para detectarlo. Obviamente, Bark Mirror emperor era lo suficientemente hábil como para no ser encontrado por el microdetector. Queda un mes, dijo Luofen. Después de un mes, puedo conseguir las ramitas y hojas del árbol del mundo y criar mi tercer cuerpo. Después de lo cual, puedo ser un luchador eterno. Luofen esperaba con ansias lo que iba a suceder sin darse cuenta de que siete grandes seres ya habían llegado a la montaña. Detente, dijo Bark Mirror emperor. Aquí lo siguieron Crow Knight y los otros cinco. Ese humano tiene un microdetector. Bark Mirror emperor se rió. Desafortunadamente, esos detectores son inútiles. Incluso los detectores de primer nivel de la carrera de automatas no se pueden comparar con mis técnicas. Sello. Bark Mirror emperor miró la montaña frente a el y usó Space Seal. De repente, la onda espacial en casi la mitad de Rock Island se detuvo. Entra, dijo. So. Bark Mirror emperor corrió hacia la montaña. Estoy, 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 estoy. Los otros seis lo siguieron. Algo está mal, dijo Luofen, mirando algo de la grava en la cueva mientras sentía el sello espacial. Una de las gravas era un recuerdo y había una segunda escondida en otra cueva. Fueron utilizados por sus sirvientes para posicionar a God Country Transportation. Incluso si me voy temporalmente, todavía puedo transportarme aquí directamente. So. Luofen abrió sus alas y salió volando de la cueva al instante. Sintió una notable fuente de fuerza irrumpiendo hacia él en el momento en que salió corriendo de la cueva y vio a un gran ser que parecía un hombre lobo volando hacia él. Tenía cabello y ojos dorados y estaba cubierto de escamas, que estaban llenas de grabados. Bark Mirror emperor, dijo Luofen. Él se asustó. Tratar con uno de los organismos especiales más famosos de la isla Bauinia sería complicado. Bark Mirror emperor era experto en rastrear y cazar, y era codicioso y despiadado. Luofen agitó sus alas y aceleró. So. Jaja, Blade River emperor, de verdad estás tratando de huir de miserio Bark Mirror emperor. Soy conocido por mis habilidades de rastreo y supere las leyes espaciales. Además, soy innatamente rápido y tengo un cuerpo piadoso mucho mejor que el tuyo. Entonces, veamos quién es más rápido, tuyo. Bark Mirror emperor aceleró, persiguiendo a Luofen. Bark Mirror emperor tenía un poderoso cuerpo piadoso, y su constitución era dos mil veces mejor que la de los grandes seres normales. Los límites del emperador humano eran cien mil veces más fuertes que los de los señores del sector, mientras que Bark Mirror emperor era doscientos mil veces más fuerte, lo que lo hacía igual a un caballero del universo. Un poderoso cuerpo divino con un don natural para la velocidad. Estoy, estoy, estoy. Bark Mirror emperor estaba acelerando. Luofen también aceleró, pero se sorprendió al ver que Bark Mirror emperor se estaba acercando a él. Waddle dijo. Segunda forma. Luofen tuvo que admitir que había subestimado Bark Mirror emperor. No tuvo tiempo de pensar en nada más. En cambio, inició la segunda forma, y las plumas de esas alas se volvieron afiladas como sables. Waddle, Waddle, las alas destrozaron el espacio circundante, lo que provocó una turbulencia espacial significativa. Su cuerpo parecía borroso dentro de la turbulencia. Capítulo 977. Bark Mirror emperor, persiguiendo a Luofen, también quedó atrapado en la turbulencia espacial, donde había todo tipo de fragmentos espaciales. Cada fragmento espacial era tan enorme como un planeta, lo que lo ralentizó mientras arrasaba entre los fragmentos. Ya no podía concentrarse en perseguir al Waddle. Sin embargo, en lugar de enojarse, Bark Mirror emperor se alegró. Los verdaderos tesoros son realmente impresionantes el grito. Pero tú, como simple humano, no estás calificado para tales verdaderos tesoros. Como organismo especial, solo yo soy lo suficientemente bueno para ellos. Dame los verdaderos tesoros y te perdonaré la vida. Hon. La fuerza de Bark Mirror emperor aumentó, ya estaba quemando su cuerpo piadoso. En busca de verdaderos tesoros, estaba dispuesto a quemar su cuerpo piadoso. Además, la Alianza del Territorio del Norte le proporcionó un sinfín de recursos solo para atraerlo, y tenía abundantes objetos de valor para usar para recuperar su cuerpo piadoso. Hon. Bark Mirror emperor tenía un cuerpo divino que era más poderoso que el de un caballero ordinario, y una vez que comenzó a quemarlo, su poder se disparó. Hon. Mucho, mucho. Bark Mirror emperor aceleró nuevamente, abriendo un amplio portal entre la turbulencia espacial y aplastando todos los fragmentos espaciales en su camino. Luofen sintió que la velocidad de Bark Mirror emperor se disparó, casi alcanzándolo. Soy más lento que él. Luofen se dio cuenta. Sacudió sus alas. Sua, 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 comenzó a cambiar de dirección continuamente como una mariposa, deteniéndose, lanzándose y luego en zigzag hacia adelante y hacia atrás. A veces corría hacia adelante, a veces volaba a su izquierda y, a veces, hacía un giro brusco. Generalmente, cuanto más rápido se iba, más difícil era cambiar de dirección. Era como un automóvil deportivo, cuanto mayor es la velocidad, mayor es el riesgo de hacer rodar el vehículo al intentar girar en una curva. Bark Mirror emperor no estaba preparado para esto. Es bastante maniobrable. Bark Mirror emperor seguía a Luofen mientras cambiaban sus direcciones. Cuando volaba en línea recta, Luofen no podía igualar la velocidad del emperador Bark Mirror, incluso realizó la segunda forma de Siburuin y causó turbulencias espaciales. Sin embargo, Bark Mirror emperor entró en pánico mientras intentaba cambiar rápidamente de dirección. Sello. Bark Mirror emperor se enfureció y usó su poder imperecedero para reprimir a Luofen, pero fue desgarrado por las alas Sibu de Luofen. Bark Mirror emperor, ¿por qué vienes detrás de mí? dijo Luofen. Mis alas me las dio un maestro del universo. Incluso si los toma, se recuperarán en el futuro. Ja, ja, no me asustes con los maestros del universo, dijo Bark Mirror emperor con entusiasmo. La alianza del territorio del norte también tiene maestros del universo. No es de extrañar que sea un verdadero tesoro. Mi constitución es mucho mejor que la tuya, y yo soy más rápido que tú, pero no soy tan maniobrable. Solo puedo acelerar una y otra vez para asegurarme de que no puedas escapar. Aquí Crow Knight y los otros cinco herederos eternos volaron en el cielo sobre el océano de las nueve lejanías mientras veían al emperador Bark Mirror cazar al emperador Blade River. Bark Mirror emperor no puede alcanzar al Blade River emperor incluso después de quemar su cuerpo divino. Esas alas realmente deben ser un verdadero tesoro. Quemar su cuerpo piadoso puede acelerarlo, pero cuanto más rápido se vuelve, más difícil le resulta cambiar de dirección, dijo aquí Crow Knight. Bark Mirror emperor solo puede garantizar que no se quedará atrás. Debería estar atacando ahora. Bark Mirror emperor no pudo alcanzarlo. Después de un tiempo, una bola de cristal violeta apareció frente a él. So, la bola de cristal púrpura voló sobre el Wofen mucho más rápido que Bark Mirror emperor bajo su poder eterno. Rápidamente se expandió y se convirtió en una enorme estrella púrpura con un diámetro de miles de millas, y un enorme agujero apareció debajo de ella. Hon, mucho, mucho. Un remolino se formó en el agujero, y un poderoso poder de deglución aplastó al Wofen. Bajo sus efectos, Wofen no pudo mantener el equilibrio. Este es mi tesoro desellado, dijo Bark Mirror emperor con una carcajada. Aunque no puedo comprender toda la ley espacial, con este tesoro y mi ardiente cuerpo divino, mis habilidades desellados son mejores que las de un caballero del universo. Veamos cómo te liberas de eso. Wofen quedó atrapado dentro de una fuerza de deglución sin fin. Por lo general, las criaturas atacan a sus enemigos primero y luego sellan a un enemigo cuando están gravemente heridos y ya no pueden luchar, Wofen rugió en su corazón. Sin embargo, ¿intentas sellarme primero? Imposible. Si Bu Win, rómpelo. De repente, los bordes de sus Si Bu Wins cortaron el espacio circundante en pedazos. De los muchos tipos diferentes de tesoros, los tesoros sellados eran efectivos para sellar, pero tenían un poder de ataque débil. A menos que el gran ser fuera significativamente inferior al tesoro, era imposible que un tesoro sellador se tragara a un gran ser. ¿Quién? 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 Si Bu Win siguió cortando el espacio, y Wofen finalmente estalló. Eh, Bark Mirror Emperor estaba aturdido, pero luego sonrió. Los verdaderos tesoros son realmente impresionantes. Emperador de Blade River, no quería matarte en primer lugar, pero ahora, te lo trajiste a ti mismo. Bark Mirror Emperor abrió la boca. Silencio. Todo se quedó en silencio en el cielo y la tierra cuando Bark Mirror Emperor abrió la boca increíblemente. Aquí Crow Knight y los otros cinco herederos eternos estaban aterrorizados y comenzaron a murmurar entre ellos. Si Bark Mirror Emperor aúlla, Blade River Emperor no sobrevivirá. Pero Blade River Emperor tiene técnica de clonación. De cualquier manera, este cuerpo no sobrevivirá, y sus verdaderos tesoros caerán en manos de Bark Mirror Emperor. Aquí Crow Knight tuvo el mismo pensamiento, ya que las dos técnicas de talento de Bark Mirror Emperor eran distintivas en el universo. Uno de ellos fue de inspección y el otro de ataque. Podía ver todo con su técnica de inspección, pero podía aplastar un alma con su técnica de ataque. En el momento en que Bark Mirror Emperor abrió la boca, Luofen sintió una fuerza invisible. Aullido. Incluso Luofen quedó inconsciente por la voluntad inmensamente poderosa de este ataque. El rugido del alma estaba tratando de aniquilar su propia alma. Mientras tanto, Tower Pearl, que custodiaba el núcleo del alma de Luofen, apareció de repente, comenzó a brillar y rodeó su alma. El rugido continuó, frente al alma de Luofen, apareció la cabeza del emperador Bark Mirror, su imagen fantasma abriendo su boca ensangrentada y gritando a Luofen. Beng Beng Beng. La perla de la torre empezó a temblar. El alma de Luofen tembló. La fuerza de voluntad que rodeaba su alma había sido destruida. Sólo su núcleo, que estaba siendo protegido por Tower Pearl, resistió la fuerza. Aullido. Beng. Tower Pearl se esforzó por proteger del alma. Luofen recuperó la conciencia. Que aterrador murmuró, sorprendido por la comprensión de lo que acababa de suceder. Antes de que apareciera el Tower Pearl, ese ataque me dejó inconsciente. Aparentemente, no puedo resistirme en lo más mínimo. Si no fuera por la Tower Pearl, me habría aplastado. Incluso la perla de la torre tuvo dificultades para resistirlo. Cuanto más poderosos eran los organismos especiales, más increíbles eran sus técnicas de talento. Silver Eye era simplemente mediocre. Organismos especiales como Bark Mirror Emperor y Suchon Emperor fueron los verdaderos talentos. Hora de correr. Luofen se lanzó hacia el océano de las nueve lejanías, sabiendo que no podía escapar sin importar cuán hábilmente cambiara de dirección. Nine Remoteness Sousen era el lugar más grande y peligroso en Nine Remoteness Space, especialmente considerando el remolino de Nine Remoteness, pero Luofen no podía preocuparse por eso en este momento. Ven, el agua en el océano fue destruida cuando Luofen viajó hacia el océano de nueve lejanías. Imposible, dijo Bark Mirror Emperor, impresionado por lo que acababa de ver. No podía creer que Blade River Emperor pudiera resistir el ataque del que estaba más orgulloso. Su rostro se crispaba mientras se sumergía en Nine Remoteness Sousen, en el cielo sobre el océano. Aquí Crow Knight y los otros cinco herederos eternos estaban aturdidos. ¿Se resistió? ¿Él no murió? Lo encontraron increíble. Aquí Crow Knight seguía negando con la cabeza. El cuerpo divino de Bark Mirror Emperor es tan poderoso que puede rivalizar con los caballeros del universo. Ahora que está quemando su poder imperecedero para realizar su técnica de talento, ese ataque puede rivalizar con el de un señor supremo del universo. ¿Cómo pudo el humano, Blade River Emperor, resistir eso? Aquí, Caballero Cuervo, dijo otro heredero, Bark Mirror Emperor tiene el poder de un caballero del universo, y simplemente quemó su poder para usar su técnica de talento. ¿Cómo podría Blade River Emperor repeler ese poder? A menos que, tenga otro verdadero tesoro usado para proteger su alma. Un verdadero tesoro para proteger su alma. Los otros herederos estaban aturdidos. Así es, un verdadero tesoro, dijo Crow Knight, asintiendo. Tiene alma y él mismo no puede defenderse de ese ataque. Tenía que ser el verdadero tesoro, un verdadero tesoro usado para proteger su alma. Bark Mirror Emperor tiene dos verdaderos tesoros. Los humanos valoran tanto al Blade River Emperor que ciertamente es posible que tenga dos verdaderos tesoros. Dos verdaderos tesoros. Otros cinco herederos no lo podían creer. Esto es una locura, dijo Jir Crow Knight, increíblemente celoso. Era un caballero del universo, pero ni siquiera tenía uno. Bark Mirror Emperor y Suchon Emperor tenían dos verdaderos tesoros, al igual que Blade River Emperor. Si tengo la suerte de tenerlo, me esconderé, dijo Jir Crow Knight. Dos tesoros, uno para huir y el otro para proteger mi alma. La agresión cruzó por los ojos de Jir Crow Knight. También se lanzó hacia el océano. En el océano frío y opresivo, el agua emanaba una fuerza desgarradora. Hon, mucho, mucho. Bark Mirror Emperor siguió persiguiendo al Uofen y mantuvo el espacio sellado. Al mismo tiempo, rugió, humano, no hay forma de que puedas escapar. Podrías resistir mi ataque de técnica de talento, lo que significa que tienes un verdadero tesoro para proteger tu alma. Tiene que ser. Ambos son míos. Mío. Bark Mirror Emperor se había vuelto loco. Un verdadero tesoro para proteger las almas era mucho más raro y mucho más precioso que un verdadero tesoro volador. So, Uofen siguió cambiando de dirección en Nine Remoteness Sousen y se sumergió cada vez más en esta área mortal. Capítulo 978. En lo profundo de Nine Remoteness Sousen, cada gota de agua era tan pesada como una montaña, pero Luofen y Bark Mirror Emperor dispararon como misiles a través de las profundidades. Blade River Emperor, no hay forma de que puedas escapar. Bark Mirror Emperor rugió locamente. Ja, ja. Eres bueno para escapar y resistir los ataques del alma, pero a menos que tengas un verdadero tesoro de palacio volador, me niego a creer que puedas defenderte de mi golpe material. Muere. Hon. Bark Mirror Emperor agitó sus patas, y una corriente de aterrador poder eterno se manifestó como un rayo gris borroso que se disparó hacia Luofen, aún tratando de escapar cambiando sus direcciones de manera irregular. Luofen se sorprendió. Maldita sea. Aunque Bark Mirror Emperor siguió el camino del guerrero, liberar un poder imperecedero era una forma bastante fácil de atacar. Normalmente, era relativamente débil, pero Bark Mirror Emperor tenía un poder eterno extraordinario, que estaba quemando actualmente. Incluso esta táctica débil sería suficiente para matar a Luofen si lo golpeaban. Había muchos tipos de verdaderos tesoros. Skywolf Palace y Star Tower pertenecían a la categoría de verdaderos tesoros del palacio volador. Cuando se trata de evitar una pelea, esos verdaderos tesoros serían útiles. Si Luofen pudiera esconderse dentro del Skywolf Palace, los enemigos no podrían lastimarlo incluso si bombardearan Skywolf Palace continuamente. Desafortunadamente, no tengo ese tipo de verdadero tesoro, pensó Luofen. Mantuvo su alta velocidad, y cada vez que sus alas de Shibu temblaban, la onda de choque resultaba en una gran turbulencia espacial. Hon. Un pilar de poder inmortal atravesó el océano. Turbulencia espacial y estalló a la derecha de Luofen. Lo he esquivado, pensó Luofen, aliviado. Sus cambios de dirección a gran velocidad le hacían difícil golpearlo. Jaja. Bark Mirror Emperor se rió. Yo tenía razón. No tienes verdaderos tesoros voladores tipo palacio. Blade River Emperor, estás confiando en tus alas para escapar y en el verdadero tesoro de tu alma para resistir los ataques del alma. Desafortunadamente, no tienes un verdadero tesoro para defenderte de un ataque material. Estás condenado. Veamos cuántas veces más puedes esquivarlo. Hon. Hon. Se dispararon dos pilares de poder inmortal contra Luofen. No había comprensión de la ley en ellos, por el contrario, dependían de un poder ardiente e imperecedero que podía rivalizar con los caballeros del universo. La locura llenó los ojos de Bark Mirror Emperor. No puedo alcanzarte, pero mi poder eterno sí puede. Era mucho más fuerte que Luofen y lo persiguió como si tratara de aplastar a un insecto problemático. El insecto pudo haber sido ágil y armado con verdaderos tesoros del alma, pero si Bark Mirror Emperor usó un poder puro e imperecedero para aplastarlo. A menos que Luofen tuviera un verdadero tesoro como Skywolf Palace, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Debería convocar a Mossa de regreso? Se preguntó Luofen, aún cambiando sus direcciones de manera irregular. Un pilar de poder inmortal brilló a su lado mientras el siguiente recortaba el borde de su ala, haciendo girar a Luofen. Estaba aturdido, pero aún así logró cambiar de dirección nuevamente rápidamente, sacando lo mejor de Sibu Wins. Aunque el cuerpo de Mossa tiene el dominio de la técnica del talento, sólo funciona en el cuerpo mismo, no puede llevarme, pensó Luofen. Esta fue la limitación de dominio. Era una habilidad completamente diferente a la teletransportación. Uno podría teletransportarse junto con otras formas de vida y entrar juntos en una onda espacial, llegando instantáneamente a lugares lejanos. Pero el dominio se limitó a un diámetro de 6.000 millas del cuerpo de Mossa. El dominio se logró cuando el cuerpo de Mossa se fusionó con el espacio y luego se convirtió de nuevo en el cuerpo de Mossa. El cuerpo original de Luofen no podía hacer eso, a menos que, tal vez, ingresara al anillo mundial y dejara que lo llevara el cuerpo de Mossa. Sin embargo, con el poder imperecedero de Bark Mirror Emperor, no tenía ninguna posibilidad de entrar en su World Ring. Escapó de nuevo, Bark Mirror Emperor sonrió con aire de suficiencia. No esperaba que esquivaras mis ataques dos veces. Esas alas te ayudarán mucho en tu escape. Veamos si puedes esquivarlo por tercera vez. La locura de Bark Mirror Emperor se intensificó cuando comenzó a condensar una masa de tempestuoso e inmortal poder. El poder inmortal necesitaba condensarse para ser contundente. Si estaba disperso en un área de 600 millones de millas, era débil y sólo podía usarse para detección en lugar de atacar. Cuando el poder imperecedero no se pudo condensar más, formó un cuerpo piadoso. Poder inmortal en hilos rugió Bark Mirror Emperor. Jaula. Bark Mirror Emperor extendió sus pacas y, de repente, miles de hilos de poder eterno se dispararon en busca de Luofen. Cada uno de los hilos estaba lo más concentrado posible, como el cuerpo divino de Bark Mirror Emperor. El movimiento había consumido el 10% del cuerpo piadoso del emperador Bark Mirror. Desde el comienzo de la batalla, todos sus otros movimientos sólo le habían costado un 1%, pero este único movimiento, que producía miles de hilos, requería una inmensa cantidad de poder imperecedero. No hay ningún lugar a dónde correr. Bark Mirror Emperor hervía. Dos verdaderos tesoros lo esperaban después de que derrotó al Blade River Emperor. Incluso podría escapar de los señores supremos del universo si tuviera a esos dos. Hon. En un instante, un remolino gigante apareció ante ellos, produciendo una corriente masiva y desgarradora. Bark Mirror Emperor se volvió hacia el remolino, asombrado. What? Mientras Bark Mirror Emperor miraba, una enorme figura roja emergió del remolino. Dos cuernos ensangrentados sobresalían de su cabeza. La figura alzó su mirada hacia Bark Mirror Emperor. Otras razas, gruñó la figura con cuernos. ¿Cómo te atreves a vagar por el océano de las nueve lejanias? Morir. Un remolino de nueve lejanias dijo Bark Mirror Emperor. ¿Y un gran ser en un remolino de nueve lejanias? Era muy consciente de los peligros del océano de las nueve distancias, el más letal de los cuales era el remolino de las nueve distancias. Pero nunca había esperado que el remolino apareciera de la nada o que un gran ser residiera dentro de él. Podía sentir la energía de la figura con cuernos. Era un caballero del universo, y fue superior a él. Hon. Una luz ardiente y sangrienta del caballero del universo con cuernos envolvía al emperador espejo Bark. Vete. Gritó Bark Mirror Emperor, manipulando los hilos del poder inmortal contra la luz sangrienta. Habría sido fácil matar al Blade River Emperor con estos hilos, pero el gran ser frente a él era su verdadero enemigo. Miles de hilos, que constituyen el 10% de su cuerpo piadoso, se fusionaron en una lanza que volaba hacia la luz sangrienta. Hon. Largo. Las dos fuerzas chocaron y explotaron en el agua, cada una de las cuales se dispersó como consecuencia. Tienes algo de habilidad, dijo el caballero del universo, un poco sorprendido. Morir. Bark Mirror Emperor rugió mientras lanzaba su técnica de talento. Silencio. El silencio envolvió el área a su alrededor, y una onda de choque silenciosa se desgarró hacia adelante y se estrelló contra el caballero del universo en el remolino de nueve lejanías. Pero nada pasó. Jaja el caballero del universo se rió entre dientes. Un ataque de alma es inútil para mí. La imponente figura con sus cuernos ensangrentados rugió y se arrojó sobre Bark Mirror Emperor. No puedes hacerme nada, se burló Bark Mirror Emperor. Los miles de hilos habían consumido el 10% de su cuerpo piadoso, mientras que el golpe del enemigo le había costado menos del 2%. Aunque Bark Mirror Emperor sabía que era más débil que este gran ser, no tenía miedo. No es de extrañar que sólo uno de cada 100 caballeros del universo sobreviva al remolino de las nueve lejanías, dijo Bark Mirror Emperor. ¿Alguien que aparece aquí es tan poderoso como este caballero del universo? Lo ignoraré ahora. No puedo vencerlo, pero soy más rápido que él. Bark Mirror Emperor se dio la vuelta y continuó persiguiendo al Waffen. La imponente figura con los cuernos ensangrentados corrió hacia adelante en su persecución. So, so. Bark Mirror Emperor era competente en el seguimiento y la caza y poseía una velocidad incomparable cuando aceleraba. Loofen, incluso después de lanzar la segunda forma de Seaboo Win, no pudo igualar a Bark Mirror Emperor, ni tampoco el caballero del universo. Te mataré, Blade River Emperor. Rugió Bark Mirror Emperor, justo en los talones de Loofen. Entonces escaparé. Agitó sus patas y los hilos de la eternidad comenzaron a concentrarse de nuevo. Lucha. Loofen había tenido suerte de que apareciera la figura con cuernos ensangrentados y obligó al emperador Bark Mirror a manipular sus hilos para hacer frente a la amenaza real. Pero ahora, Bark Mirror Emperor sabía que no era el rival del caballero del universo y volvió a concentrarse en matar a Loofen. Loofen no tuvo tiempo para pensar. Sus movimientos erráticos lo habían devuelto, casi en un círculo completo. Sacudió sus alas y se zambulló directamente en el remolino de nueve lejanías. Hon. Largo. Largo. Nine Remoteness Whirlpool poseía una increíble corriente desgarradora y absorbente. Loofen fue succionado por dentro en el momento en que lo tocó. Bark Mirror Emperor vio a Blade River Emperor sumergirse en Nine Remoteness Whirlpool justo cuando terminaba de condensar sus hilos. No gritó exasperado. Bark Mirror Emperor era poderoso, pero ni siquiera él se atrevió a entrar en el remolino de las nueve lejanías. En cuanto a Loofen, sólo podía recurrir a hacer este último esfuerzo. La única opción de Bark Mirror Emperor ahora era huir por su vida del caballero del universo con cuernos. Mis dos verdaderos tesoros. Bark Mirror Emperor gruñó con los dientes apretados, volando fuera del océano y hacia el cielo. Hon. La figura con cuernos ensangrentados del caballero del universo salió del océano y se posó sobre las olas. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver a Bark Mirror Emperor teletransportarse y desaparecer. El caballero del universo sonrió. Fue algo que dije. La figura con cuernos ensangrentados volvió a entrar en el océano y nadó hacia abajo, acercándose al remolino de las nueve lejanías. Sin dudarlo, se zambulló en el remolino. Sobre el océano. Aquí Crow Knight se quedó atrás un momento más. Había estado viendo la pelea y estaba aterrorizado. Todo el mundo dice que el remolino de Nine Remoteness es el portal al núcleo de Nine Remoteness Sousen, dijo. Debe haber un grupo de grandes seres viviendo allí. El que acaba de aparecer era más fuerte que yo, y proviene de una raza que es inmune al ataque del alma. Ese humano, Blade River Emperor, fue directamente a Nine Remoteness Whirlpool. Ahora está muerto y sus verdaderos tesoros se perderán para siempre en el centro. ¡Qué pena! La frialdad brilló en los ojos de Hear Crow Knight. Pero al menos Bark Mirror Emperor no los tiene. Contempló el remolino a lo lejos. Aunque el remolino de las nueve lejanías había aparecido de la nada, todavía estaba allí ahora, y era probable que permaneciera allí durante mucho tiempo, y de alguna manera se sentía tentador, como si estuviera atrayendo a Hear Crow Knight para que entrara. Demasiado arriesgado, dijo aquí Cuervo Caballero, sacudiéndose la extraña sensación. Un portal que aparece de la nada y no es God Country Transportation. No es de extrañar que sea el lugar más peligroso de Nine Remoteness Space. Se teletransportó y desapareció. Capítulo 979. En el momento en que ingresó al remolino de las nueve lejanías, Luofen sintió una inmensa corriente desgarradora como nunca antes había encontrado. Se sintió como si lo hubieran atrapado bajo una piedra de molino moliendo grano. Su cuerpo crujió y su rostro se contrajo. La corriente sola me aniquilará. Luofen se dio cuenta, aterrorizado. Silestar. So. Apareció una estrella sello, un tesoro sellante con un espacio en el interior, y Luofen se metió en ella. Mientras se escondiera en él, los ataques desde el exterior se debilitarían significativamente. Sin embargo, hubo una gran desventaja al hacerlo. Dado que la estrella del sello no podía volar rápidamente o esquivar de forma independiente, los enemigos podían agarrarla. Esto lo hacía prácticamente inútil cuando se trataba de evitar a un perseguidor, como Bark Mirror en Peror que huía. Era un mundo hermoso dentro de la estrella del sello. Rayos de luz dorada atravesaron el cielo sobre la tierra sólida sin límites. Luofen fusionó su mente con la estrella del sello y usó su fuerza espiritual para detectar el mundo externo alrededor de la estrella. Es como los agujeros de gusano de la región secreta, pensó Luofen. En realidad, un agujero de gusano había enviado a la piscina de cinco colores y, afortunadamente, había obtenido el corazón espacial como resultado. Bueno, aquí estoy, dijo. Pero cuando Luofen sintió que los alrededores se estabilizaban, inspeccionó el mundo externo y su corazón dio un vuelco. Podía sentir claramente un ejército formado por formas de vida de otras razas, todas las cuales tenían cuerpos rojos y fornidos y cuernos ensangrentados. Parecían ser de la misma raza que el caballero del universo que había perseguido al emperador Espejo Bark. Un escuadrón de guerreros más cercano al portal del remolino voló repentinamente hacia él, acercándose a la estrella sello. Eh, un valioso uno dijo. ¿Qué valor tiene? dijo otro. Cuando sintieron que una fuerza espiritual atravesaba sus cuerpos, todos comenzaron a rugir furiosamente. Un invasor de otra raza. Otras razas invadiendo. So, la estrella desapareció, instantáneamente reemplazada por un hombre con armadura plateada y alas plateadas. Luofen miró a su alrededor y vio a trescientos guerreros, todos los cuales eran luchadores eternos. El líder tenía una energía tan poderosa que podría haber sido un emperador invencible. Luofen se sintió entumecido. Incluso la raza humana no tenía la capacidad de desplegar trescientos combatientes eternos para proteger una sola área. Para que un escuadrón al azar estacionado aquí fuera tan fuerte, pensó, mirando a su alrededor con asombro. Según mi conocimiento de este lugar, este no es el único remolino de Nine Remoteness en Nine Remoteness Sousen. Me pregunto si todos ellos están tan fuertemente custodiados. Muchos de los guerreros con cuernos ensangrentados se mostraron ansiosos, como depredadores en presencia de una presa. Lo siento, dijo Luofen. No puedo quedarme. So, Luofen agitó su ala y comenzó a volar. Intruso uno de ellos rugió. Rápido. Ve tras él gritó el capitán. Primer equipo y segundo equipo, síganme. Tercer equipo, quédate aquí. Aullido. Aullido. De repente, una sombra sangrienta tras otra volaron hacia el cielo, rugieron y corrieron hacia Luofen. Tan pronto como Luofen rompió el océano, sintió la gran diferencia entre el mundo exterior y el cielo y la tierra, que eran tan diferentes de otros distritos en Nine Remoteness Space. Las estrellas brillaban en el cielo, y una neblina borrosa y sanguinolenta impregnaba el aire, dando a todo el cielo y la tierra una fuerza incomparable. La resistencia es tan fuerte él dijo. De repente, se dio cuenta de que la extraña fuerza aquí detuvo la onda espacial por completo, suprimiendo así a God Country Transportación. Sin teletransportación murmuró con incredulidad. No hay transporte de Dios. Finalmente, Luofen entendió por qué incluso los grandes seres de nivel caballero del universo sólo podían llegar aquí a través del remolino de las nueve lejanías. La teletransportación y el transporte de God Country eran imposibles. Aullido. Ja ja ja. Las risas de las voces golpearon los oídos de Luofen con energía eterna. Miró hacia atrás para ver una multitud de figuras ensangrentadas corriendo hacia él. Invasor extranjero rugió el capitán. Este cielo y esta tierra pertenecen a nuestra raza. Si bien estás muy reprimido aquí, no nos afecta. No hay forma de que puedas escapar. Luofen podía sentir la niebla sangrienta suprimiendo la onda espacial, pero estas criaturas volaron sin verse afectadas. Ustedes, simplemente luchadores eternos, quieren alcanzarme, dijo Luofen. En gas, sus alas de sí burrasgaron el aire, causando turbulencias espaciales a medida que aumentaba su velocidad y disparaba a la distancia. Los guerreros sólo podían observar cómo el intruso volaba cada vez más lejos. Pronto, se convirtió en una pequeña mancha plateada, luego desapareció. Se quedaron allí, perplejos y mirándose el uno al otro. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Se preguntaron el uno al otro. Es sólo un peleador eterno de una raza extranjera. ¿Cómo puede ser más rápido que nosotros aquí en nuestra patria? Los 300 guerreros eternos no estaban preparados para esto. Tenían mucha experiencia en el trato con invasores extranjeros. La velocidad de los luchadores eternos de otras razas siempre se reducía drásticamente cuando entraban en su tierra natal, lo que les permitía superar fácilmente a los intrusos. Si se trataba de un caballero del universo, lo informarían de inmediato y pedirían a los caballeros del universo de su raza que se ocuparan del asunto, pero éste sólo había sido un luchador eterno normal. Maldita se arrugió el más grande de los guerreros con cuernos ensangrentados. Dejamos escapar a un peleador eterno de otra raza. Los guerreros miraron a su capitán. ¿Qué debemos hacer, capitán? ¿Ahora qué? La figura corpulenta garuño. Informamos lo que sucedió, por supuesto. A menos que quieras morir. Las estrellas brillaban en el cielo, atenuadas por la bruma sangrienta que se cernía sobre la tierra. Montañas, arroyos y bosques cubrían la tierra. Cuando Luofen finalmente se sintió seguro de que había evadido a los trescientos guerreros, se detuvo y miró a su alrededor. Un mundo tan grande, dijo. Ya he volado seis mil millones de millas y no me he encontrado con ninguna otra forma de vida. Esta raza sólo debe tener una pequeña cantidad de criaturas, pero todas son increíblemente poderosas. Se sentó con las piernas cruzadas. Sin teletransportación y sin transporte del país de Dios, pensó. Lo que significa que no puedo escapar de aquí. Todo lo que puedo hacer es esperar a que esta raza me mate como un cordero esperando el matalero. Luofen verificó sus coordenadas y descubrió que, extrañamente, este cielo y la tierra estaban en el fondo del océano nueve lejanías. Estoy en el centro de Nain Remoteness Sousen, murmuró para sí mismo. Según mis coordenadas, todavía está dentro del espacio nueve lejanías. Aunque no puedo teletransportarme, mi cuerpo mosa podría usar su dominio de técnica de talento para entrar, pensó. Mientras el cuerpo de mosa no sea cazado también, debería poder llegar aquí sin ningún problema. Esperaré aquí primero, dijo. El cuerpo de mosa ha estado flotando durante tanto tiempo en su acercamiento al árbol del mundo, y es sólo un mes antes de que llegue a la etapa final de la misión. Luofen reflexionó sobre la situación por un tiempo y concluyó que lo que sucedió a su alrededor ya estaba fuera de su control, mientras que confiaba en que el cuerpo de mosa podría obtener una ramita y una hoja del árbol del mundo esta vez. No puedo rendirme ahora, decidió. Además, el escape no está garantizado, incluso si el cuerpo de mosa entrara ahora. Primero necesito ponerme en contacto con mi maestro. Justo cuando Luofen se conectó con Primal Key or City Leader a través del universo virtual, los miembros de la raza indígena se comunicaban entre sí a través del mundo virtual que habían establecido en Nain Remoteness Space, en un opulento palacio en una antigua ciudad en el centro del espacio nueve remotas, un corpulento caballero del universo con armadura negra rugió con furia. ¿Un invasor extranjero? Ni siquiera puedes atrapar a un luchador eterno de otra raza. Seguidme, hijos míos. Sí, general. El corpulento caballero del universo condujo a un equipo de élite de diez guerreros a volar desde la ciudad. Mamatuo, dijo una voz dentro de la cabeza del caballero del universo. Su cuerpo piadoso tembló antes de detenerse, y los guerreros detrás de él lo siguieron. General dijeron los guerreros, confundidos. Era el príncipe, dijo el corpulento caballero del universo con voz profunda. Príncipe, los diez guerreros de élite a nivel de capitán se iniciaron. Rápidamente comenzaron a arrastrarse, junto con su general, ya que en la distancia, decenas de criaturas salieron volando del palacio más imponente de la antigua ciudad. Tres de ellos eran increíblemente poderosos. Llegaron al grupo en poco tiempo. Su alteza, dijo el general de nivel de caballero del universo, inclinándose para mostrar respeto. Su alteza, repitieron los diez guerreros detrás de él mientras se arrodillaban. El líder de las criaturas que acababan de llegar tenía un hermoso rostro cubierto de grabados rojos. Llevaba una hermosa armadura de oro y rojo, que emanaba una poderosa onda que sólo podía provenir de un verdadero tesoro. Él era el príncipe y se distinguía de todos los demás de su raza. Parecía como si fuera de una raza completamente diferente. General Mamatuo, dijo el príncipe con voz justa. Me acabo de enterar de que un equipo bajo tu mando encontró un invasor extranjero. ¿Es sólo un luchador eterno, pero logró escapar de tu equipo? Sí, su alteza, respondió respetuosamente el corpulento general. Interesante, continuó el príncipe. Un luchador eterno con tal poder. Escuché que de los herederos de la escuela del dios ancestral, algunos luchadores eternos son poderosos. Yo también soy inmortal. ¿Quién es mejor? Me pregunto. ¿El hoyo? Tiene un poder invencible, su alteza, respondió el general Mamatuo. Ese invasor no es tu rival. No podemos subestimar a otras razas, dijo el príncipe. Lidera el camino. Vayamos a cazar a este peleador eterno de otra raza. Un... El corpulento general estaba aturdido. ¿Tienes miedo de que pueda correr peligro? Preguntó el príncipe. No, eso no es lo que quise decir. Su alteza, respondió el general. Ump, todos mis 107 hermanos todavía están vivos, dijo el príncipe con confianza. ¿Qué tan peligroso puede ser? Vamos, sí, su alteza, dijo el general, sin más remedio que seguir las órdenes. So, los grandes seres partieron para cazar a este luchador eterno junto a su príncipe. Capítulo 980, 9 Maestros de la Lejanía. En el vértice de Thunder Island en el universo virtual, fuera del palacio rodeado de niebla, apareció Luofen. Las cosas están fuera de mi control, dijo Luofen, de pie frente al palacio y reflexionando sobre lo que había sucedido. Si no puedo salir, me quitarán mis tesoros. Será difícil recuperarlos. Luofen, dijo una voz. Luofen estaba aturdido y volvió la cabeza. Vio a alguien con una capa dorada de pie junto al acantilaro. Era el líder de la ciudad del caos primordial, que estaba mirando a Thunder Island debajo de él. Luofen caminó hacia él y lo saludó. Maestro, el líder de la ciudad del caos primordial vislumbró a Luofen y sonrió. Viniste aquí para verme, pero estás deambulando por la puerta. Antes me dijiste que ibas a Nine Remote en S-Space para encontrar las ramitas y hojas de World Trees para criar tu tercer cuerpo. ¿Qué sucedió? ¿Algo salió mal? Luofen respondió respetuosamente. He estado siguiendo mi plan con los árboles del mundo y espero poder conseguir algunos. Sin embargo, algo le sucedió a mi cuerpo terrestre original. MMM. El líder de la ciudad del caos primordial miró a Luofen. Mi cuerpo terrestre original estaba escondido en Rock Island, el lugar más seguro en Nine Remote en S-Space, pero no esperaba que llegara otro grupo de herederos. Uno de ellos fue Bark Mirror Emperor. Es famoso por sus habilidades de rastreo, y así fue como me encontró. Está celoso de mis verdaderos tesoros y me ataco. Emperador del Espejo de Corteza, el líder de la ciudad del caos primordial se sorprendió. ¿Cómo escapaste si te ataco? ¿Has perdido tus verdaderos tesoros por él? No. Luofen negó con la cabeza. I got away. Te escapaste. El líder de la ciudad del caos primordial estaba desconcertado. Aunque solo es un luchador eterno, puede rivalizar con un caballero del universo, especialmente con su técnica de talento. Tengo otro verdadero tesoro para proteger mi alma, dijo Luofen. Otro verdadero tesoro. El líder de la ciudad del caos primordial frunció el ceño. Podía inferir de las batallas pasadas de Luofen que el arma de fuerza espiritual de Luofen era un verdadero tesoro, pero no esperaba que tuviera un tercer tesoro verdadero que pudiera proteger su alma. Luofen, dijo, ¿cuántos tesoros verdaderos tienes ahora? Luofen estaba un poco avergonzado. Tres. Sibuwin, arma de fuerza espiritual y un verdadero tesoro para proteger mi alma. Solo tres. Solo tres, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. Solo tenía un verdadero tesoro cuando era un señor del sector. Considérate afortunado. Luofen estaba un poco perturbado. ¿Qué pasaría si el maestro líder de Primal Chaos City le preguntara dónde había obtenido los otros dos tesoros verdaderos? Incluso si tienes un verdadero tesoro para proteger tu alma, Bark Mirror Emperor tiene el poder de un caballero del universo y no te dejará ir tan fácilmente, dijo Primal Chaos City líder. Luofen se sintió aliviado de que su maestro no le preguntara de dónde habían venido los dos verdaderos tesoros. De lo contrario, tendría que mentir. Después de todo, la Torre Estelar era el mayor secreto. Los verdaderos tesoros como Star Map y Sibuwin fueron despreciados por muchos maestros del universo, quienes se los entregaron a los grandes seres de sus propias razas. Los maestros del universo deseaban verdaderos tesoros como el Palacio del Lobo Celestial, y los maestros del universo ansiaban verdaderos tesoros como el río Toussaint-Treasure. En cuanto a los de primer nivel, como el mapa estelar, enviarían a las razas del universo a un frenesí. Incluso los seres más poderosos del universo los anhelaban, al igual que el lago Aurora de cinco colores, que protegía al mayor poder del universo. Luofen sabía que el secreto de la Torre Estelar no podía exponerse antes de que pudiera controlarlo por completo. De lo contrario, no importa cuántas personas estuvieran de su lado, no podría detener el loco deseo de los otros grandes seres. Teóricamente, no me habría escapado, dijo Luofen. Sin embargo, me estaba persiguiendo en el espacio de las nueve lejanías. Encontré el remolino de las nueve lejanías y pensé que sería difícil recuperar los verdaderos tesoros si caían en manos de Bark Mirror Emperor. Aunque el remolino de las nueve lejanías es famoso por ser peligroso, pensé que no moriría instantáneamente, al menos. Así que me sumergí en el remolino. Él se detuvo por un momento. Nine Remote Ness Whirlpool era algo parecido a un agujero de gusano. Me fui a otro mundo. Allí vive un grupo de organismos especiales, todos altos y rojos con cuernos ensangrentados. Hay cientos de luchadores eternos de otra raza que protegen el punto de entrada. Afortunadamente, logré escapar. Creo que vendrán más seres geniales detrás de mí, y no puedo teletransportarme ni lanzar God Country Transportation en ese mundo. Lo único que puedo hacer es detenerme. El cielo y la tierra son enormes, así que podría evitar ser detectado por un tiempo. El líder de la ciudad del caos primordial asintió suavemente con la cabeza. Usted hizo lo correcto. Bark Mirror Emperor proviene de la alianza del territorio del norte, y su comportamiento ha sido tiránico. No recuperarás tus pertenencias si se las pierdes. Luofen comenzó a sudar. La perla de la torre estaba conectada a las cosas más vitales. Aunque era poco probable que Bark Mirror Emperor reconociera eso, la torre estelar reconocería a alguien como su maestro sólo después de que la perla de la torre se fusionara con el alma de esa criatura. Por lo que tenía que ser protegida a toda costa. Luofen miró al líder de la ciudad del caos primordial. ¿Qué debería hacer ahora? Jaja. Estás pidiendo un favor ahora dijo el líder de la ciudad del caos primordial, con una sonrisa en su rostro. Nunca he estado en la región secreta del dios ancestral, y sé poco al respecto, pero conozco a algunos de los seres más aterradores en las regiones secretas del dios ancestral que pueden vagar el universo. ¿Cuáles son las coordenadas del universo de esta tierra extraña? Por debajo del océano nueve lejanías, dijo Luofen. MMM. El líder de la ciudad del caos primordial asintió. Entonces lo he adivinado correctamente. Sólo puedo sentir el recuerdo que dejaste allí, y ese reino está interfiriendo. Hay sólo unos pocos seres en el universo que son capaces de hacer eso. Luofen se sorprendió. Ese era el objeto salvador que le había dado su maestro, y se utilizó para pedir ayuda a su maestro en un momento crucial. Nunca he estado en Nine Remoteness Space, pero sé que el maestro de Nine Remoteness Space se llama Nine Remoteness Master, dijo el líder de Primal Chaos City. El cielo y la tierra en la que estás actualmente es su hogar. Nueve lejanía. Maestro. Luofen parpadeo. Así es. Es un maestro del universo. Por supuesto, no debes compararlo con Master of Skywolf. Nine Remoteness Master es al menos tan poderoso como yo. Luofen se sorprendió. Al menos tan poderoso como su maestro. El líder de la ciudad del caos primordial tenía tres cuerpos, y todos eran increíblemente poderosos. Pensar que Nine Remoteness Master era igual a su maestro. Nine Remoteness Master puede vagar por el universo, y casi nadie es mejor. El líder de la ciudad del caos primordial continuó, incluso la escuela de Dios ancestral lo trata con respeto, y los tres dioses ancestrales son amigos de él. Nine Remoteness Master se ocupa de las cosas que ellos y los dioses bestias encuentran complicadas. Luofen escuchó con atención. Él es poderoso, dijo el líder de la ciudad del caos primordial, especialmente en Nine Remoteness Space, su hogar. Allí, es invencible y nadie en el universo puede derrotarlo. Luofen abrió mucho los ojos. No había necesidad de que su maestro le mintiera. Todo el mundo decía que Primal Chaos City líder era imbatible en el universo primigenio. Pocos sabían que Nine Remoteness Master también era invencible mientras estaba en Nine Remoteness Space. En Nine Remoteness Space, puede realizar todo su potencial, explicó el líder de Primal Chaos City. El árbol del mundo más poderoso, y algunos otros seres que tienen el poder de los maestros del universo, mientras vivan en el espacio 9 lejanías, todos sirven al maestro de las 9 lejanías. Es por eso que otros seres supremos del universo se resisten a ir allí. Están en desventaja en Nine Remoteness Space. Tampoco quiero ir a ese lugar. Los luchadores eternos y los caballeros del universo están dispuestos a aventurarse allí para tener la oportunidad de adquirir algunos objetos de valor, pero los verdaderos maestros del universo no. Nine Remoteness Master es siempre despiadado. Es difícil para él matar a un maestro del universo en otros lugares, pero en su Nine Remoteness Space, es fácil para él hacerlo. Luofen estaba asombrado. Nunca había esperado que un ser tan supremo estuviera escondido en el espacio 9 lejanías. Los herederos a lo largo de la historia sólo conocían hechos básicos de ese reino. No eran lo suficientemente fuertes para hacer que este ser supremo se mostrara. «Es invencible», dijo Luofen, pensando en su destino. «El maestro es invencible en el universo primordial, y el maestro de 9 lejanías es invencible en el espacio de 9 lejanías. ¿Puedo ser como ellos, invencible en el universo, algún día en el futuro?» Sólo eran invencibles en ciertos lugares, pero era un pensamiento tentador. Mientras colocaran uno de sus cuerpos en ese lugar, eran inmortales. El líder de la ciudad del caos primordial no respondió, pero dijo, «Nine Remoteness Master es mi igual, y hemos cooperado varias veces. Además, me debe un favor, os y yo a favor», dijo Luofen. «Si realmente te encuentras en peligro y no puedes escapar», dijo el líder de la ciudad del caos primordial, mirando a Luofen, grita, «Espacio 9 remotas, soy un discípulo del caos». «Nine Remoteness Master controla completamente el Nine, Remoteness Space. Nada de lo que allí sucede se le puede ocultar. Él lo sabrá cuando grites. No importa en qué tipo de peligro estés, él se asegurará de que estés a salvo». Luofen lo entendió. «Sólo les pido que no cobren ese favor si no es necesario», dijo el líder de Primal Keyos City. «Hágalo solo si literalmente no hay nada más que pueda hacer». Luofen se conmovió y asintió, «Entiendo. Devolver un favor no fue un asunto fácil. Un ser supremo como Nine Remoteness Master debiendo un favor. Esto era tan raro que era digno de un verdadero tesoro. Si gritas, puedes pedirle que haga algo por ti», dijo el líder de la ciudad del caos primordial. «Por ejemplo, puedes decirle que quieres las hojas y ramitas de ese árbol del mundo de nivel señor del sector. Dirá que sí a este tipo de solicitud. Pero recuerde, ese favor no será fácil de devolver. Entiendo». Luofen asintió solemnemente. Todavía tenía el cuerpo de Mosa, lo que al menos le dio una pequeña posibilidad de escapar. No cobraría el favor a menos que estuviera en un callejón sin salida. El líder de la ciudad del caos primordial sonrió y dijo, «Ve, sí profesor». Luofen saludó al líder y desapareció. Capítulo 981, celebración. En un mundo impregnado de niebla rojo sangre, no esperaba que todo el espacio de las nueve lejanías perteneciera al maestro de las nueve lejanías», pensó Luofen, escondido en la hierba. «Nine Remoteness Master es invencible aquí. ¿Es porque este entorno especial ayuda con su amplificación?» Luofen reflexionó sobre las posibilidades. Todo esto estaba mucho más allá de su comprensión. «Mmm», murmuró. «¿Por qué me buscan?» Luofen se conectó a World of Lory con su mente. En la plaza al aire libre de World of Lory, todos los herederos miraron a Luofen, que acababa de aparecer. «Mira, es Blade River Emperor». «Apareció Blade River Emperor. Es increíble. Es difícil matarlo con su técnica de clonación de talentos». Luofen se sintió un poco incómodo al ser visto así. «¿Por qué todos me miran? Estos herederos eran todos talentos incomparables, y sus 620.000 batallas eran cosas del pasado. Había entrado en el mundo de la gloria muchas veces antes, pero sólo una pequeña parte de los herederos lo notaron en ese momento. Ahora, todos lo miraban como si fuera un tesoro a reclamar». «Blaid River». Chamán Emperor gritó desde una esquina. Luofen caminó hacia él, atrayendo la atención en todos los lugares por los que caminaba. Todos los herederos hablaban en voz baja mientras lo miraban. Estaba aún más perplejo. «Blaid River Emperor, todavía tienes tu verdadero tesoro». «Las alas una voz» gritó. Luofen miró a los herederos de otras razas. Muchos le sonreían y le gritaban. Eran de la Alianza del Territorio del Norte, y sus rostros, cubiertos de cutículas, disgustaban a Luofen. Luofen se sentó a la mesa con el emperador Chamán, el emperador Lily y el emperador Thousand Rain, todos los cuales eran sus aliados más cercanos entre los herederos de la Alianza Hon. «¿Qué está pasando?» preguntó. Chamán Emperor bloqueó el sonido a su alrededor y comenzó a susurrar. «Blaid River, escuché que fuiste perseguido por Bark Mirror Emperor y quedaste atrapado en Nine Remote en Eswirlpool. ¿Es eso cierto?» Luofen se sorprendió. Solo había estado atrapado allí por un corto tiempo. La noticia se había extendido rápidamente. «¿Por lo que es cierto?» preguntó el emperador de las Mil Lluvia, adivinando la verdad por la expresión en el rostro de Luofen. Luofen asintió. «Sí, no había necesidad de ocultar la verdad si todos ya lo sabían. ¿Estás realmente atrapado en el remolino de las nueve distancias?» Thousand Rain Emperor continuó. «Ese lugar. Es poco probable que incluso un caballero del universo sobreviva allí. El emperador Lily y el emperador Chamán, que estaban sentados a su lado, miraron preocupados a Luofen. Chamán Emperor agregó, «Dicen que fuiste cazado y que tu verdadero tesoro, el conjunto de alas, quedó en ese lugar peligroso. ¿Dónde escucharon esto, chicos?» Luofen no pudo evitar preguntar. «¿Los herederos están hablando de eso en la plaza?» respondió el emperador Chamán, y después de un rato, todos lo sabían. «Escuché que fue perseguido por Bark Mirror Emperor y que recurrió a sumergirse en el remolino de las nueve lejanías. ¿Realmente moriste en el remolino de las nueve lejanías?» preguntó el emperador Lily. «Muchos herederos supusieron que Luofen ya había muerto una vez y se había resucitado usando su técnica de clon, dejando su verdadero tesoro abandonado allí». Luofen negó con la cabeza. «Estaba atrapado en el remolino de las nueve lejanías, pero no morí de inmediato. Entré sin querer a un mundo peligroso, y todavía estoy allí, luchando por sobrevivir. Parece que ustedes lo supieron inmediatamente después de que me atrapara». Se corrió la voz bastante rápido. «Debía haber sido Hircrona y Tobark Mirror en pero los sus compinches quienes habían difundido la noticia. ¿A dónde condujo el remolino de las nueve lejanías?» preguntó el emperador Chamán. «¿Qué tan peligroso es?» preguntó el emperador Lily. «El emperador Mil Lluvia solo miró a Luofen. Esta fue información clasificada. Los secretos sobre este lugar se consideraron una inteligencia invaluable que no debería ser filtrada. Solo se hizo pública la información sobre lugares que los herederos pudieran descubrir fácilmente. Es peligroso», dijo Luofen. «Muy peligroso». Luofen resumió al caballero del universo con cuernos ensangrentados que había perseguido al emperador Bark Mirror. «No puedo teletransportarme ni usar el transporte de God Country allí», dijo en voz baja. «Además, hay hordas de grandes seres. Todavía estoy luchando. Lo más probable es que no lo consiga. Sin teletransportación y sin transporte del país de Dios. El emperador Chamán, el emperador Lily y el emperador Mil Lluvia estaban estupefactos. ¿No es ese un mundo de tesoros sellados?» Chamán emperor dijo. Luofen suspiró. «No había salida. Incluso él no murió. Sería trágico que un gran ser quedara atrapado en un mundo alternativo por una eternidad. No puedo hablar con ustedes por mucho tiempo. Necesito correr por mi vida». Y con eso, Luofen desapareció. El emperador Chamán, el emperador Lily y el emperador de las Mil Lluvia memorizaron el secreto del remolino de las Nueve Lejanías. Esta no era una inteligencia ordinaria. Luofen no les habría dicho si no estuviera cerca de ellos. Mientras Luofen corría por ese mundo, tratando de huir de las criaturas lo más rápido posible. Todos hablaban de él en el mundo de gloria. Cuando Bark Mirror Emperor llegó a la plaza al aire libre, lo miraron como habían mirado a Luofen. Inmediatamente, los herederos comenzaron a acercarse a él y a hacerle preguntas. «Bark Mirror Emperor». «Es Bark Mirror Emperor». «Bark Mirror Emperor». «Escuché que persiguiste al Blade River Emperor, y quedó atrapado en Nine Remoteness Whirlpool». «¿Es eso cierto?» «Ump». «Bark Mirror Emperor» resopló. Sin decir nada, caminó hacia el lugar donde se reunían los herederos de la Alianza del Territorio del Norte. Había planeado aventurarse en Nine Remoteness Space después de no poder llevarse los verdaderos tesoros de Blade River Emperor. Pero había recibido un correo electrónico de sus amigos de repente y se dio cuenta de que la noticia de él persiguiendo Blade River Emperor se había extendido por el mundo de gloria. «Maldita sea», dijo Bark Mirror Emperor. «Está aquí Crow Knight o esos otros cinco bastardos. Pero esos cinco no tienen las agallas para hacer eso. Debe ser Gil Crow Knight quien les está contando a todos la noticia. Sin embargo, no es estúpido», pensó Bark Mirror Emperor. «Blade River Emperor» «Poseer un verdadero tesoro de alma es nueva información. Es lo suficientemente inteligente como para no difundir esa información». Bark Mirror Emperor se sentó con el grupo de herederos de la Alianza del Territorio del Norte. Miró a los herederos a su alrededor. «Sé que todo el mundo siente curiosidad por esto», dijo Bark Mirror Emperor. Él sonrió con suficiencia. «No tengo idea de quién difundió esta noticia, pero, es verdad. El emperador de Blade River de hecho se zambulló en el remolino de las nueve lejanías después de que corrí tras él. Jaja. Incluso a los caballeros del universo les resulta difícil sobrevivir en el remolino de las nueve lejanías. Aunque Blade River Emperor tiene una técnica de clonación, sus verdaderos tesoros se perderán allí». Bark Mirror Emperor fue lo suficientemente valiente como para admitir todo sin ser cuestionado. Seis días después, en la isla de Bawinia se asentaron palacios de todo tipo. «Hon», una fuerza repentina y poderosa de la ley de origen sacudió la isla Bawinia. Muchos herederos en la isla Bawinia se reunieron y miraron el centro de la energía de la ley de origen, el palacio del verdadero emperador Yan. Un remolino de cinco colores apareció sobre el palacio. Oro, madera, agua, fuego y tierra, las cinco fuerzas de la ley se fusionaron y dieron lugar a una energía de ley de origen más noble y vigorosa, que era el centro del remolino de cinco colores. Después de eso, se volvió hueco como un portal místico que se conecta a la tierra de origen. Una inmensa energía divina entró en el palacio del verdadero emperador Yan. Todas las figuras volaron en el cielo sobre la isla Bawinia, observando la escena, emocionadas y envidiosas. ¿Quién hizo su gran avance? Ley espacial. ¿Quién comprendió completamente la ley espacial y se convirtió en un caballero del universo? Más de cien millones de herederos estaban atrapados en ese paso, deseando que ese día llegara para ellos. ¿De quién es ese palacio? No lo sé. Yo tampoco. ¿Quién se convirtió en un caballero del universo? No lo sé. Solo unos pocos herederos lo sabían. Incluso la mayoría de los miembros de la Alianza Hon no tenían idea. Fue Chamán Emperor quien dijo, ese palacio está justo al lado del Blade River Emperor. Ese es el otro heredero de nuestra raza humana. La última vez vinieron dos herederos. Uno es Blade River Emperor, el otro es el verdadero Emperador Yan. ¿Verdadero Emperador Yan? ¿El verdadero Emperador Yan se convirtió en un caballero del universo? Muchos herederos dentro de la Alianza Hon estaban asombrados. El verdadero Emperador Yan se ha quedado atascado en el último paso para siempre. Ahora que finalmente hizo su gran avance, debemos visitarlo y felicitarlo. No necesitas apresurarte. Es un momento crucial para Truyan Emperor. Seguramente ahora está absorbiendo el poder divino. No puede perder el tiempo. En el camino de convertirse en un gran ser, los tres hitos más importantes fueron convertirse en un luchador eterno, convertirse en un caballero del universo y convertirse en un maestro del universo. En esos momentos cruciales, llegaría la ley, de origen del universo, especialmente la primera vez que un cuerpo ordinario se convirtió en un cuerpo piadoso. Podría absorber tanto poder divino como quisiera. Cuando alguien se convertía en un caballero del universo o un maestro del universo, no podía absorber tanto poder divino, pero era considerablemente más de lo habitual. Cuando llegó la ley de origen, se conectó al océano de la ley y la energía se pudo absorber sin límites. Desafortunadamente, la ley de origen sólo permanecería por un tiempo y desaparecería después, razón por la cual sólo había una ventana corta para absorber el poder divino. Después de un momento, toda la onda se disipó, y algunos de los herederos e incluso los caballeros del universo fueron a visitar al verdadero emperador Yan. ZH y ya. La puerta se abrió. Trujan Naid miró hacia afuera con una gran sonrisa. Jaja, adelante. Felicitaciones, verdadero emperador Yan. No, disculpe, verdadero caballero Yan. Felicitaciones, Trujan, eres oficialmente un caballero del universo. A diferencia de Luofen, Trujan emperor tenía muchos más amigos, y muchos caballeros del universo estaban cerca del Trujan emperor. Finalmente, después de tanto tiempo, soy un caballero del universo, dijo Trujan Naid, asintiendo. Ya no parecía apático. En cambio, parecía vigoroso. ¿Cuánto poder divino absorbiste? Hice todo lo posible para absorber todo lo que pude en este momento, dijo Trujan Naid. Mi cuerpo piadoso mejoró en un 92%. ¿No al 100%? Los humanos tenemos cuerpos más pequeños y no tenemos mucho poder imperecedero. Deberías haber aprovechado la oportunidad y mejorar al 100%. Cuanto más grande era un cuerpo, más difícil era mejorarlo al 100%. En el caso de los enormes árboles del mundo, si se convirtieran en caballeros del universo, podrían adquirir más poder divino que el emperador Yan verdadero en un corto periodo de tiempo, pero en comparación con sus tamaños, no era nada. Necesitarían cultivarse durante mucho tiempo después de eso. Los verdaderos genes de Yan Naid evolucionaron 10 veces antes. Después de convertirse en un caballero del universo, el límite de su cuerpo divino es mayor. Almacenar el 92% es suficiente. Trujan Naid estaba hablando con otros grandes seres, pero también estaba confundido al notar que su discípulo Luofen no había venido a felicitarlo por convertirse en un caballero del universo. Capítulo 982. Verdadero caballero Yan. En el palacio de Trujan, todos los demás grandes seres eran cálidos y alegres. Siempre fue para estar en buenos términos con un caballero del universo. Y los otros caballeros del universo en la Alianza John eran bastante cercanos con Trujan. ¿Por qué? Porque no todos los caballeros del universo eran iguales. Aquellos que habían evolucionado de emperadores pináculo eran completamente diferentes de los caballeros del universo que habían evolucionado de emperadores invencibles. Había dos tipos de emperadores invencibles. Silver Eye representó el primer tipo. Tenía un alto nivel de vida. Por lo tanto, le resultó fácil convertirse en un emperador invencible. El verdadero emperador Yan representó el segundo tipo. Estaba en un nivel promedio dentro de su raza y luchó por mejorar sus genes. Fueron bendecidos si pudieran mejorarlo diez veces. Cuán difícil fue para ellos convertirse en emperadores invencibles. Primero tenían que sobrevivir a los caballeros del universo. Este camino requirió algunas habilidades especiales distintivas. Ambos tenían un gran poder de combate después de convertirse en caballeros del universo. Un guerrero del primer tipo tenía un gran cuerpo piadoso después de convertirse en un caballero del universo. En cuanto al segundo tipo, si uno pudiera sobrevivir a los ataques de los caballeros del universo cuando sólo eran un luchador eterno, ¿qué tan poderosos serían después de convertirse en un caballero del universo? Finalmente, todos los invitados se fueron excepto Butan Knight. Butan Knight y Trujan Knight habían sido amigos cercanos durante mucho tiempo, incluso permanecieron cercanos después de que Butan Knight se convirtió en un caballero del universo. Butan, dijo Trujan Knight, ¿sabes qué está pasando con Blade River Emperor? Vine aquí con él y aceptamos nuestra herencia juntos al principio. Pero después de eso, comencé a vivir en reclusión y no he escuchado nada sobre él. ¿Sabes algo? Se había convertido en un caballero del universo, pero Luofen no había venido a felicitarlo. Él sabía que algo estaba mal. Butan Knight tenía una voz firme. ¿No sabes nada de lo que ha pasado desde entonces? Entonces realmente te has perdido mucho. Blade River Emperor se robó el trueno de todos al aceptar todas las invitaciones de batalla que le enviaron los herederos de esta isla. Butan Knight comenzó a elaborar, desde las 620.000 batallas de Luofen hasta el intento de asesinato, y lo que había sucedido recientemente en Nine Remote en S. Space. El verdadero emperador Jan estaba radiante al principio, pero a medida que avanzaba la historia, su rostro adquirió una expresión espantosa. Especialmente cuando escuchó como Luofen casi había sido asesinado y ahora estaba atrapado en un callejón sin salida debido a Bark Mirror Emperor. Dicen que Blade River Emperor es Luofen, dijo Butan Knight, sonriendo a Trujan. Es Blade River Emperor realmente tu discípulo. No tienes que preocuparte por eso. Trujan dijo. Ja ja. Butan Knight asintió con una sonrisa. Necesito pedirte un favor, dijo Trujan. Solo di la palabra, respondió Butan Knight. Realmente valoraba mucho a Trujan. Por un lado, habían sido confidentes antes. Además, creía que Trujan tenía un futuro brillante por delante. Dados los talentos de los humanos, cada emperador invencible que podía hacer un gran avance y convertirse en un caballero del universo era extraordinario. Necesito información sobre los lugares peligrosos en la región secreta del dios ancestral, dijo Trujan. Especialmente el espacio 9 lejanías. ¿Quieres ir allí? Respondió Butan Knight. ¿Estás bromeando? La fiereza brilló a través de los ojos de Trujan. ¿Cómo no podría ir? Ja ja. El feroz Trujan. Butan asintió con la cabeza. Ya te he enviado toda la información a través del universo virtual. Trujan sonrió. He estado en Primal Keyos City durante cientos de millones de años. Me pregunto si alguien se acuerda de mí. Después de sólo medio día, después de que Trujan estuvo en su palacio, preparándose pacientemente, mi viejo amigo, dijo, tal vez te sientas realmente sólo después de cientos de millones de años sin ser utilizado. De repente, apareció un bastón negro en las manos de Trujan, y había dos aros dorados en cada extremo del bastón. El bastón parecía una simple antigüedad, que era un tesoro que Trujan había obtenido cuando se aventuró en el universo hace mucho tiempo. Había permanecido a su lado durante innumerables aventuras, y su poder asesino lo había convertido en un emperador invencible. Mi discípulo me trata como a su familia, dijo. No podría haberme convertido en un caballero del universo sin él. Este emperador Bark Mirror se atrevió a intimidar a mi discípulo. Como tal, ¿cómo puedo perdonarlo? Una forma de vida especial, hábil en el ataque del alma y la inspección. Trujan de repente se volvió agresivo. En el pasado, había vagado por el universo, matando a innumerables luchadores para convertirse en un emperador invencible. Había vivido en reclusión durante tanto tiempo que muchos de los eternos de su generación habían muerto. He creado tres técnicas culminantes durante los últimos cientos de millones de años. Ahora que soy un caballero del universo, primero los probaré contigo. La locura llenó los ojos del emperador Jan Verdalero. Había provocado antes a los caballeros del universo y había sobrevivido. Nació para ser imprudente. Su disposición se volvió salvaje. Después de una eternidad en Primal Chaos City, el verdadero Trujan estaba de regreso. So, Trujan salió volando de su palacio y se teletransportó al portal de primavera frente al palacio del dios bestia guardián y entró en la región secreta. Un caballero del universo podría teletransportarse a más de mil años luz. En menos de medio día, Trujan llegó a Rock Island en Nine Remote in S Space. Esperaré aquí. Trujan se sentó en la cima de una montaña con las piernas cruzadas. Según la información que me dio Butan, los herederos que se aventuren aquí a menudo regresan a Rock Island y descansan. Entonces, cuando Barken y Rorenpero regrese, Trujan cerró los ojos. Era como un tigre, relajado pero listo para atacar y matar en cualquier momento. Bajo Rock Island y en el fondo de Nine Remote en Sousen, en otro mundo, Luofen huyó atropelladamente, haciendo todo lo posible para mantenerse por delante del ejército moviéndose lo más rápido posible. Estoy, estoy, estoy. Tres sombras brillaron en el cielo y se detuvieron. Eran el príncipe noble y sus dos caballeros del universo. Ambos caballeros del universo tenían la piel roja y los cuernos ensangrentados. La frialdad brilló en los ojos del príncipe. Todavía no hemos encontrado a este invasor extranjero, incluso después de todo este tiempo. Su Alteza, dijo el larguirucho caballero del universo, nuestro mundo de nueve lejanías es enorme, y ese intruso debe estar constantemente huyendo de nosotros. Quizás ya esté lejos. Podría llevar algún tiempo encontrarlo. A veces, ¿cuánto tiempo? El príncipe frunció el ceño. Daré una orden ahora. En mi territorio, cada ciudad designará a la mitad de sus soldados para buscar al intruso de otra raza. Cada uno de ellos se conectará al mundo virtual, y si alguien lo encuentra, me alertarán de inmediato. Y todos los soldados deben permanecer conectados al mundo virtual con sus mentes. Estar desconectado significa la muerte a manos de ese intruso. Cada príncipe estaba a cargo de un territorio y eran los únicos líderes de sus territorios respectivamente. El príncipe dio una orden a todos los ejércitos bajos sumando a través del mundo virtual. Un gran número de guerreros eternos y guerreros de nivel señor del sector acudieron en masa al cielo y volaron en diferentes direcciones. Cada uno de los guerreros era responsable de un área. Buscar. 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 Con rapidez. Vamos. Busca al intruso eterno. Las criaturas en Nain Remoteness World eran especiales, ya que todas tenían cuerpos rojos y cuernos ensangrentados. Eran formas de vida poderosas con grandes talentos. Al igual que las bestias de cuernos dorados, se convirtieron automáticamente en señores del sector a medida que maduraban. Sin embargo, su nivel de vida era el mismo que el de los humanos, ya que no tenían técnicas de talento. Dado que todos podían convertirse en señores del sector cuando se convirtieran en adultos, los señores del sector eran comunes en las ciudades, pero en comparación con los humanos, la raza tenía una población muy pequeña. Aullido. Aullido. Todos los guerreros indígenas aullaban de entusiasmo. Se distribuyeron por todo el cielo. Algunos de ellos utilizaron la proyección mundial, algunos utilizaron el dominio de la ley y algunos incluso utilizaron la inspección del poder imperecedero. En resumen, estaban intentando todo lo que se les ocurría para buscar a Luofen. Nain Remoteness World no era muy grande, sin embargo, Luofen no había visto ni a un solo miembro de la raza. Después de más de diez días huyendo, Luofen finalmente se encontró con el primer buscador. Mientras se escondía debajo de un lago, Luofen miró hacia arriba y vio una sombra ensangrentada volando rápidamente por el cielo. Al mismo tiempo, un poder imperecedero barrió el lago. Luofen se escondió con el microdetector, miró hacia arriba y pensó, ump, ¿crees que puedes encontrarme con tan simple inspección de poder eterno? No mientras tenga el microdetector más avanzado que pueda pagar. Sin embargo, cuando el poder imperecedero pasó sobre Luofen, de repente se detuvo. No, me han encontrado. Luofen se dio cuenta de inmediato. ¿Cómo podrían encontrarme? La sombra sangrienta en el cielo giró bruscamente, miró hacia abajo y se emocionó. Intruso gimió. So, Luofen no tuvo el lujo de reflexionar sobre cómo lo habían encontrado. Voló fuera del agua, agitó sus alas y se disparó por el cielo como un rayo de luz plateada. Intruso. Encontré al intruso. El guerrero eterno gritó mientras volaba detrás de Luofen, pero se estaba quedando cada vez más atrás. Inmediatamente lo informó a través de su mundo virtual. Jaja. Lo encontré. Este intruso pensó que no podía encontrarlo solo porque usó un detector. Jaja. En nuestro mundo de las nueve lejanías, mi poder eterno se combina con las energías del mundo de las nueve lejanías, y puedo distinguir todas las criaturas fuera de mi raza. Incluso los caballeros del universo no pueden escapar de nosotros una vez que están aquí. So, so, so. Luofen fue terriblemente rápido, y pronto voló fuera de la vista del guerrero eterno. ¿Cómo podrían haberme encontrado? Luofen estaba desconcertado mientras volaba. Incluso los emperadores invencibles no pueden encontrarme cuando enciendo mi detector. Bark Mirror Emperor me encontró debido a sus extraordinarias habilidades de inspección, pero esta era solo una criatura inmortal ordinaria de esta raza indígena. ¿Cómo me encontró? Estoy en problemas. Un gran problema. Luofen sabía que la paz ya no era una opción. De hecho, en ese momento, el príncipe corrió hacia el área con sus dos caballeros del universo en el momento en que recibió la noticia, y organizó a algunos guerreros eternos y caballeros del universo para detener a Luofen. Capítulo 983. Cerco y represión. En el territorio que controlaba el príncipe, los guerreros eternos y los guerreros señores del sector se distribuyeron por todas partes, buscando a Luofen. Como resultado, a pesar de que el príncipe les había ordenado rodear y reprimir a Luofen, todos los guerreros tardarían mucho en reunirse y llegar. Tengo que salir de aquí pensó Luofen. El ejército podría estar esparcido por muchos lugares. Probablemente estén tratando de rodearme, pero puede que les lleve mucho tiempo llegar hasta aquí. Aún podría escapar sin mi apuro. Luofen lanzó Siburuín y comenzó a volar rápidamente, convirtiéndose en un rayo de luz plateada. Debo aprovechar el tiempo y alejarme lo más posible de ellos, dijo en voz baja. No debo permitir que me rodeen. De lo contrario, estaré condenado. Una gran cantidad de guerreros indígenas se reunieron de todas las direcciones mientras Luofen intentaba escapar de su red. El segundo día, Luofen se encontró con tres guerreros indígenas consecutivamente. Dos de ellos eran guerreros eternos, mientras que uno era un señor del sector. Pen. La fuerza espiritual de Luofen entró en ese guerrero señor del sector, pero todo lo que Luofen descubrió era un cristal. Una vida energética, se dio cuenta, como el cuerpo de Morsa. El ataque del alma es inútil para ellos. Luofen miró al señor guerrero del sector indígena, sabiendo que no podía manipularlo. No quería perder el tiempo matándolo, así que agitó sus alas y se fue volando. El guerrero señor del sector indígena estaba perplejo. ¿No me mato? Inmediatamente lo informó a través del mundo virtual. Encontré al intruso. Encontré al luchador de otra carrera. El segundo día, Luofen se encontró con tres guerreros indígenas. Al tercer día, doce. Al cuarto día, veintiuno. El quinto día, se encontró con cincuenta y dos guerreros indígenas. A medida que pasaba el tiempo, los guerreros indígenas dispersos se reunían continuamente, lo que le daba a Luofen una sensación de crisis cada vez más fuerte. Pero no pudo hacer nada al respecto, los enemigos sabían su paradero. Pero al sexto día sucedió algo extraño. Solo se encontró con un guerrero indígena. Lo mismo sucedió en el séptimo día y hasta el duodécimo día. Algo está mal, dijo Luofen. Los nativos me habían estado siguiendo durante los últimos días. Me rodeaban y reprimían. El otro día, once luchadores eternos intentaron unirse y matarme. Porque han desaparecido todos ahora. Luofen sintió que se avecinaba una tormenta. Fue atrapado como una rata en una trampa. Esta vez las cosas iban en serio. En el cielo sobre el valle de la montaña. El noble y elegante príncipe y sus dos sirvientes caballeros del universo estaban en el cielo. No esperaba que ese luchador eterno extranjero fuera tan bueno escapando, dijo el príncipe, sonriendo. Los peleadores eternos de mi carrera ni siquiera pueden atraparlo. Parece que tenemos que tratarlo como a un caballero del universo. Su alteza, la red de arrastre está casi completa, dijo respetuosamente el delgado caballero del universo. Los nueve generales están todos en su lugar y esperando sus órdenes. Pronto el ejército lo capturará. Ese intruso no tiene posibilidad de escapar. No se apresure. Iré allí primero. El príncipe sonrió. Tengo curiosidad por este poderoso luchador eterno. Será una pena dejar que los generales lo maten. Lo ger yo mismo. Sí, su alteza, respondieron los dos caballeros del universo con respeto. Ve, ordenó el príncipe. So, volaron directamente al círculo de la red de arrastre. Incluso el príncipe superior no tenía ningún caballero del universo para servirle. Nueve generales fueron el alcance de su influencia. Afortunadamente, estaba seguro para él en Nine Remote in Space. Por lo tanto, podría enviar a todos los generales allí. Los guerreros nativos deben estar preparándose para asediarme, dijo Lwofen. Se paró al borde de un pantano y frunció el ceño. Probablemente haya varias oleadas de ellos. Incluso si logro romper la primera ola, el resto de los guerreros se acercarán a mí. Incluso podría haber algunos equipos liderados por caballeros del universo. Lwofen había visto antes a guerreros caballeros del universo indígena. Incluso Barkmirror emperor tendría que huir de ellos. Estaré condenado si me encuentro con un guerrero nativo en el nivel de caballero del universo. Lwofen frunció el ceño. Ejecuta el plan corporal. Estoy, 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 estoy. Nueve figuras aparecieron alrededor de Lwofen. Todos ellos eran de otras razas. Maestro de maestro, dijeron al unísono, saludando a Lwofen. Conviértete en mí, ordenó Lwofen. Sí señor. Todos los esclavos eternos tenían diferentes formas de cuerpos divinos, y todos transformaron sus formas en las de Lwofen. La única diferencia eran sus auras. Los luchadores inmortales podrían transformar sus formas, aunque, si fueran demasiado grandes, su fuerza se vería socavada. Pero eso no le importaba a Lwofen. En cuanto a las diferentes auras, solo unos pocos de los combatientes indígenas habían visto a Lwofen, y era casi imposible que todo el ejército lo reconociera. Sigue mi ejemplo, ordenó Lwofen. Eres el número uno y el número dos. Ustedes dos se moverán primero. Con eso, Lwofen inició su plan. Sus esclavos también tenían esclavos, especialmente luchadores eternos ordinarios y de nivel oficial. A Lwofen no le importaba perder a nueve de ellos si eso era lo que hacía falta para salir de aquí. Sí, el esclavo número uno y el esclavo número dos lo siguieron, volando. El plan de Lwofen dependía de los nueve señuelos que atraían a los guerreros indígenas para cambiar su plan. Justo cuando estaba ejecutando su plan, recibió un mensaje del mundo de gloria. El mensaje era simple, el verdadero Jan Knight está luchando contra la alianza del territorio del norte. Lwofen casi saltó de su piel. Verdadero Jan, caballero, mi maestro se convirtió en un caballero del universo, y está luchando contra la alianza del territorio del norte, ¿cómo está mi maestro luchando contra la alianza del territorio del norte? Bark Mirror Emperor me vino a la mente. Aunque Lwofen todavía estaba llevando a cabo su plan de escape, le llevaría de dos a tres días terminarlo. Dejó un poco de su mente para conectarse al mundo de gloria, en la plaza al aire libre del mundo de la gloria. Una vez más, la aparición de Lwofen llamó la atención de los otros herederos. Fue a donde estaba reunida la alianza Hon. ¿Qué pasó? Lwofen dijo y miró al emperador Chamán, al emperador Lili y al emperador de las mil lluvias. Están peleando. Dijo el emperador de las mil lluvias, emocionado. Es una locura. El verdadero Jan Knight es impresionante. Chamán Emperor dijo. Su tiempo en reclusión lo ha puesto furioso. Ahora que finalmente estalló, es emocionante. Emocionante, de hecho, dijo el emperador Lili. Realmente emocionante. Vamos, dime lo que pasó. Lwofen estaba totalmente perdido. ¿El verdadero emperador Jan se convirtió en un caballero del universo? ¿Y cuál es su problema con la alianza del territorio del norte? Todos miraron a Lwofen. Se rumoreaba que Lwofen era Blade River Emperor, y si eso era cierto, era comprensible por qué Blade River Emperor se preocupaba tanto por Trujan Knight. El verdadero emperador Jan se convirtió en un caballero del universo hace alrededor de medio mes, dijo el emperador Chamán. Después de eso, se fue de la isla Bawinia. No sabemos a dónde fue, pero ahora suponemos que fue al espacio de Nain Remotenes. Nueve lejanía espacial, el corazón de Lwofen dio un vuelco. Sí, sucedió hoy, dijo Chamán Emperor con emoción. El verdadero Jan Knight y el Bark Mirror Emperor comenzaron a pelear en Rock Island. El verdadero emperador Jan derrotó al emperador Espejo Bark, dijo el emperador de las mil lluvias. Puedes creerlo. Bark Mirror Emperor casi muere, y sobrevivió solo convocando a un gran ser de su alianza del territorio del norte, y su nombre es Wan-Fen Knight. Wan-Fen Knight es un submiembro de la escuela de dios ancestral, dijo el emperador Lili. Él es poderoso. Fue el dijo Lwofen. Aparte de los candidatos a profetas y candidatos a generales deificados, solo los grandes triunfadores en el camino de la herencia del dios bestia, aquellos que al menos habían completado la herencia del quinto nivel, estaban calificados para ser submiembros de la escuela del dios ancestral. Xiluoduo, que había completado la herencia de sexto nivel, era un señor supremo del universo. El caballero Wan-Fen, aunque todavía no era un señor supremo del universo, estaba bastante cerca. Y luego, Lwofen preguntó nerviosamente. El verdadero emperador Jan no dio golpes, dijo el emperador chamán con entusiasmo. Después de casi matar a Bark Mirror Emperor, comenzó a luchar contra Lwofen Knight. Pero Lwofen Knight es un submiembro de la escuela de dios ancestral. El verdadero Jan Knight no es su rival. Huyó de Lwofen Knight y se retiró a la isla Bawinia. ¿Se retiró con éxito?, dijo Lwofen, sintiéndose aliviado. Sí, dijo chamán emperor, asintiendo. Cuando Trujan Knight todavía era un emperador, luchó con los caballeros del universo y pudo sobrevivir. Es bueno escapando. Escuché que Bark Mirror Emperor es mucho más lento que Trujan Knight y ni siquiera podía escapar. Si Wan-Fen Knight no hubiera llegado cuando lo hizo, Bark Mirror Emperor habría muerto. Lwofen estaba asombrado. Su maestro siempre fue tan discreto. Había estado escondido en Primal Chaos City durante cientos de millones de años, atrapado en el paso final. Otros no esperaban que pudiera ser incluso más rápido que Bark Mirror Emperor después de convertirse en un caballero del universo, además de ser asombrosamente agresivo. Lwofen estaba feliz por su maestro. Impresionante, dijo. Mi maestro puede resistir la técnica de talento de Bark Mirror Emperor. Lwofen estaba curioso y emocionado por esa pelea. Se conectó al universo virtual y se puso en contacto con su maestro. En una zona exclusiva del universo virtual, a cada caballero del universo de la raza humana se le concedió una sección de espacio. Esta era una montaña dorada flotante. El vértice de la montaña dorada estaba cubierto de hielo y nieve. Las llamas ardían debajo de la montaña, mientras que en el medio vivían innumerables plantas negras. Consiguieron crecer tenazmente a pesar de estar constantemente quemados. Lwofen apareció, sonrió y gritó. Maestro. Troujan Knight estaba sentado en su palacio y bebiendo mientras llevaba una armadura dorada. Ja, ja. Ven aquí. Mi discípulo, le llamó Troujan Knight a Lwofen. Bebe conmigo. Estoy tan feliz, tan feliz. Lwofen caminó hacia su maestro sin decir nada. Discípulo, ¿sabes por qué estoy tan feliz? Troujan Knight miró a Lwofen. ¿Por qué? Preguntó Lwofen. Es por tu reciente batalla. Esperaba vencer a Barkmirror emperor fácilmente, pero fui gravemente herido por ese Onefen Knight. El 54% de mi cuerpo piadoso se había ido. ¿Por qué me alegraría de eso? Troujan Knight apretó los dientes. Lwofen tenía curiosidad. ¿De no hay arius ojo y full, teacher? Capítulo 984. Ramitas y hojas de los árboles del mundo. Ganancia inesperada. Troujan Knight tomó el vino y bebió tres vasos. Luego miró a Lwofen con ojos brillantes. ¿Sabes? Yo también soy un poco afortunado. Aunque mi suerte no es nada comparada con la tuya, sigue siendo bastante buena. Teacher, ¿yugota valuable? Preguntó Lwofen. Equivocado. Troujan Knight negó con la cabeza. Cuando te conviertes en un caballero del universo, a menos que hagas otro gran avance durante tu práctica, obtener un valioso es lo que te hace más feliz. Sin embargo, no es exacto decir que tengo un nuevo valioso. No lo hice. La razón por la que estoy feliz es porque el tesoro que tengo resulta extraordinario. Aunque no es un verdadero tesoro, definitivamente es un tesoro de primer nivel. Lwofen sonrió. Congratulations, teacher. Estoy realmente feliz. Ni siquiera lo encontré especial cuando era un luchador eterno, dijo Troujan Knight. Esta fue la primera vez que luché después de convertirme en un caballero del universo. Bajo mi nuevo poder ardiente y divino, evolucionó a una segunda forma. Definitivamente es un tesoro de primer nivel. Si tiene una tercera forma, se califica como un verdadero tesoro. Lwofen asintió. Si Buin tenía tres formas. Lwofen no pudo evitar preguntar, maestro, ¿de qué tipo de tesoro estás hablando? Jaja. Troujan Knight miró a Lwofen y continuó, aunque tengo excelentes técnicas, Bark Mirror Emperor es competente en el rastreo y la inspección, y tiene increíbles habilidades para escapar. Aunque puedo reprimirlo, no puedo evitar que se escape de mí. Sin embargo, un par de botas de combate que había obtenido antes cambiaron a su segunda forma, revelando su poder real. Esas botas que creé, las que tenían la técnica de la cima, me hicieron mucho más rápido, dijo Troujan Knight. Incluso Bark Mirror Emperor no podría huir de mí. Incluso podría escapar de One Fenn Knight, que es mucho más fuerte que yo. Discípulo mío, los tesoros que pueden ayudarte a huir son preciosos. One Fenn Knight es tan poderoso como Siob Knight. Ser capaz de alejarme de él significa que sólo soy un caballero del universo de nivel medio, pero soy mucho mejor huyendo. Conseguir un tesoro es realmente delicioso. Más aún si descubres que un tesoro ordinario que ya posees es increíblemente poderoso. Lwofen consideró estas palabras. Incluso un viejo tesoro polvoriento podría brillar algún día. Troujan también, finalmente, aprovechó su oportunidad para brillar. Después de muchos años, ahora se encontraba entre los grandes seres del universo. Maestro, dijo Lwofen, dijiste que sólo estás en el nivel promedio. ¿Cómo aplastaste a Bark Mirror Emperor? He oído que muchos caballeros del universo le tienen miedo. Bark Mirror Emperor no es tan poderoso, explicó Troujan Knight. Son sus técnicas de talento las que lo hacen fuerte. Deberías saber que un caballero del universo ordinario tiene un cuerpo divino cien veces más fuerte que el límite de un emperador. Yes, Aidu, Lwofen asintió. Incluso los caballeros del universo más promedio tienen cuerpos divinos diez millones de veces más fuertes que los señores del sector, continuó Troujan Knight. Cada caballero del universo intentará mejorar su nivel de vida. Generalmente, pueden mejorarlo varias veces. En cuanto a mí, ya he mejorado el mío diez veces. Después de convertirme en un caballero del universo, mi cuerpo divino se convirtió en cien millones de veces el de un señor del sector. El cuerpo piadoso de Bark Mirror es dos mil veces más fuerte que el de un emperador promedio, lo que significa que su cuerpo piadoso es sólo dos veces más poderoso que el mío. Lwofen asintió. Esa brecha no era excesivamente grande. Su cuerpo piadoso, junto con su defensa de verdaderos tesoros, es lo que le da la ventaja para competir con los caballeros del universo ordinario. Desafortunadamente para él, sus habilidades de ataque son mediocres y su cuerpo piadoso es sólo dos veces más poderoso que el mío. Además, su comprensión de la ley es peor que la de los caballeros del universo, y sus técnicas son más débiles que la de la mayoría de los caballeros del universo. Por eso tiene unas habilidades de ataque tan mediocres. Sólo puede recurrir a sus técnicas de talento. Sus técnicas de talento son realmente poderosas, continuó Troujan Knight. Afortunadamente, estoy en el camino del guerrero. He estado estudiando técnica de defensa del alma, sabiendo que los guerreros son más vulnerables a los ataques del alma como las ilusiones. Ya tenía una fuerte defensa del alma cuando vagaba por el universo antes, y ya es una técnica pináculo. Durante mis cientos de millones de años en Keyos City, pasé gran parte de mi tiempo y energía creando técnicas porque sabía que no podía lograr un avance clave en la comprensión de las leyes. Aunque no soy tan talentoso como tú, creé tres técnicas culminantes después de cientos de millones de años de práctica. La más útil y poderosa es la técnica de defensa del alma. Sigue siendo una técnica máxima, pero diez veces más resistente que la original. Troujan Knight sonrió y agregó, mi ardiente poder divino, mi técnica de defensa del alma y mi voluntad. Después de haber sido pulida durante cientos de millones de años, me dan la confianza para resistir ese ataque del alma. Después de todo, Barkmirror Emperor nunca ha matado a un caballero del universo hasta ahora. Luofen asintió, el emperador Suchon había matado a caballeros del universo antes, pero el emperador Barkmirror no lo había hecho. Puedo soportar su ataque de técnica de talento. Troujan Knight sonrió. Después de eso, será aplastado. En la isla de Bawinia. En el palacio del emperador Barkmirror. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Rugió Barkmirror Emperor. Su voz hizo eco a través de su palacio. Nadie de fuera podía oírlo. El odio llenó su corazón. Maldito seas, Troujan. Barkmirror Emperor apretó los dientes. Te recuerdo, ahora. Te atreviste a atacarme. Te atreviste a atacar al gran organismo especial. Estás buscando la muerte. Cuando me convierta en un caballero del universo, te aplastaré como a un insecto. Impresionante, sin embargo, que puedas resistir mi técnica de talento. Y esa técnica de bastón es aterradora. Barkmirror Emperor se estremeció al recordar lo que había sucedido. Troujan casi lo había matado con el bastón negro. Si no tuviera mis verdaderos tesoros. Y si Van Fenn no hubiera llegado a tiempo. Barkmirror Emperor se estremeció al pensarlo. Aunque su verdadero tesoro protector era poderoso, Troujan Knight aparentemente era más avanzado en la comprensión de las leyes, y la técnica del bastón era excepcional. A pesar de que el verdadero tesoro protector se debilitó significativamente, su cuerpo piadoso aún se deterioró. Barkmirror Emperor estaba lleno de resentimiento, hirviendo de locura. Nunca antes había estado tan cerca de la muerte. Cuanto más pensaba en ello, más odiaba a ese humano. «Sólo espera», murmuró. «Algún día, me convertiré en un caballero del universo». «Sólo espera». En el mundo de Nine Remote en S-Space. La mente de Luofen acababa de regresar del universo virtual. Se rumorea que un caballero del universo convertido de un emperador invencible es más poderoso que los caballeros del universo ordinarios. Luofen asintió. Ese rumor, al parecer, está lejos de ser infundado. La práctica hace la perfección. Mi maestro ya es un emperador invencible y, después de practicar durante una eternidad, sus técnicas se perfeccionan constantemente. Ahora que ha hecho su gran avance, es magnífico». Luofen sonrió. «El cuerpo de Mosa finalmente había llegado a los árboles del mundo. Siempre que obtenga una hoja del árbol del mundo», murmuró Luofen, «puedo criar mi tercer cuerpo. Entonces me volveré inmortal. ¿Te atreves a robarme, Bark Mirror Emperor? Te mataré después de que me vuelva inmortal». Luofen tenía más confianza en sí mismo. Una vez que se volviera eterno, sus objetivos serían varios caballeros del universo, y algunos organismos únicos como el emperador Suchon. En cuanto a Bark Mirror Emperor, lo mataría directamente. «Esta toma determina si puedo obtener una hoja del árbol del mundo». Luofen consideró su futuro por un momento. Se concentró en su cuerpo de Mosa, en Tree Island en Nine Remote in S Space. Hermosas plantas cubrían el sereno paisaje de Tree Island. Las semillas flotaron por el aire. El racimo de semillas del cuerpo de Mosa aterrizó en el suelo junto al árbol del mundo de nivel señor del sector. «Llegué», dijo el cuerpo de Mosa. «Eso es todo. Había estado esperando esto durante mucho tiempo. A través de los diminutos filamentos del racimo de semillas, podía ver todo lo que tenía enfrente. El árbol del mundo se elevaba sobre él, cada una de sus hojas como jades esmeralda. Los halos rodeaban la corona y el tronco. Mientras tanto, en la cueva de Rock Island, un esclavo emperador pináculo con un cristal de origen de llama se teletransportó tres veces. «Estoy, estoy, estoy». Después de la segunda teletransportación, llegó al cielo del océano. Después del tercero, llegó al centro de Tree Island, el dominio de World Trees. Llegó a la corona del árbol del mundo de nivel señor del sector más cercano al cuerpo de Mosa, a unas 300.000 millas de distancia. «Explotar». El esclavo emperador de la cima arrojó el cristal de origen de la llama, luego se teletransportó rápidamente nuevamente, moviéndose a 600.000 millas de distancia. Llegó bajo un enorme dosel de árboles. Comenzó a atacar el árbol del mundo de nivel de señor del sector. El cristal de origen de la llama explotó. «Hon, mucho, mucho». Este cristal de origen de llama era más poderoso que el que había explotado la última vez, y estaba lo suficientemente cerca como para matar a un emperador bajo. Y este ya era un cristal dios de la llama relativamente más débil. A raíz de la explosión, todo lo que estaba cerca del cristal fue aniquilado. En la distancia, una pletora de ramitas fueron arrancadas como flechas, y las hojas destrozadas salieron disparadas en todos los ángulos, arrastradas por la onda expansiva de la explosión. «Ramitas de árboles del mundo», dijo el esclavo emperador Pináculo mientras agarraba una ramita de 300 metros de grosor. «Rotura». El esclavo emperador trató de romper la ramita. El señor del sector árbol del mundo comenzó a rugir furiosamente. Todo su dosel tembló. Sus ramitas y hojas cortaron al esclavo emperador Pináculo. «Malditas otras razas», «Malditas otras razas» rugió. «¿Te atreves a lastimarme de nuevo?» «Morir, morir». Capítulo 985, Engendra el tercer cuerpo. La última vez, el árbol del mundo más poderoso había intervenido, pero esta vez no fue el caso. Al parecer, quería que su hijo sufriera pérdidas y aprendiera algunas lecciones. Además, su poder divino ya rodeaba el tronco del árbol del mundo a nivel de señor del sector, lo que garantizaba la supervivencia de su hijo. En ese caso, preferiría que su hijo luchara por sí mismo y ganara algo de experiencia. El esclavo emperador Pináculo quemó su poder divino como una estrella. El poderoso, ardiente y divino poder disuadió a todas las ramitas y hojas a su alrededor. Quebrar. Con un chasquido nítido, como un jade roto, el esclavo emperador Pináculo cortó una ramita con un diámetro de más de mil pies. Vamos. El esclavo emperador Pináculo estaba listo para teletransportarse e irse. Siguiendo la orden del Wofen, arrojó un cristal de origen de llama. Con su cuerpo inmortal de emperador Pináculo ardiente, había cortado fácilmente una rama de ese árbol del mundo. Luego agarró una ramita y huyó. Detener. El árbol del mundo más poderoso, observando desde la distancia, intervino. Una fuerza invisible penetró al esclavo emperador Pináculo que sostenía la rama. Tembló violentamente, luego se convirtió en polvo que flotó con la brisa. Muerto. Apenas había pasado medio segundo entre la aparición del esclavo emperador de la cima y su muerte. Aún estaba muerto, pensó el cuerpo de Mosa desde el interior del racimo de semillas. Asumí que el esclavo emperador Pináculo arrojando el cristal del dios de la llama llamaría la atención del caballero del universo árbol del mundo. Sabía que lo mataría. Simplemente no esperaba que le diera la oportunidad de romper una ramita primero. El cuerpo de Mosa estaba perplejo. El árbol del mundo más poderoso podría haber matado fácilmente al esclavo en el momento en que lo detectó. En cambio, había esperado. Luofen no sabía qué estaba pasando entre estos árboles del mundo. Vengo, vengo, vengo. Innumerables ramitas y hojas rotas habían sido lanzadas al cielo y esparcidas por todas partes. La onda de choque provocó que las semillas de algunas plantas volaran y algunas de las ramitas y hojas cayeron hasta donde se encontraba el grupo de semillas del cuerpo de Mosa. Está viniendo. El cuerpo de Mosa esperaba esto, pero no se atrevió a reaccionar. En cambio, se permitió flotar junto con la onda de choque como un grupo de semillas ordinario. Uh, solo había una hoja en una de las ramitas rotas y se acercó al cuerpo de Mosa. Este es el momento, se dio cuenta. Vamos. El cuerpo de Mosa golpeó una ramita. Zoom, silenciosamente, se teletransportó a 50 años luz de distancia, dejando instantáneamente el espacio 9 Remoteness. En el centro de Tree Island, dentro del dominio de World Trees, el señor del sector World Tree estaba temblando y rugiendo. Me, fui yo de nuevo. ¿Por qué, maldita sea? Jaja, pobre 7, se burlaron sus hermanos. 7, me dijiste que no me metiera en esto, dijo su padre. Pero si lo hubiera hecho, tu atacante se habría escapado. Te dije que te mantuvieras fuera de esto, gruñó el señor del sector árbol del mundo. Preferiría que me robaran las ramitas. ¿Por qué te entrometiste, padre? No te engañes, repitió la suave voz del árbol del mundo más fuerte. Puede criar un árbol de la vida con esa rama. No dejaré que otra raza se robe una rama del árbol del mundo. Um, el árbol del mundo señor del sector comenzó a recuperarse, y las hojas rotas y las ramitas volaban de regreso a su copa. Ni siquiera se dio cuenta de que se había ido una pequeña ramita. El árbol del mundo más poderoso sintió esto con su dominio sobre el tiempo y el espacio, pero cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, el cuerpo de Mosaya había escapado del espacio nueve lejanías. No fue extraño que el árbol del mundo a nivel de señor del sector no se diera cuenta de que le faltaba una ramita. Había diferencias fundamentales entre los señores del sector y los luchadores eternos. Una vez que el árbol se volviera imperecedero, cada hoja se fusionaría con la huella de su alma, lo que significa que podría sentirlas claramente. Sin embargo, para el señor del sector World Trees, todavía eran, en cierto modo, en su mayoría botánicos, éste no tenía impronta vitalicia en ninguna de sus hojas. No podía sentirlos en absoluto. La misma regla se aplica a los humanos. Si un luchador eterno humano perdía su brazo y se lo llevaban a decenas de años luz de distancia, podía sentir la ubicación del brazo. Este no fue el caso de los señores del sector. Con tanto de sus alrededores en ruinas después de la explosión, el señor del sector Árbol del Mundo no tenía forma de saber que le habían quitado una de sus ramitas. Teletransportación pensó el árbol del mundo más poderoso. Teletransportación a nivel de caballero del universo, él ocultó su aura también que ni siquiera yo lo noté. Debe ser su técnica de talento. Un caballero del universo que sabe cómo cambiar su aura sólo robó una ramita, el árbol del mundo más poderoso estaba perplejo, pero no cabó en él, ya que su hijo que pierde una hoja era como un humano que pierde algo de caspa. En el espacio exterior a Nine Remote en ese space. So, Luofen apareció vestido de negro, sosteniendo la hoja de esmeralda. Jaja, finalmente, lo tengo. Se quedó mirando la hoja en su mano y estaba extremadamente animado. Mi tercer cuerpo. Si tengo suerte, puedo criar un cuerpo de árbol del mundo con él. Será plantado en mi país de Dios, que será estabilizado y fortalecido. Dado su tamaño, será más grande que el cuerpo piadoso del maestro Zuosanke y el maestro líder de la ciudad del caos primordial. Incluso si el poder piadoso de mis otros cuerpos se agotara, podrían ser complementados por el cuerpo del árbol del mundo. El poder divino en el océano de la ley era el más puro, y una vez que se fusionaba con una huella de vida, era un poder divino con un maestro. Su cuerpo terrestre original, el cuerpo de Mosa, el cuerpo de la bestia de cuernos dorados y el cuerpo del árbol del mundo serían todos ensamblados por la huella del alma del Woffen. Incluso si el cuerpo de la bestia de cuernos dorados perdiera el 80% de su cuerpo divino, podría extraer del cuerpo del árbol del mundo. Ya que el 80% de una bestia de cuernos dorados era menos de 1.000 del de un árbol del mundo. También puede manipular el tiempo y el espacio. Si puedo hacerlo. Se puso nervioso. Vengo. Una luz esmeralda atravesó el área y un sirviente común e inmortal salió de la luz. Este esclavo había sido enviado por Golden Hornet Viste en la región secreta primordial. Maestro de mi maestro. El esclavo saludó el cuerpo de Mosa. Vamos. Mosa tomó el cuerpo del esclavo y echó a God Country Transportación. Usó a ese esclavo como el centro del transporte del país de Dios y llegó a la región secreta primordial. En el imponente palacio de la región secreta primordial. El emperador Tianchen estaba en el palacio, esperando. Cuando el emperador Tianchen vio el cuerpo de Mosa y el esclavo eterno saliendo de la luz esmeralda, se inclinó. Maestría. El cuerpo de Mosa asintió, pero no podía preocuparse por nada más en este momento. Él ordenó, de ahora en adelante, nadie puede entrar en mi palacio. Sí, maestro, dijo el emperador Tianchen con reverencia. So, el cuerpo de Mosa desapareció, en el centro de su mundo interno. El cuerpo de la bestia de cuernos dorados y el cuerpo de Mosa estaban en una llanura sin límites. La cabeza montañosa de Golden Hornet Viste se inclinaba para mirar la hoja del árbol del mundo que llevaba el cuerpo de Mosa. El obstáculo final, murmuró el cuerpo de Mosa. Hay un límite para mi reproducción en el mundo interno, y es casi cien veces el nivel de vida de las bestias con cuernos dorados. El árbol del mundo apenas se encuentra dentro del límite de mi reproducción del mundo interno. ¿Lo conseguiré, o fallar? Él estaba nervioso. Después de tanto esfuerzo y sufrimiento, y con su cuerpo terrestre original atrapado en el mundo de las nueve distancias, Luofen no se arrepintió de todo lo que había pasado, siempre que pudiera tener el tercer cuerpo. Después de todo, era difícil para él tener un cuerpo poderoso adecuado para él. Una última zambullida. Los ojos de Luofen estaban inyectados en sangre. Nunca antes se había sentido tan ansioso. Sus tres cuerpos esperaban con ansias el resultado, el resultado que determinó su destino. Zum, una luz verde voló en el cielo, brillando como una aurora. Tanto el cuerpo de Mosa como el cuerpo de Golden Hornet Beast miraron hacia arriba. Esa hoja del árbol del mundo volaba más y más alto. El mundo interno tenía un diámetro de más de 60 millones de millas, y la hoja no se detuvo hasta que voló hasta el mismo núcleo del mundo interno. Técnica de talento, clon, Luofen dio una orden a través de su mente. Tenía tres oportunidades de clonar. Uno crió el cuerpo original terrestre, uno crió el cuerpo de Mosa, y este fue el último. Hon, mucho, mucho. Todo el mundo interno tembló, y las energías mundiales infinitas comenzaron a reunirse. De repente, su mundo interno parecía haberse encontrado con el apocalipsis. Mientras tanto, una colosal esfera dorada apareció en el cielo. El momento crítico. El cuerpo de Mosa, el cuerpo de Golden Hornet Beast y Luofen, atrapados en Nine Remoteness World, estaban muy nerviosos. Pen, la esfera dorada tembló, lo que asustó a Luofen y sus cuerpos. Pen, la esfera dorada volvió a temblar. Era como si los cristales del dios de la llama estuvieran explotando en el interior. Pen, 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 Pen. La esfera dorada reverberaba con incesantes y poderosos estallidos. Luofen podía sentir la gran presión de la huella de vida del árbol del mundo dentro de la esfera dorada, y su mundo interno tuvo dificultades para soportarlo. Estallido. Aparecieron grietas en esa esfera dorada. Poco a poco aparecieron más a la vista. No, Luofen se estremeció de miedo. Pen, después de un último temblor, la esfera dorada explotó, convirtiéndose en energías mundiales dispersas. La hoja del árbol del mundo fue aniquilada. Luofen y la bestia de cuernos dorados miraron en silencio. A raíz de la explosión, el mundo interno se quedó en silencio. En Nine Remoteness World, el corazón de Luofen dio un vuelco. Apretó el puño cuando la amargura brilló en sus ojos. La cría. Había fallado. Capítulo 986, viaje a través del mundo de nueve lejanías. Luofen apretó la hierba frente a él con tanta fuerza que desapareció. Falle. Falle en la reproducción del tercer cuerpo. Luofen sintió que lo habían dejado sin sentido. Ni siquiera había estado tan molesto cuando su cuerpo terrestre original estaba en un callejón sin salida. Se había ido mejorando desde que salió de la tierra y entró en el universo. Había hecho tantos esfuerzos que había subido más y más alto en la escalera para convertirse en un gran ser. Sin embargo, Luofen tuvo que admitir que el cuerpo de Mosa y el cuerpo de Golden Hornet Vistro ayudaron mucho en este proceso. El talento era tan importante como la voluntad y la perseverancia. Un tercer cuerpo es vital para mi desarrollo futuro y mi estado futuro en el universo. Como Immortal Knight. Aunque solo es un caballero del universo, ningún maestro del universo lo menosprecia, ya que nadie ha podido matarlo hasta ahora, pensó Luofen. Si tengo ese cuerpo de árbol del mundo, incluso si mis otros cuerpos caen, la abundante cantidad de poder divino del árbol del mundo puede revivirlos en poco tiempo. Para entonces, tendré la misma habilidad que un caballero eterno. Seré inmortal. God Country es la esencia de un luchador eterno. Un árbol del mundo en el país de Dios no solo lo estabilizaría, sino que también lo haría mucho más fuerte con su talento de manipulación del espacio y el tiempo. Luofen se sintió agraviado. Esta era la forma de vida especial del señor del sector que había elegido y que era más adecuada para él. En realidad, ya que tenía el manual de nueve volúmenes, podría haber encontrado una forma de vida especial de tipo carne que podría mejorar su cuerpo divino mejor que los árboles del mundo. Sin embargo, Luofen tenía suficiente autoridad de acceso para saber que el universo era limitado. Por ejemplo, el límite de la amplificación del cuerpo piadoso y la amplificación del alma fue cien veces mayor. Incluso las formas de vida únicas eran varios miles, o incluso diez mil veces, más fuertes que las ordinarias. Ya tenía un cuerpo de bestia con cuernos dorados, y con mi manual de nueve volúmenes, mi cuerpo de bestia con cuernos dorados definitivamente puede rivalizar con esas formas de vida únicas, pensó Luofen. Dado eso, no necesito una forma de vida especial de tipo carne. Después de todo, las criaturas de tipo carne generalmente no tienen tamaños grandes. El tamaño determinaba la cantidad de poder piadoso. Cuanto más grande era un cuerpo, mejor era. Tomemos al señor del sector World Tree, por ejemplo. La explosión de ese poderoso cristal de origen de llama dañó varios millones de millas de su cuerpo, pero en comparación con su corona, que tenía un diámetro de cientos de millones de millas y una altura de 40 millones de millas. No fue más que una lesión menor. Ese árbol del mundo más poderoso, sólo su enorme cuerpo piadoso puede dejar a otros caballeros del universo en la desesperación. Incluso si se autodestruyeran, no sería más que una picadura de abeja. Ni siquiera necesita preocuparse por la comprensión de la ley, con ese enorme cuerpo piadoso, sólo los maestros del universo pueden ser una amenaza para él. La injusticia de todo esto fue casi demasiado. ¿Qué debería hacer ahora? No logré criar mi cuerpo de árbol del mundo. Aparentemente, mi mundo interno es incapaz de retenerlo. Luofen apretó los dientes. ¿Qué debo elegir para mi tercer cuerpo? Estaba bien fallar una vez. La técnica del talento determinó que podría tener tres cuerpos. Por supuesto, tuvo que criarlos a todos antes de volverse inmortal, como, si no lo hiciera, perdería su cuerpo interno después de volverse inmortal y por lo tanto desperdiciaría la oportunidad. No reproducir su tercer cuerpo fue un duro golpe para Luofen, pero se recuperó rápidamente. Ahora que los árboles del mundo no se podían criar, ¿qué otras opciones había? ¿Qué debería criar para mi tercer cuerpo? Una forma de vida especial tras otra pasó por la mente de Luofen. Formas de vida especiales tipificadas en carne. Incluso con el manual de nueve volúmenes, sólo podría ser tan poderoso como las bestias con cuernos dorados. Se descartó primero. Carrera de rock. Carrera de plantas. Había varias opciones para estas dos carreras. Mi primera opción fue el árbol del mundo y mi segunda opción es el árbol estelar ancestral. Ambos son formas de vida especiales de tipo vegetal. Don Volcano es mi tercera opción. Luofen negó con la cabeza. En comparación con los árboles del mundo, los árboles estelares ancestrales eran obviamente inferiores, mientras que la tercera opción, Don Volcano, se clasificó más abajo. El tamaño era de suma importancia para Luofen. Los árboles del mundo, los árboles estelares ancestrales y el volcán del amanecer eran formas de vida especiales con cuerpos gigantes. Necesito pensar con cuidado, murmuró Luofen. Ahora estoy atrapado en Nine Remoteness World y llevo tres verdaderos tesoros. No puedo perder a ninguno de ellos, especialmente Tower Pearl. Primero le pediré a mi cuerpo de Mosa que me saque de aquí, dentro de un palacio rodeado por el río de los mil tesoros en la región secreta primordial. So, el cuerpo de Mosa apareció en el palacio. Maestro, dijo el emperador Tian Chen, saludándolo. El emperador Tian Chen estaba confundido. Pensó que su maestro estaría recluido durante mucho tiempo, por lo que le había pedido que evitara que otros lo interrumpieran. Sin embargo, ya había salido. Ump, el cuerpo de Mosa todavía estaba alterado. Envíame a Rock Island. El cuerpo de Mosa convocó rápidamente a un esclavo. Había un anillo de recuerdo disfrazado de roca en dos cuevas en Rock Island cada una. Cada anillo de recuerdo contenía varios recuerdos pertenecientes a diferentes esclavos. Sí, dijo el esclavo de otras razas. Vengo. La luz dorada brilló. El cuerpo de Mosa podía ver el océano sin límites al otro lado del portal. So, se completó el transporte. En Rock Island en Nine Remote in S Space. Mosa se teletransportó hacia el océano nueve lejanías una vez que llegó a Rock Island. Podía sentir claramente la ubicación del cuerpo original. Hon, mucho, mucho. El cuerpo de Mosa apareció en el océano. Estas profundidades eran tempestuosas. Cada gota de agua pesaba como una montaña. El cuerpo original está ahí abajo. El cuerpo de Mosa miró hacia abajo. Puedo sentir la ubicación exacta. Estoy, estoy, estoy. El cuerpo de Mosa siguió teletransportándose, moviéndose más y más bajo el océano. Después de sólo tres teletransportaciones, llegó al fondo de Nine Remote in S Sousen, donde el vapor sangriento salió del fondo del océano. La fuerza que emana de él podría rivalizar con la de los caballeros del universo, que intimidaron al cuerpo de Mosa. Ya no puedo teletransportarme allí. El cuerpo de Mosa frunció el ceño. El vapor sangriento suprime la onda espacial por completo. De acuerdo con las coordenadas del universo, estoy a seis días luz del cuerpo original. El cuerpo de Mosa se sintió ansioso. Seis días luz significaban que incluso la luz tardaría seis días en recorrer esa distancia. Con su dominio de la técnica del talento, podía viajar un máximo de seis mil millas cada vez. Incluso avanzar cien veces por segundo le llevaría de dos a tres días llegar. Suponiendo, por supuesto, que no hubiera ningún peligro esperándolo en medio del vapor sangriento. Pero no parece seguro. El cuerpo de Mosa bajó la mirada hacia el furioso y sangriento vapor. Aunque el agua en Nine Remote in Sousen era pesada, no podía penetrar el vapor sangriento. Al menos debo intentarlo. Solo perderé algunas energías incluso si fallo. El cuerpo de Mosa dejó de vacilar y se sumergió en el vapor sangriento. No usó su dominio de la técnica del talento al principio. En cambio, voló normalmente. El cuerpo de Mosa sintió una resistencia abrumadora. ¿Quién quién quién? El cuerpo de Mosa intentó volar hacia adentro, pero la resistencia fue increíblemente fuerte. Cuanto más se adentraba, más fuerte se volvía la resistencia. Después de moverse solo dos metros dentro del vapor sangriento, el cuerpo de Mosa estaba completamente atascado. Ni siquiera podía dar marcha atrás. Terrible resistencia. El cuerpo de Mosa estaba en pánico. Puedo salir con dominio, pero los grandes seres sin mi técnica de talento no serían capaces de mover un músculo si se quedaran atrapados en este maldito vapor. No es de extrañar que exista tal peligro en el territorio del maestro de los nueve lejanías. Es invencible aquí. El cuerpo de Mosa realizó el dominio. So, el universo estaba compuesto por los elementos del tiempo y el espacio, y cada centímetro del universo contenía espacio. El cuerpo de Mosa se convirtió en el espacio instantáneamente y regresó al cuerpo original, avanzando seis mil millas. U, 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 U. El cuerpo de Mosa siguió realizando su técnica de talento, avanzando cien veces por segundo. Todos los lugares por los que pasaba estaban llenos de un vapor sangriento sin fin, y la resistencia era increíblemente fuerte. Incluso el cuerpo de Mosa no pudo sacudirlo. El cuerpo original está justo debajo de mí. El cuerpo de Mosa podía sentirlo claramente. Rápido, rápido, rápido. El cuerpo de Mosa lanzó continuamente su técnica de talento, y aunque estaba cansado, sólo descansó durante veinte minutos después de seis horas de dominio de ejecución, después de lo cual continuó buceando. Justo cuando el cuerpo de Mosa trató de sumergirse en Nine Remoteness World, tres sombras con gran fuerza volaron hacia la red circular formada por innumerables guerreros indígenas. Las sombras eran el príncipe y sus dos caballeros del universo. El general caballero del universo de pie en el cielo dio un saludo. Su Alteza, su Alteza. Más de mil guerreros se hicieron eco del saludo y se arrodillaron con gran veneración. Ja 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 el príncipe se rió a carcajadas. Un luchador eterno de otra raza puede traer tanto ajetreo y bullicio a mi territorio. Si algún caballero del universo se encuentra con él, recuerda, no lo mates. Lo ger yo mismo. En cuanto a otros guerreros, no dejes piedra sin remover. Sigue mis órdenes. Cógelo. Si respondió respetuosamente el general de cuernos ensangrentados. Mientras tanto, el príncipe dio la orden a los otros ocho generales a través del mundo virtual. Con las órdenes de nueve generales, los guerreros del cerco iniciaron en el plan de captura. Capítulo 987, caminando hacia su propia muerte. Después de que el príncipe dio su orden, la red circular comenzó a estrecharse. El círculo tenía un diámetro de sólo 200 millones de millas, y estaban involucrados más de 100 millones de guerreros indígenas. Por cada guerrero eterno, había mil guerreros señores del sector. Aunque podría ser poco probable que los señores guerreros del sector pudieran detener a Luofen, podrían servir como informantes. Luofen tardaría dos o tres días en atravesar el círculo, incluso si viajaba a una velocidad inferior a la de la luz. Había nueve capas del círculo. Las ocho capas internas eran todos guerreros señores del sector. Los guerreros eternos y los caballeros generales del universo estaban en la capa más externa. «No podrá hacerlo», dijo uno de los generales. «Ya está atrapado», dijo el príncipe. «Ser atrapado será su único destino». Los señores guerreros del sector estaban a decenas de miles de millas de distancia entre sí cuando comenzaron a avanzar hacia Luofen. Sus energías mundiales fueron liberadas y conectadas a las energías del mundo de nueve lejanías, barriendo toda el área. Ninguna otra raza pudo esconderse. El círculo se estrechó y los guerreros avanzaron. Después de unas tres horas, un guerrero señor del sector que volaba a gran velocidad se detuvo de repente, miró al suelo y gritó, «¡Otra carrera! Es el intruso de otra raza!». Estallido. La tierra seca fue destrozada, y una sombra con armadura plateada se disparó rápidamente, emanando una fuerza poderosa. «Vamos» el guerrero señor del sector se apresuró a alcanzarlo, pero era demasiado lento en comparación. «Estoy, estoy, estoy». Docenas de guerreros señores del sector comenzaron a perseguir a Luofen desde todas las direcciones, pero sólo pudieron ver esa sombra con armadura plateada y a las plateadas correr hacia el exterior del círculo. «No podrá hacerlo. Sólo formamos la capa más interna del círculo. Somos nueve capas. Los señores guerreros del sector empezaron a retirarse a sus posiciones. Mientras tanto, los guerreros de la parte norte del círculo habían dejado de avanzar. La segunda a la octava capa de guerreros señores del sector comenzaron a perseguirlo. Zum, una sombra con armadura plateada y a las plateadas se escapaba directamente a través de los señores guerreros del sector. «Es rápido», comentó un guerrero. «Tan rápido», coincidió otro. «Los luchadores eternos ya se habían reunido en la capa más externa. Los señores guerreros del sector en las ocho capas internas estaban tratando de localizar al intruso, lo que podría ayudar a los grandes seres en la capa más externa a congregarse de antemano en la posición crucial. Desde la primera capa hasta la novena capa, la sombra con armadura plateada y a las plateadas voló durante casi treinta minutos. Casi ochocientos guerreros eternos se dividieron en tres equipos y estaban listos para luchar. Ha volado a través de la octava capa», informó uno. «Llegará pronto. Todos deben tener mucho cuidado», dijo un general. «Este es extraordinariamente rápido y, según la inteligencia previa, ni siquiera el líder de nuestra raza puede alcanzarlo. El combate uno a uno está fuera de discusión. Cada subequipo lo va a asediar. Treinta minutos fueron suficientes para que los guerreros eternos volaran a cientos de millones de millas de distancia. Todos los guerreros eternos, esparcidos por cientos de millones de pies cuadrados, se habían reunido, casi ochocientos guerreros eternos. El príncipe se paró al lado del círculo. Voló en esa dirección. El príncipe negó con la cabeza. Es una lástima que no pueda pelear con él. Espero que sea lo suficientemente fuerte como para preservar el veinte o el treinta por ciento de su cuerpo piadoso bajo el ataque de ochocientos guerreros eternos de mi raza. Entonces finalmente puedo vislumbrarlo. Su Alteza, este intruso es extraordinario, dijo respetuosamente el larguirucho caballero general del universo. No escapará de ser acosado por ochocientos guerreros de nuestra raza, pero ciertamente puede sobrevivir. La luz brilló a través de los ojos del príncipe. Podía ver todo a través de la transferencia sincrónica del universo virtual. Empiece, ordeno, punto. Tres ejércitos. Casi ochocientos guerreros eternos. El intruso ha llegado, anunció el guerrero más veterano de los ochocientos guerreros eternos. Luego dio la orden. Nueve ataques conjuntos de lejanía. Todos los guerreros eternos levantaron sus robustos brazos derechos y aullaron. Sus brazos comenzaron a arder, y un poder inmortal brilló en forma de luz roja sangrienta. Vengo. El visible flujo de aire rojo se preparó, arremolinándose sobre cada uno de los luchadores eternos. El flujo de aire formó figuras borrosas de espadas sobre el brazo derecho de cada guerrero eterno. Encima de los doscientos guerreros eternos, doscientos figuras borrosas de hojas rojas formaron una única hoja gigante y ensangrentada. Una espada gigante y ensangrentada se concentró sobre cada uno de los tres ejércitos de guerreros eternos, atrayendo energía rojo sangre de todo el mundo, lo que les permitió alcanzar el límite de poder de los guerreros eternos. Zum, la figura de armadura plateada y a las plateadas apareció, vio al equipo de guerreros eternos a lo lejos y comenzó a huir en la dirección opuesta exacta en un estado de pánico. Desafortunadamente, ahora había equipos de guerreros eternos en todas direcciones. Solo podía retirarse. Se dio la orden. Ataque. Ochocientos guerreros eternos agitaron sus brazos derechos al mismo tiempo. Gua, las espadas gigantes y ensangrentadas salieron disparadas. Nada pudo detenerlos. Las tres espadas enormes y ensangrentadas persiguieron a la figura de armadura plateada y a las plateadas. La figura emanaba una fuerza increíble en su intento de huir, pero ni siquiera su velocidad podía compararse con las espadas ensangrentadas. Las espadas ensangrentadas volaron cientos de miles de millas, y cuando se tocaron, explotaron simultáneamente. Auge. El poder era tan vigoroso que parecía que procedía de la autodestrucción de un ser supergrande. La fuerza barrió la sombra con armadura plateada y a las plateadas. A. Se escuchó un grito agudo y doloroso cuando la figura fue aniquilada bajo el gran poder de las espadas ensangrentadas. Posteriormente, los ochocientos guerreros se reunieron e inspeccionaron el área con su poder imperecedero. El intruso, murió y ellos se dieron cuenta, dejando atrás solo un arma inmortal ordinaria y un anillo mundial. El príncipe recibió la noticia al instante. Muerto dijo el príncipe, sorprendido de escuchar que el luchador eterno de otra raza, que era más rápido que sus guerreros eternos de nivel capitán, incluso en un mundo donde su raza estaba empoderada mientras que otras razas estaban reprimidas. Había sido asesinado tan rápidamente. Había esperado que fuera una fuerza a tener en cuenta. Su alteza, nuestros guerreros eternos fueron solo el catalizador del ataque conjunto de las nueve distancias, explicó respetuosamente el voluminoso caballero del universo. Las energías mundiales de nuestro lado jugaron un papel importante. No es de extrañar que el intruso haya sido asesinado. Si hay suficientes guerreros eternos para estimular las energías mundiales adecuadas, incluso los caballeros del universo pueden morir. Revisa ese anillo del mundo, ordenó el príncipe a través del mundo virtual. Después de un rato, recibió el informe. No había objetos de valor en el anillo mundial. Esos objetos ordinarios en el interior eran solo basura para el príncipe. El príncipe negó con la cabeza. Es falso. El intruso muerto debe haber sido un impostor. Si puede moverse más rápido que un guerrero eterno de mi raza de nivel. Capitán, debe ser excepcional fuera de este mundo. ¿Cómo podría alguien de tal estatura tener tan pocas posesiones? Quizás correr es su única habilidad, respondió el larguirucho caballero del universo. Inspeccione de nuevo, ordenó el príncipe. Todos guerreros eternos, de vuelta a su posición. Sigue reduciendo la red de arrastre. 800 guerreros eternos comenzaron a retirarse. Les tomó 30 minutos reunirse en este momento, y les tomaría casi 30 minutos más regresar a sus posiciones. Se había desperdiciado una hora completa debido a esa sombra con armadura plateada y alas plateadas. Dos horas después. El intruso ha sido encontrado. El intruso ha sido encontrado. ¿Qué, Agen? ¿No está muerto? El príncipe a cargo del círculo se rió. Lo sabía. No podemos subestimar a ese intruso de otra raza. Debe haber estado usando a sus esclavos eternos, quienes tomaron su apariencia para atraernos a su trampa. Su alteza, ¿qué debemos hacer ahora? Este tampoco podría ser el verdadero intruso. Ambos caballeros del universo miraron al príncipe. Tenían algunas ideas, pero el príncipe era aristocrático, generalmente se sometían a su juicio. Sigue el plan original, dijo el príncipe. Tenemos que tener cuidado con todos los demás intrusos que aparecen, dijo el príncipe con confianza. Podríamos dejarlo escapar sin darnos cuenta si no lo hacemos. Pero va a ralentizar todo el proceso, dijo uno de los caballeros del universo. Prefiero ir despacio que perderme uno, dijo el príncipe con un ceño cruel. Mata a todos los intrusos que encuentres. No dejes que ninguno de ellos se escape. El real no escapará. En el desierto. Mientras Lugofen se escondía, pensó en su plan. El frunció el ceño. Como había supuesto el príncipe. Ambos intrusos eran impostores, esclavos eternos enviados por Lugofen. Ahora, todos sus esclavos eternos viajaban por todo el círculo, atrayendo a un buen número de guerreros eternos para que se reunieran para poder matarlos al final. A los guerreros imperecederos les llevaría de una a dos horas reunirse cada vez. Afortunadamente, varios de mis esclavos son maestros de almas que tienen decenas o incluso más de cien esclavos propios, que también tienen esclavos. Lugofen no estaba preocupado por esos esclavos. No eran necesariamente más rápidos que los señores del sector indígena, sin embargo, si quemaran su poder imperecedero, serían más de mil veces más fuertes, haciéndolos mucho más fuertes que los guerreros del señor del sector. Un esclavo eterno tras otro caminó hacia su muerte, y siguieron perdiendo el tiempo. Rápido, 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 dijo Lugofen, todavía ansioso. Los esclavos que envió sólo reducen la velocidad de un lado del círculo mientras que los otros tres ejércitos siguen avanzando rápido. Necesito reducir la velocidad de los cuatro lados. Se necesitarán casi cien esclavos para detenerlos un día más, pensó Lugofen. Los esclavos inmortales son útiles para God Country Transportation como cebo. No puedo desperdiciarlos imprudentemente de esta manera. Lugofen miró al cielo. El cuerpo de Mosa estaba usando su técnica de talento dominio profundo en el flujo de aire sangriento sobre su cabeza, acercándose más y más. Vamos, murmuró Lugofen, con el estómago hecho un nudo. Apurarse. Mi escape depende de si el cuerpo de Mosa puede llegar aquí antes de que terminen de estrechar el círculo. Su plan original había sido pedirles a los esclavos que escaparan para que los guerreros eternos en la capa más externa del círculo pudieran reunirse, después de lo cual él podría liberarse. Después de pensarlo dos veces, decidió que era poco probable que tuviera éxito. La red circular se formó con delicadeza. Había nueve capas, y la última capa servía casi como los dientes de un enorme engranaje, con algunos de los guerreros eternos distribuidos en áreas lejanas como centinelas. Incluso si la mayoría de los guerreros se sintieran atraídos por su artimaña, algunos todavía permanecerían como centinelas, siguiendo por turnos. Esto les facilitó el bloqueo de Luofen para que no escapara durante una o incluso dos horas. Si mi suerte se acaba, me encontraré con un caballero del universo, pensó Luofen. Entonces estaré condenado. La forma más segura es pedirle al cuerpo de Mosa que haga el trabajo, murmuró en voz baja. Es el mejor para disfrazarse y liberarse. Luofen miró nerviosamente al cielo. Capítulo, 9, 8, 8, liberarse. Una gran cantidad de aire sangriento se había reunido en el cielo sobre Nine Remoteness World. Incluso los caballeros del universo no podían aventurarse en este lugar, el área prohibida de Nine Remoteness World. Sin embargo, el cuerpo de Mosa se teletransportó a través de él, su cuerpo destellando en el aire sangriento una y otra vez mientras avanzaba hacia el mundo de abajo. Tengo que hacerlo. Cuando el cuerpo de Mosa se disparó a través de la capa de aire, la red de arrastre circular gigante que buscaba al Wofen se estaba estrechando constantemente. Un trigésimo noveno. Jaja dijo el príncipe, sonriendo. Te dije que el invasor extranjero es excepcional. ¿Cómo puede un gran ser común convocar a tantos esclavos eternos? Su alteza, su inteligencia es incuestionable, felicitó uno de sus generales. Ha sido casi entretenido ver a estos esclavos eternos disfrazándose para intentar escapar, dijo el príncipe. Disfruté especialmente del esclavo eterno que escondió a otro esclavo dentro de su anillo mundial, y el del anillo mundial comenzó a huir cuando el esclavo eterno que lo llevaba fue asesinado. O los tres esclavos que intentan atacar diferentes áreas de la misma línea defensiva a la vez. Desafortunadamente para él, agregó el príncipe con confianza, mis cien millones de guerreros no lo dejarán escapar. Esa fue seguramente su táctica final, dijo el larguirucho caballero del universo. Pronto, estará en un callejón sin salida, agregó el otro caballero del universo. El príncipe asintió, el círculo se ha reducido a la mitad de su tamaño original, y ahora tenemos guerreros adecuados. La mitad de los guerreros seguirán el plan original, mientras que la otra mitad comenzará a avanzar sin importar si se encuentran con intrusos o no. Necesito que escaneen todo el lugar lo más rápido posible. La fiereza brilló en los ojos del príncipe. Entonces, incluso si el intruso envía a sus esclavos, no puede frenar el avance de mis guerreros. Ambos caballeros del universo asintieron. De hecho, a medida que se reducía el círculo, la cantidad de guerreros indígenas pronto pareció intimidante. Con una orden, la mitad de los guerreros señores del sector y los guerreros eternos comenzaron a correr hacia adentro. No, Luofen, escondido en el desierto, estaba aturdido. Sabía lo que estaba pasando gracias a los esclavos que había enviado. Hacen caso omiso de mis esclavos y comienzan a atacar el dijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer ahora? Por primera vez, Luofen se asustó. Según sus cálculos anteriores, tuvo mucho tiempo. El único problema era cuántos esclavos eternos desperdiciaría. Pero ahora, los esclavos eternos no pudieron frenar su avance, lo que significó un gran problema. Vamos. Luofen miró hacia el aire sangriento en el cielo. Darse prisa. La red se dividió en un círculo exterior y un círculo interior. Los guerreros del círculo exterior todavía seguían el plan original. Aquellos en el círculo interno, sin embargo, corrieron hacia adentro, sin hacer caso de los esclavos del intruso. Adelante, adelante. Cargo gritó el ejército. Un esclavo eterno tras otro salió corriendo y se separó del círculo con facilidad. Casi ningún guerrero intentó detenerlos. Después de un día, decenas de millones de guerreros en el círculo interno terminaron de reunirse. Su Alteza, hemos inspeccionado cada centímetro del círculo, dijo el larguirucho general. Sigue mis órdenes, dijo el príncipe. El círculo interior comenzará a expandirse y se acercará al exterior. Al mismo tiempo, si alguien se encuentra con otra raza, mátalo. Sin excepciones. El príncipe dio la orden y el círculo se redujo aún más. Los guerreros estaban más concentrados que nunca. Luofen estaba atrapado en una trampa. Una maniobra de pinza. Luofen apretó los dientes. Lucharé hasta el final y exprimiré el último tiempo para mi cuerpo de Mosa. Le tomará alrededor de tres horas y diecisiete minutos llegar, y debo aprovechar el tiempo. Aunque ese todopoderoso maestro de nueve lejanías le debía un favor al líder de la ciudad del caos primordial, un favor del maestro de nueve lejanías no debía gastarse frívolamente. Luofen no lo usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Mientras pueda escapar de los más jóvenes, Nine Remotenes Master estará demasiado orgulloso para atacarme, pensó Luofen. Nunca escuché que Nine Remotenes Master atacara a un heredero. Agitó las manos y aparecieron seis esclavos eternos. Saludaron a Luofen y dijeron, maestro de mi maestro, sigue mis órdenes, dijo Luofen. Sí, todos los esclavos tomaron la forma de Luofen y se fueron, siguiendo las órdenes de Luofen. Luofen suspiró. Sintió que se estaba volviendo loco. Las maniobras de pinza y matar a todos los enemigos al mismo tiempo fue una buena idea, pero el tiempo que pasó ahora fue insignificante en comparación con su avance constante hacia Luofen. No tardará mucho ahora. Su Alteza, dos círculos se encontrarán pronto, y la otra raza no podrá llegar después de eso. Los dos caballeros del universo esperaban ansiosos el resultado. El príncipe asintió suavemente con una sonrisa en su rostro, como una rata en la trampa. Esta fue la lucha final. La lucha del invasor inmortal agradó al príncipe. Realmente no quieres morir, ¿verdad? pensó el príncipe. De lo contrario, no estará dando una pelea así, sabiendo que está en un callejón sin salida. Por desgracia, al final estarás en mis manos, murmuró, y veré qué habilidades tienes. El príncipe estaba ansioso por este momento. No se había divertido tanto en su larga vida. Luofen miró al cielo y su miedo se convirtió en alegría. So, una figura en el cielo se teletransportó y siguió parpadeando. Se zambulló de inmediato y se detuvo. Era el cuerpo de Mosa. Finalmente llegó. Luofen se sintió aliviado y entró en el anillo mundial del cuerpo de Mosa. El cuerpo de Mosa se estremeció y el aire negro se elevó. Se transformó en un guerrero indígena eterno con un cuerpo rojo y cuernos ensangrentados. Incluso su aura fue copiada de uno de los guerreros eternos que habían perseguido a Luofen cuando entró por primera vez en Nine Remote in Sworld. Durante más de un día, realicé esa técnica de talento más de cien veces, dijo Mosa Bodhi. Estoy tan cansado. La presión del guerrero indígena Mosa finalmente se mitigó. Estaba demasiado cansado por el día anterior, ya que no había podido descansar en lo más mínimo. Incluso un caballero del universo no podría soportar tal cansancio. Luofen tenía una voluntad inquebrantable y, junto con su deseo de supervivencia, pudo lograrlo. Me tomará alrededor de once minutos, y el cerco interior llegará antes. El guerrero indígena Mosa sonrió. Desafortunadamente, llegas tarde. Los guerreros en el círculo interno y externo estaban bastante cerca, y se apretujaron para completar la etapa final del estrangulamiento. Arriba en el cielo, el príncipe flotaba, contemplando la tierra sin límites. Todos los guerreros se inclinaron ante el príncipe para mostrar respeto cuando lo vieron. Jaja. El estrangulamiento final. Cada centímetro de este espacio será ocupado por mis guerreros pronto. Veamos por dónde corre. El príncipe se llenó de alegría. Sin embargo, después de sólo veinte minutos. Su Alteza, mi equipo ya ha buscado por todas partes, informó uno de sus generales. No encontramos esa otra raza poderosa. Mi equipo tampoco encontró la otra carrera, informó otro. Nosotros no lo encontramos, dijo el tercero. Los generales informaron al príncipe de inmediato. ¿Qué? Como gritó el príncipe a los generales en el mundo virtual. Su Alteza, encontramos 83 sospechosos mientras buscábamos, y nuestros guerreros eternos estimularon conjuntamente las energías de los nueve mundos remotos, que pueden matar incluso a un emperador de la cumbre. Quizás la otra raza imperecedera ya esté muerta. Si su Alteza. También hemos encontrado un sospechoso. Es poderoso y dejó muchos objetos de valor después de caer. Él podría ser el que estamos buscando. Él debe ser ese, entonces, coincidió otro general. Los informes de los nueve generales se enfurecieron aún más al príncipe. No, no puede ser el rugió el príncipe. El informe más antiguo dice que este tipo es incluso más rápido que un guerrero eterno de nivel capitán. No es un gran ser ordinario. Pero no encontramos otras razas. Ve a buscar. Encuéntrelo a toda costa. Sí, sí, señor. Los nueve generales caballeros del universo sólo podían cumplir con la orden del príncipe furioso. Sin embargo, no importa cuán cuidadosamente inspeccionaron el círculo hecho por sus ejércitos, no pudieron encontrar al Wofen. Por supuesto que no puedes encontrarme, pensó el cuerpo de Mosa, disfrazado de guerrero indígena eterno. Soy uno de ustedes ahora. Mientras los cien millones de guerreros continuaban buscando bajo la orden del príncipe enfurecido, el cuerpo de Mosa voló muy lejos. Cada guerrero era responsable de un área. La misma regla se aplicó a la forma guerrera indígena del cuerpo de Mosa. Pero en lugar de buscar, simplemente voló más y más lejos sin volver atrás. No importa cuán ferozmente rugiera el príncipe, ninguno de los guerreros pudo encontrar al Wofen. Al final, el príncipe ordenó a regañadientes a los guerreros que volvieran a sus posiciones originales. El guerrero indígena Mosa no tenía prisa. Con el cuerpo de Mosa, puedo ocultar mi aura y cambiar mi identidad, pensó. No podrán encontrarme. Además, incluso si me encuentran, mi dominio de la técnica de talento puede escapar incluso de los caballeros del universo. El cuerpo de Mosa estaba seguro por una razón, ya que los caballeros del universo no podían teletransportarse en Nine Remote en Sworld. Los grandes seres no podían teletransportarse a sí mismos, pero el cuerpo de Mosa podía realizar su dominio de técnica de talento. ¿Quién podría alcanzar el cuerpo de Mosa? El cuerpo de Mosa voló en el cielo durante mucho tiempo, y finalmente se encontró con algunos guerreros indígenas en su camino, pero ninguno de ellos sospechó de él. No tenían motivos para sospechar nada fuera de lo común. Él desvió la mirada. Una ciudad indígena tranquila, dijo. Ni siquiera hay un muro alrededor. Había muchos edificios fuera de la ciudad, donde vivían muchas criaturas indígenas con cuerpos rojos y cuernos ensangrentados. El único muro era uno que se elevaba que separaba una parte interior de la ciudad del resto. Luofen supuso que algunas personas mayores y grandes seres vivían en el centro de la ciudad. Capítulo 989, Padre. Luofen caminó tranquilamente por Nine Remote en Sworld, un mundo lleno de criaturas que lo buscaban. Muchas criaturas indígenas vivían en los edificios a su alrededor, y todas tenían cuerpos rojos y cuernos ensangrentados. Algunos eran bebés que sólo llegaban a las rodillas de Luofen, corriendo por el suelo. Algunos de los niños mayores ya estaban peleando. Los bebés están en el nivel de viajero estrella, y los adultos son automáticamente señores del sector, pensó Luofen, mirando a su alrededor. Casi todas las criaturas indígenas a una altura normal eran señores del sector. No es de extrañar que hubiera tantos señores del sector persiguiéndome. Esta raza indígena es realmente poderosa. Mucho más poderoso que la raza Golden Hornet. Podría calificarse como una de las razas más poderosas del universo. De repente, escuchó una voz. Tres bebés indígenas volaban y retozaban. Volaron rápidamente con su poder de nivel de viajero estelar, y esos cuernos pequeños y ensangrentados eran casi lindos. Nací en Ancestral Sea. Deberías considerarme tu líder. De hecho, tienes más talento desde que absorbiste la esencia y naciste en el mar Ancestral, pero eso no significa que puedas ser imperecedero. Nacimos en el mar real, pero aún somos más fuertes que tú. No quieres obedecerme. Entonces te golpearé hasta que lo hagas. ¿Crees que te tenemos miedo? Los tres bebés continuaron agrediéndose unos a otros con amenazas mientras retozaban. Lwofen pensó para sí mismo, parecen bebés, pero son naturalmente inteligentes, como bestias de cuernos dorados. Quizás puedan rivalizar con los adolescentes humanos. Nacido en el mar Ancestral, nacido en el mar real, absorbió la esencia en el mar Ancestral, los pensamientos inundaron la mente de Lwofen. ¿Significa eso que esas criaturas indígenas no nacieron de madres? Eso suena bien. Son formas de vida basadas en energía, y las formas de vida energéticas son bastante diferentes de las demás. Parece que algunas criaturas indígenas nacieron en el mar Ancestral, mientras que otras nacieron en el mar real. El mar Ancestral suena superior. Royal Sea, en mi camino aquí, me encontré con otras criaturas indígenas. Escuché sobre este príncipe, que lidera a más de 100 millones de guerreros, que está tratando de capturarme. El príncipe ya tiene un estatus tan alto, debe haber un rey o emperador por encima de él. Las preguntas pasaron por la mente de Lwofen. Las criaturas indígenas saludaron a Lwofen cuando lo vieron. Lwofen sabía que en este mundo indígena, los grandes seres eternos eran muy respetados. En la imponente ciudad antigua donde vivían innumerables residentes indígenas. Esta antigua ciudad era mucho más grande que la que recorría Lwofen. Era el hogar del príncipe, así como de varios generales de nivel de caballero del universo que también tenían palacios en toda la ciudad. El príncipe entró en el gran palacio, frunció el ceño y apretó los dientes. Maldita sea gruño, maldita sea. Todos sus sirvientes habían huido rápidamente y él era el único en el palacio. Estaban asustados por sus vidas. No sabían por qué su príncipe estaba tan furioso, pero ya había ejecutado a tres sirvientes. Se atreven a reírse de mí, sólo porque te conviertes en un caballero del universo antes que yo, y piensan que ese peleador eterno de otra raza no puede escapar, ¿qué estoy alucinando? El príncipe apretó los dientes aún más fuerte. Como el ser supremo de este mundo, incluso los caballeros del universo lo veneraban. Sólo sus hermanos se atrevieron a provocarlo. Los 108 hermanos competían constantemente entre sí, y su incapacidad para rodear y atrapar al intruso eterno no podía mantenerse en secreto. Por lo tanto, fue ridiculizado sin piedad. No estaba equivocado. Tenía razón. El príncipe hizo un gesto con la mano. John, mucho, mucho. La puerta se cerró. Los criados de afuera no se atrevieron a hacer ruido. En el palacio, una luz roja se atenuó en el enorme pilar, empapando todo el palacio en un resplandor rojo. Padre, padre, el príncipe levantó la cabeza y gritó, por favor, preséntate, padre. John, mucho, mucho. Una fuerza invencible impregnó el palacio, y las energías del mundo de los nueve lejanías comenzaron a reunirse. Los sirvientes de afuera ni siquiera notaron el movimiento dentro del palacio cuando las energías del mundo de nueve lejanías se reunieron, formando una cara enorme y borrosa. Mi niña, dijo la cabeza gigante, mirando al príncipe. Mi padre, dijo el príncipe, dando un saludo. Luego empezó a quejarse. Gué a cien millones de guerreros para rodear y reprimir a un intruso eterno de otra raza, y mis guerreros mataron a muchos esclavos eternos. Sin embargo, el intruso inmortal aún debe estar vivo. Incluso les pregunté a los trescientos guerreros eternos que custodian el remolino de las nueve lejanías en ese momento. ¿Quiénes lo persiguieron? Dijeron que era increíblemente rápido. Los esclavos asesinados después no eran nada de eso. Esto confirma mis sospechas. Pero, pero, el príncipe apretó los dientes para evitar tartamudear de frustración. La cabeza gigante miró hacia abajo y dijo con voz apática, pero los caballeros del universo debajo de ti, y tus hermanos, todos piensan que estás alucinando, ¿no es así? Sí, dijo el príncipe. Pero, ¿no te equivocas? Dijo la cabeza gigante. Pero ellos tampoco. Nueve energías del mundo de la lejanía no pueden detectar a este intruso, y por eso creen que estás alucinando. La cabeza gigante miró al príncipe. Pero el intruso todavía está vivo. ¿Viva, en realidad? El príncipe se llenó de alegría. Lo sabía. Supe que era excepcional en el momento en que supe de su velocidad. ¿Excepcional, de hecho? Dijo fríamente la cabeza gigante. ¿Cómo escapó de mi ejército? Preguntó el príncipe. Tenía curiosidad al respecto, y también era el tema sobre el que sus hermanos mayores le habían preguntado más. Bajo las energías del mundo de nueve lejanías, otras razas no pueden hacer nada más que mostrarse, dijo la cabeza gigante. Sin embargo, en lo de los esfuerzos del ejército por encontrarlo, según todos los informes, parece que ya lo han matado. Afirmas que todavía está vivo, así que déjame preguntarte esto, ¿cómo supones que se escapó? El príncipe estaba desconcertado. ¿Por qué puede disfrazarse? Dijo la cabeza gigante, mirando hacia abajo. Puede camuflarse como cualquier criatura de mi raza nueve lejanías. Ah dijo el príncipe. Estaba emocionado de descubrir una respuesta, aunque le costaba creerlo. Entonces, entonces tenemos que matarlo ahora mismo. ¿Cómo podemos dejarlo vagar libremente si puede camuflarse? La cabeza gigante resopló y el príncipe se quedó en silencio. Aunque su padre se preocupaba por él y sus hermanos, era innatamente frío e indiferente. Le bastaba con cuidar de sus hijos. Sin embargo, si los príncipes se atrevían a pedir demasiado a su padre, serían castigados. Entrena más duro, dijo el director. Si puedes convertirte en un caballero del universo como tus hermanos, puedo llevarte a la aventura. Con eso, la cabeza gigante desapareció. El príncipe respiró hondo. ¡Qué suerte! murmuró. El príncipe todavía estaba en pánico. Al darse cuenta de que había dicho algo inapropiado, rápidamente cerró la boca con fuerza. Tales palabras descuidadas eran motivo de castigo. Caballero del universo, dijo. Lo lograré. Voy a... La agresión llenó los ojos del príncipe cuando pensó en esto. Fue una determinación que surgió de una infinidad de represión. A ninguno de los príncipes se le permitió salir de Nain Remotenes Suorla menos que se convirtieran en caballeros del universo. Luofen caminó entre los edificios. Vio otro grupo de bebés jugando frente a él. Ven aquí. Luofen saludó a uno de ellos. Era el más jubiloso y aparentemente el líder del grupo. El bebé corrió hacia Luofen y le dio un saludo. Saludos, eternos. Hum, dijo Luofen, sonriendo. ¿Naciste en el mar ancestral? Sí, respondió el bebé con timidez y tocó su cuerno. Luofen asintió. Según lo que había aprendido hasta ahora, las criaturas indígenas nacidas en el mar ancestral eran naturalmente más fuertes que las nacidas en uno de los mares reales. Generalmente, cualquiera que naciera en el mar ancestral era automáticamente un líder. Háblame del mar ancestral, dijo Luofen. Un luchador eterno que nunca ha estado en el mar ancestral. El bebé parecía emocionado y luego continuó, el mar ancestral está fuera de nuestro mundo. Incluso si nacimos en el mar ancestral, no podemos regresar una vez que entremos en este mundo. Solo si nos volvemos eternos tendremos la oportunidad de ir al mar ancestral a través del remolino de las nueve lejanías. Luofen estaba aturdido. Mar ancestral, nueve remolinos remoto, afuera. ¿Es el océano de las nueve lejanias? Luofen no pudo evitar unir a estos dos. El mar ancestral es inmenso, continuó el bebé indígena. Es ilimitado y está en la cima de nuestro mundo. Se rumorea que es más grande que nuestro mundo. Jaja. Los nacidos en Royal Seas no se pueden comparar con nosotros. Hay 108 mares reales, pero incluso el mar real más grande no es nada comparado con el mar ancestral. El bebé se entregó a esta gran palabrería y obviamente estaba orgulloso de haber nacido en el mar ancestral. El corazón de Luofen dio un vuelco. Las piezas caían en su lugar. Debe ser el océano de las nueve lejanías. Nine Remoteness Spaces en realidad Nine Remoteness Sousen con algunas islas en él, y Nine Remoteness Sousen ha engendrado formas de vida autoctonas. Cuando estos pensamientos inundaron la mente de Luofen, se mantuvo tranquilo por fuera y dijo, no es tan malo nacer en Royal Seas. ¿Has estado alguna vez en uno de ellos? El bebé negó con la cabeza. Nunca. Parecía percibir que el luchador eterno frente a él había nacido en un mar real, y agregó, los mares reales no son malos en absoluto, especialmente el más grande. Todavía soy muy joven, pero cuando me haga más fuerte en el futuro, podré ir allí. Luofen de repente entendió todo. Puede ir allí cuando sea más fuerte. Debe ser difícil para estos guerreros indígenas dejar este mundo para ver el mar ancestral nuevamente. Dado que es más fácil ver los mares reales, estos deben estar ubicados dentro de Nine Remoteness Sousen. Capítulo 990, estrictamente confidencial. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Luofen, mirando a los bebés a lo lejos. Todavía estaba en su cuerpo de Mosa, disfrazado como una criatura de la raza indígena de Nine Remoteness Sousen. ¿En qué mar real nacieron? Beyansel también nació en el mar ancestral, dijo el bebé. Tenía un par de ojos brillantes y se articulaba bien. Todos los demás nacieron en Royal Seas excepto Beyansel y yo. Algunos de ellos nacieron en el gran mar real, mientras que otros en el pequeño mar real. El cuerpo de Mosa de Luofen asintió. Haga esfuerzos y podrá volverse imperecedero en el futuro. Tocó el cuerno ensangrentado del bebé con una sonrisa. Veo. El bebé asintió. El cuerpo de Mosa se dio la vuelta y planeó irse. Pero el bebé le miró la espalda y se mordió el labio. Claramente, quería algo más. Otros bebés vinieron volando hacia él. Líder ellos dijeron. Líder. ¿Cómo te fue, líder? Ese luchador eterno te reclutó como su discípulo. ¿Por qué lo preguntas? Uno de ellos se burló. Ese luchador eterno se fue. Por supuesto que no lo reclutó. Otros bebés comenzaron a discutir esto. Hace mucho tiempo, una bestia de cuernos dorados que era solo un niño casi había destruido la tierra. Ahora, incluso estos bebés indígenas eran inteligentes. Cállate gritó el primer bebé y miró con amargura la espalda del cuerpo de Mosa. Había pensado que el luchador eterno lo valoraba y estaría dispuesto a reclutarlo como su discípulo. Por eso lo había explicado todo con tanta pasión. Poco esperaba que el luchador eterno no hubiera tenido la intención de hacer tal cosa. Los adultos de esta raza eran señores del sector por defecto, había numerosos señores del sector, pero solo unos pocos luchadores eternos. En el ejército, por cada mil guerreros señores del sector, solo había un guerrero eterno. Dado que la mayoría de las criaturas no estaban calificadas para el ejército, la proporción en comparación con la población general era aún menor. Solo después de haber sido enseñado por un luchador eterno se podría garantizar un futuro brillante. Porque no me reclutó como su discípulo. Es porque yo nací en el mar ancestral mientras que él nació en el mar real, el bebé líder apretó los dientes. Ump, nací en el mar real, lo que me hace más noble. Algún día, yo, Mais y Sel, me convertiré en un luchador eterno, un capitán o incluso un general. El cuerpo de Mosa vagó casualmente por la ciudad indígena. Pudo escuchar claramente el charlar entre diez mil criaturas indígenas e integró la información. De repente, escuchó una conversación sobre ciento ocho príncipes. El cuerpo de Mosa, despreocupado un momento antes, quedó repentinamente aturdido. ¿Ciento ocho príncipes, y ciento ocho royal seas, pensó el cuerpo de Mosa, quedándose quieto. Mar ancestral y mar real ciento ocho mares reales y ciento ocho príncipes. ¿Los mares reales tienen algo que ver con los príncipes? El cuerpo Podemosa se sintió animado. Si los mares reales y los príncipes están conectados, entonces el mar ancestral debe estar conectado a, el maestro de las nueve lejanías. Así es. Sifu dijo antes que Nine Remoteness Master es invencible en Nine Remoteness Space. Quizás Nine Remoteness Master pueda utilizar el poder dentro de ese Nine Remoteness Sousen. Ese es un mar con un diámetro de más de diez años luz. Es tan contundente que incluso podría ser el rival del lago Aurora de cinco colores. Es realmente invencible si puede usar el poder del océano. Cuanto más pensaba en ello el cuerpo de Mosa, más se emocionaba. Otro pensamiento golpeó su mente. ¿Por qué todos los príncipes están relacionados con un mar real? ¿Nacieron juntos? ¿Eso significa que todos los príncipes nacieron con un mar real? Si mi tercer cuerpo puede nacer con un mar real como esos príncipes. 108 príncipes, y según mi información, algunos de los príncipes son caballeros del universo, algunos son luchadores eternos y otros son señores del sector. Los príncipes son de sangre real e incluso tienen guardias de caballeros del universo, lo que dificultaría la obtención de sus genes. Si un príncipe es, de hecho, tan talentoso, entonces usaré el favor que Nine Remoteness Master le debe a mi maestro para adquirir mi tercer cuerpo. El cuerpo de Mosa resolvió su mente al instante. Según la información disponible, esto parecía probable. Los números coincidían perfectamente. Además, Nine Remoteness Master era invencible en Nine Remoteness Space. Es probable que estos hechos estuvieran relacionados. Los príncipes podrían considerarse versiones más débiles de Nine Remoteness Master. Esas criaturas indígenas dijeron que los príncipes eran inmortales. El cuerpo de Mosa continuó recopilando información viajando por la ciudad y escuchando a escondidas durante dos días. Por lo que sabía, adoctrinaron a los niños indígenas. Escuchó comentarios como, debes ser leal a tu emperador y a tus príncipes. Y, el emperador y los príncipes son santos. O, lucha por tu emperador, lucha por tus príncipes. Es tu deber y tu gloria. Cuanta más información reunía Luofen sobre el emperador y los príncipes, más curiosidad tenía. Finalmente, decidió que era hora de reunirse nuevamente con el líder de Primal Chaos City. En el universo virtual, en la cúspide de Thunder Island, en ese imponente palacio rodeado de neblina, Luofen intervino. Maestro, dijo Luofen respetuosamente, de pie dentro de la bruma. Tuviste algún problema en Nine Remoteness World dijo una voz apacible y tranquilizadora. El líder de la ciudad del caos primordial salió vestido con una capa dorada. Ya usaste ese favor. Todavía no, respondió Luofen. O, el líder de la ciudad del caos primordial se sorprendió. ¿Has roto? Ahora tengo el cuerpo de Mosa, dijo Luofen. Estaba atrapado en Nine Remoteness World, pero afortunadamente, mi cuerpo de Mosa llegó a tiempo para salvarme. ¿Cómo llegó allí? Preguntó el líder de la ciudad del caos primordial. Tu cuerpo de Mosa voló a través del remolino de las nueve distancias. No creo que eso sea posible. Entró en el mundo nueve lejanías, respondió Luofen. El líder de la ciudad del caos primordial miró a Luofen, perplejo. Aunque nunca había estado allí antes, ese lugar pertenecía a Nine Remoteness Master. Ese cielo y esa tierra supuestamente estaban estrictamente vigilados. Incluso los caballeros del universo podrían no poder entrar. Mi cuerpo Mosa tuvo la suerte de obtener una técnica de talento, dominio, explicó Luofen. ¿Dominio? Aunque el líder de la ciudad del caos primordial se sorprendió, si conocía a algunos grandes seres del clan Mosa a nivel de caballero del universo que tenían esta técnica de talento. Después de todo, el clan Mosa era un clan de reproducción, y parte de la información no clasificada ya era conocida por el mundo exterior. Un ser supremo como Primal Key o City Leader naturalmente sabía sobre el dominio. El dominio es realmente impresionante. El líder de la ciudad del caos primordial la sintió con una sonrisa. Es bastante poderoso hasta que te conviertes en un maestro del universo. Sí, Luofen asintió. El líder de la ciudad del caos primordial tenía curiosidad. Ya que tienes el cuerpo de Mosa para protegerte, debería ser bastante fácil para ti sobrevivir al mundo 9 lejanías. Después de todo, eres un heredero de la escuela de Dios ancestral, y Nine Remoteness Master está cerca de la escuela de Dios ancestral. No es probable que te ataque directamente. Dados estos factores, ¿por qué estás aquí para verme? Luofen respiró hondo y dijo, obtuve la hoja del árbol del mundo como estaba planeado. Desafortunadamente, no logré criar mi tercer cuerpo. No lo lograste. El líder de la ciudad del caos primordial suspiró. Sintió pena por su discípulo. Sin embargo, he descubierto algo más interesante. Luofen miró al líder de la ciudad del caos primordial pero vaciló. Habla, instó al líder de la ciudad del caos primordial. Luofen miró al líder de la ciudad del caos primordial. Permítanme preguntar primero. ¿Cuál es la conexión entre Nine Remoteness Master y Nine Remoteness Sousen? El líder de la ciudad del caos primordial miró a Luofen en estado de shock, luego dijo, ese es un gran secreto en el universo, pero como ya has deducido parte de él, te lo diré. Nine Remoteness Master es Nine Remoteness Sousen, y Nine Remoteness Sousen es Nine Remoteness Master. Luofen tembló. Dios. Esto era incluso más increíble de lo que pensaba. Nine Remoteness Master siempre ha sido un ser fantástico, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. Él es mi rival. De hecho, en un combate uno contra uno, él es más débil que yo. Entonces, ¿que lo convierte en mi rival? Porque incluso si lo mato, resucitaría muy poco después. En otras palabras, es inmortal. Luofen se sorprendió. Después de que Nine Remoteness Master muere, dijo el líder de la ciudad del caos primordial, surge una nueva versión. Sucede todo el tiempo. ¿Qué tan aterrador es eso? Es por eso que incluso la escuela del dios ancestral trata con respeto a Nine Remoteness Master. A él le quedan muchos problemas con los que los dioses bestia no pueden lidiar. Hizo una pausa y luego continuó, nada puede mantenerse en secreto para siempre, supongo. Muchos grandes seres estudian por qué los maestros del universo pueden revivir tan rápidamente. Después de todo, debería llevar mucho tiempo resucitar un cuerpo piadoso tan poderoso. Se ha descubierto que cada vez que muere, Nine Remoteness Sousen da a luz a un nuevo maestro de Nine Remoteness. Nine Remoteness Sousen es su fuente inagotable. El líder de la ciudad del caos primordial continuó, cuando esto se descubrió por primera vez, simplemente confirmó una relación especial entre Nine Remoteness Sousen y Nine Remoteness Master. Sin embargo, sucedió algo trascendental, que difundió el nombre de Nine Remoteness Master por todo el universo. Mató a un maestro del universo. Debido a cierto tesoro verdadero, dos caballeros del universo de la raza demoníaca cazaron conjuntamente al maestro del Nueve Lejanías y lo persiguieron hasta el océano Nueve Lejanías. Nine Remoteness Master se sumergió en el océano y desapareció. Al mismo tiempo, todo el océano comenzó a arder, quemando un poder divino sin límites. Todo el océano se quemó, Lwofen estaba aturdido. Así es, dijo el líder de Primal Chaos City. Todo el océano estaba ardiendo. Aparentemente, Nine Remoteness Master se enfureció y usó todo su poder para quemar todo el océano. Fue tan contundente que suprimió los verdaderos tesoros llevados por los dos maestros del universo de la raza demoníaca y aniquiló a un maestro del universo instantáneamente. En cuanto al otro, escapó usando su verdadero tesoro. El maestro del universo muerto se llamaba Kang Yan Master. El que sobrevivió es, Master of Sky Wolf, Lwofen miró boquiabierto al líder de la ciudad del caos primordial. Algunos otros grandes seres los estaban siguiendo y trataron de aprovechar la situación, prosiguió el líder de la ciudad del caos primordial. Fueron testigos de, todo y se corrió la voz. Otros seres supremos sabían, después de esa pelea, que Nine Remoteness Master y Nine Remoteness Sousen son uno y lo mismo. Mientras exista Nine Remoteness Sousen, Nine Remoteness Master es inmortal. Dentro de Nine Remoteness Sousen, él es invencible. Capítulo 991, Llegada al Mar Real, tiene el océano con un diámetro de diez y tantos años luz, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. ¿Quién en el universo puede rivalizar con él en términos de poder divino? El tamaño de su cuerpo piadoso es indignante. Lwofen asintió. De hecho, fue indignante. Había bastantes organismos especiales en el universo, y muchos de ellos tenían cuerpos colosales, sin embargo, incluso las formas de vida especiales más grandes tenían la altura de varios cientos de millones de millas, y la mayoría de ellos eran de la raza vegetal y la raza de las rocas. En cuanto a Nine Remoteness Sousen, tenía un diámetro de más de diez años luz. Varios cientos de millones de millas, en comparación con más de diez años luz, era como el árbol del mundo más poderoso comparado con el océano de nueve lejanías, fue una gota en el balde. Nadie ha descubierto nunca por qué tiene un cuerpo tan increíblemente enorme. El líder de la ciudad del caos primordial negó con la cabeza. El cuerpo piadoso de nadie más se puede comparar con el suyo. También escuché que Nine Remoteness Master no tiene ninguna técnica de talento. Eh, Lwofen estaba aturdido. ¿Sin técnicas de talento? Nine Remoteness Master es sin duda una forma de vida especial en el universo, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. Sin embargo, incluso si es aniquilado y se engendra otro cuerpo piadoso, nunca ha dominado ninguna técnica de talento. Es un universo justo, después de todo, ya le había sido otorgado, por el universo, un cuerpo divino escandalosamente grande. Como tal, debe estar estrictamente limitado en otros campos. El líder de la ciudad del caos primordial de repente miró a Lwofen y le preguntó, ¿por qué estás aquí para preguntar acerca del maestro de nueve lejanias? Puedes decirme la razón ahora. Quiero criar mi tercer cuerpo, respondió Lwofen. Un tercer cuerpo como el príncipe. El príncipe. El líder de la ciudad del caos primordial estaba aturdido. Sí, dijo Lwofen. Los príncipes en Nine Remoteness World. Según lo que sé, esos príncipes tienen algo parecido a Nine Remoteness Sousen, pero se llaman Royal Seas. Pero Nine Remoteness Master solo tiene tres hijos, dijo el líder de Primal Chaos City. Tres dijo Lwofen. Sí, tres niños. Uno de ellos es un señor supremo del universo, y los otros dos son caballeros del universo. Sin embargo, pueden ser revividos incluso si los matan. Lwofen se echó a reír. Maestro, basado en lo que he aprendido de Nine Remoteness World, Nine Remoteness Master en realidad tiene 108 niños en total, y hay 108 Royal Seas en Nine Remoteness World. Pero esos príncipes no son igualmente poderosos. Hay tres caballeros, del universo, docenas de luchadores eternos y docenas de señores del sector. 108, el líder de la ciudad del caos primordial se sorprendió. Si hay 108 de ellos, su nivel de vida no será demasiado alto. Tendrás muchas posibilidades de éxito. Lwofen asintió, él había pensado lo mismo. Había nueve árboles del mundo, mientras que Nine Remoteness Master tenía 108 hijos. Cuanto mayor sea el número, menor será el nivel de vida. Después de todo, cuanto más poderosas eran las formas de vida, más raras eran. Algunas formas de vida especiales eran las únicas de su tipo. ¿Quieres adquirir el agua de un mar real? Preguntó el líder de la ciudad del caos primordial. Los 108 mares reales están ubicados en el centro de Nine Remoteness World, y ningún ejército indígena los está protegiendo, dijo Lwofen. Equivocado. El líder de la ciudad del caos primordial negó con la cabeza. Nine Remoteness Master lo notará, incluso sin ejércitos. Lwofen estaba aturdido, pero rápidamente se dio cuenta de que el líder de la ciudad del caos primordial tenía razón. Nine Remoteness Sousen formaba parte del propio Nine Remoteness Master, y todo el océano estaba completamente bajo su control. Estaría al tanto de cualquier cosa que sucediera allí. Solo tomaré un poco de agua. Creo que todo saldrá bien. Lwofen estaba nervioso. No estaría tan seguro, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. El agua es parte de los cuerpos piadosos de sus hijos, después de todo. Pero ni siquiera yo puedo estar seguro de lo que pasará. Si Nine Remoteness Master descubre que estás tomando el agua, solo dile que eres mi discípulo. Me debe un gran favor y un poco de agua estará bien. Lwofen se sintió más agradecido que nunca por su maestro. El líder de Primal Chaos City, de hecho, lo había ayudado mucho. El líder de la ciudad del caos primordial miró a Lwofen con satisfacción. Si el futuro tercer cuerpo de Lwofen era como el de Nine Remoteness Master, podría ser revivido poco después de su muerte. Y las energías eran ilimitadas. Entonces Lwofen ciertamente se convertiría en un increíble guerrero inmortal de la raza humana. Lwofen ya no pudo resistir el impulso. Iré a buscar el agua ahora. Ve, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. También esperaba con ansias el resultado. En Nine Remoteness World, los ojos del cuerpo de Mossa brillaron. Voló en el cielo y corrió hacia el centro de Nine Remoteness World. Este mundo era tan inmenso que el cuerpo de Mossa voló durante más de medio año hasta que finalmente llegó a su destino. Los mares reales. El cuerpo de Mossa estaba en el cielo, mirando hacia el océano sin límites. Fue una vista espectacular. Examinaré los 108 Royal Seas primero. Aunque sabía de la existencia de los 108 Royal Seas, no tenía detalles sobre ellos. Los tamaños de los océanos marcarían una gran diferencia para su futuro cuerpo piadoso, razón por la cual Lwofen necesitaba decidir con cuidado. Pasó otro mes volando alrededor de los mares para su inspección. 56 de los 108 Royal Seas eran rojos y dignos del nombre de Blood y Seas. Los 56 mares sangrientos eran del mismo tamaño, con un diámetro de alrededor de 50 millones de millas. También hubo 49 Royal Seas en los que el agua cayó dentro. Se parecían a los otros mares pero tenían un diámetro de 600 millones de millas, y estos eran los llamados pequeños mares reales de los que hablaban las criaturas indígenas. También había tres Royal Seas con diámetros que iban desde 20 mil millones de millas hasta 63 mil millones de millas. Estos fueron los legendarios grandes mares reales. Tantas criaturas indígenas vienen aquí para adorar, dijo Mossa Bodhi, mirando hacia abajo. Alrededor de los 108 mares reales, especialmente alrededor de los pequeños mares reales y los grandes mares reales, muchas criaturas indígenas se arrastraron para mostrar su veneración. En cuanto a los mares sangrientos, casi nadie los rodeaba. Culto. El cuerpo de Mossa sintió. Un gran número de criaturas autóctonas nacieron en Small Royal Seas y Large Royal Seas. Eso significaba que estos Royal Seas eran como sus padres. Serían llevados una vez que nacieran y se esparcirían por todas las diversas ciudades de Nine Remotenes World. Cuando se convirtieran en adultos y se volvieran lo suficientemente poderosos, regresarían y adorarían a sus mares madre. Incluso había algunas criaturas indígenas enfermas y moribundas que venían aquí y esperaban su perdición. Nacieron aquí y murieron aquí. Quizás estas criaturas indígenas no sepan que los príncipes son los mares reales y los mares reales son los príncipes, pensó Mossa para sí mismo. Pero algunos de ellos nacieron en Royal Seas, mientras que otros nacieron en Ancestral Seas. Eso significa que, naturalmente, venerarán a sus príncipes y a su emperador. So. El cuerpo de Mossa se zambulló y aterrizó junto a un mar sangriento. Los pequeños mares reales indicaban a los príncipes eternos. Los grandes mares reales indicaron príncipes de nivel caballero del universo. En cuanto habló Diseas, representaban a los príncipes de nivel señor del sector. Los príncipes de nivel señor del sector son débiles y sus mares parecen sangre, pensó. Además, sus crías no pueden nacer en los mares sangrientos. Solo después de volverse eternos, los mares sangrientos se sublimarán en mares ordinarios y tendrán la capacidad de engendrar vidas. Luofen asintió. Alrededor de los pequeños mares reales y los grandes mares reales, innumerables criaturas indígenas estaban adorando. Casi nadie adoraba alrededor de Blodiseas, ya que nadie había nacido en Blodiseas. ¿Qué estás haciendo aquí? Una criatura indígena aterrizó. El cuerpo de Mossa lo miró y se volvió hacia el extenso mar sangriento, donde la sangre fluía rápidamente hacia el interior. Dijo respetuosamente, solo quiero ver el mar sangriento. Nací en un gran mar real, pero mi gran mar real era como este mar sangriento hace mucho tiempo. El guerrero eterno indígena miró fijamente el cuerpo de Mossa. Ten cuidado, la regla es muy clara. Nada de peleas en los mares sangrientos y nadie debería tomar el agua. Por supuesto, entiendo. Mossa bodinodez. Bien, el guerrero indígena eterno no dijo nada más, ya que seguramente no imaginó que uno de los suyos haría algo prohibido. Murmuró el cuerpo de Mossa después de ver partir al guerrero indígena eterno. Ni siquiera sabía que existían tales tabúes. Quizás no recopilé suficiente información, pero eso es correcto. Los mares reales son los príncipes y los mares sangrientos son príncipes de nivel señor del sector, que son relativamente débiles y tienen vidas frágiles. Algunas criaturas indígenas poderosas podrían dañar mares sangrientos sin querer, y algunas incluso podrían matar a los príncipes señores del sector. Pasó el tiempo. En el cielo y la tierra de Nine Remoteness World, la niebla sangrienta siempre impregnaba el aire. En el mar sangriento, la sangre caía, y en el borde del mar sangriento estaba el cuerpo de Mossa. No me importa nada más en este momento. Debo tenerlo. El cuerpo de Mossa miró a su alrededor. No había fieles cerca de los mares sangrientos, y los más íntimos estaban a más de mil millones de millas de distancia. Mientras fuera lo suficientemente rápido, nadie lo notaría, con una excepción. Nueve maestro de la lejanía. Estará bien para mí tomar un poco de agua. Es un mar con un diámetro de 50 millones de millas. No le importará un poco de agua. El cuerpo de Mossa estaba un poco ansioso. Ese aterrador maestro de nueve lejanías podría estar enfurecido. Para mi tercer cuerpo. Para mi futuro. Debo hacerlo. El cuerpo de Mossa realizó su dominio de técnica de talento y apareció en el mar. Extendió las manos, tomó un poco de agua del agua ensangrentada y rápidamente la puso en su anillo mundial. El anillo mundial fue llevado por el cuerpo terrestre original, y era el anillo mundial más sólido que tenía Luofen. Por supuesto, Nine Remoteness Master podría destruirlo con un movimiento de sus manos. El mar apestaba a sangre y el cuerpo de Mossa podía olerlo cuando su dedo tocaba el agua. Esto no es agua en absoluto. Se dio cuenta. Esto es sangre. So. El cuerpo de Mossa volvió a su posición original. Pasaron menos de 0.1 segundos después de realizar el dominio dos veces. Ya había conseguido el agua del mar sangriento. He estado viajando a través del mundo de las nueve lejanías, y el maestro de las nueve lejanías ya debe conocer mi dominio técnico. El cuerpo de Mossa miró a las criaturas indígenas adorando en la distancia. Ellos no me notaron. Bueno, de lo contrario, me asediarán si me ven hacer algo prohibido. Justo cuando el cuerpo de Mossa planeaba irse. Hon. Llegó una fuerza increíble e increíble. Las energías del mundo de las nueve lejanías cientos de millones de millas alrededor del Luofen se concentraron y se convirtieron en un espacio frente al Luofen. Luego se convirtió en los contornos de una cara enorme. La ferocidad llenó el cielo y aterrizó a su alrededor. Todo se puso rojo. En el cielo y la tierra ensangrentados, la cabeza gigante miró el cuerpo de Mossa. Nueve maestros de la lejanía habían llegado. Viki Viki. Capítulo 992. Maestro de la lejanía de los nueve furiosos. El cuerpo de Mossa quedó atónito. Miró a su alrededor y descubrió que el cielo y la tierra a cientos de millones de millas a su alrededor ya estaban bloqueados desde el exterior. Solo Nain Remotenes Master podría haber actuado tan instantáneamente. Al mismo tiempo, otras criaturas indígenas que adoraban en otros mares reales solo podían ver mares sangrientos ordinarios, incluso si miraban en dirección al Luofen. Una gran cabeza flotaba en el cielo, mirando el cuerpo de Mossa. Una voz fría resonó por todo el cielo y la tierra ensangrentados. Humano, estás poniendo a prueba mi paciencia. El cuerpo de Mossa estaba aturdido. Nain Remotenes Master realmente sabía todo lo que estaba sucediendo en Nain Remotenes World. Luofen apareció como el cuerpo de Mossa ahora, sin embargo, Nain Remotenes Master lo llamó humano, lo que significaba que sabía que el cuerpo humano era el original. Afortunadamente, no me mató de inmediato, pensó Mossa para sí mismo. Todavía se preocupa por su estado y tiene una relación cercana con la escuela del dios ancestral, por lo que no atacó a un heredero como yo. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Tiene un estatus noble y especial, incluso con los tres dioses ancestrales de la escuela de dios ancestral. La única razón por la que no me atacó fue por su estatus. Si lo provoco más, me matará directamente, y ni la escuela del dios ancestral ni la raza humana podrán hacer nada al respecto. En primer lugar, no debo provocarlo de nuevo. En segundo lugar, necesito el agua en ese mar sangriento. Nain Remotenes Master podría haber descubierto lo que realmente estoy haciendo porque antes robé ramitas y hojas de los árboles del mundo, pero esa es sólo mi suposición. Robé la hoja de Tree Island, que pertenece a World Trees. Por lo que vale, los árboles del mundo más poderosos tienen el poder de un maestro del universo. Por otra parte, Nain Remotenes Master no habría estado mirando ese lugar constantemente. A ningún gran ser le gusta ser observado todo el tiempo. Incluso a mí no me gusta, y mucho menos el árbol del mundo más poderoso. Quizás Nain Remotenes Master ni siquiera se dio cuenta de que robaba la hoja de los árboles del mundo. Si no se dio cuenta de eso, es posible que ni siquiera sepa por qué tomé el agua. Los pensamientos inundaron la mente del cuerpo de Mosa cuando la cabeza gigante de Nain Remotenes Master rugió, ya que necesitaba prepararse para lo peor. Saludos, maestro del universo, dijo el cuerpo de Mosa, saludándolo. Se transformó en su cuerpo terrestre original mientras que el cuerpo de Mosa regresó al anillo mundial. Dado que Nain Remotenes Master lo había llamado humano, Luofen definitivamente necesitaba mostrar su cuerpo terrestre original por respeto. La cabeza gigante miró a Luofen. ¿Por qué no te fuiste después de escapar del círculo? Yo yo quería arriesgarme. Luofen dijo respetuosamente. Después de romper el círculo, pensé que nadie identificaría mi cuerpo de Mosa, y el otro lado del remolino de nueve lejanías siempre se ha mantenido en secreto para todas las generaciones de herederos de la escuela del dios ancestral. Quería aprovechar la oportunidad para verlo. Pensé que podría tener la suerte de evitar que me descubrieran, pero ahora, después de verte, maestro del universo, me doy cuenta de que todo estaba bajo tu vigilancia. La cabeza gigante estaba observando a Luofen con la cabeza gacha. Parecía satisfecho de que Luofen respondiera con respeto y tranquilidad. Mi nombre real es Nain Remotenes Master, dijo la cabeza gigante. Nueve maestro de la lejanía, respondió Luofen con respeto. He oído algo sobre ti, humano emperador de Blade River. Tienes una técnica de talento de clonación y puedes revivir incluso si te mato. Por eso estás tan tranquilo, no. Luofen respondió, ahora me encuentro con Nain Remotenes Master. ¿Cómo no estar nervioso? Solo estoy fingiendo estar tranquilo. Ja ja ja. La cabeza gigante estalló en carcajadas, y el sonido barrió todo el cielo ensangrentado y aterrizó como grandes olas, se detuvo después de un largo tiempo. Poco a poco, su rostro se volvió apático. Deberías haber sabido que los 108 royals seas, especialmente los ensangrentados, están fuera de los límites. Deberías haber recopilado la información en mi mundo. ¿Cómo te atreves a robar el agua? Hablar, 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 penetró en el alma de Luofen y resonó en su mente. De repente, quedó atrapado en una ilusión, rotura. Luofen tenía una voluntad más fuerte que la mayoría de los caballeros del universo. No fue suficiente para Nine Remotenes Master controlarlo solo con su voz. MMM. Nine Remotenes Master miró a Luofen. La sorpresa cruzó por su rostro gigante. Le sorprendió que un señor del sector pudiera resistirse a esa voz, ya que incluso algunos caballeros del universo podrían ser tentados. Tengo curiosidad por los legendarios 108 royals seas, así que vine aquí para verlos, dijo. Encuentro que no hay nada especial en el agua en otros royals seas, pero el agua en este blood seas no solo parece sangre sino que también huele a sangre. Tenía curiosidad sobre el secreto detrás de esto, así que tomé un poco de agua. Pensé que un poco de agua no era nada, ya que el mar sangriento es tan grande, así que me arriesgué. Te arriesgaste. La voz de la cabeza gigante se volvió más fría. Ump, sabías que estaba prohibido, pero lo tocaste de todos modos. Como tal, debes prepararte para tu castigo. Luofen se asustó. Originalmente, no quería usar el favor que Nine Remote Ness Master le debía a su maestro, pero ahora no podía preocuparse por eso. Nueve maestro de la lejanía, dijo. No, dijo el maestro de nueve lejanías. De hecho, quería. Justo cuando Luofen iba a usar el favor, dejó de hablar cuando escuchó al maestro de nueve lejanías decir. En realidad quería hacerlo. La cabeza gigante se burló de él. ¿Pensaste que quería matarte? Ump, quería matarte, pero renuncié a ese plan porque eres un gran ser entrenado por la escuela del dios ancestral. Escuela de dios ancestral, dijo Luofen. Hay miembros formales y submiembros en la escuela de dios ancestral, dijo la cabeza gigante. Los submiembros pelean más que los miembros formales. Los submiembros son la fuerza más poderosa de la escuela del dios ancestral. Luofen asintió. Solo había unos pocos miembros formales en la escuela de dios ancestral, mientras que innumerables talentos incomparables de cientos de millones de razas fueron admitidos como submiembros de la escuela de dios ancestral, como candidatos a profetas, candidatos a generales deificados y grandes triunfadores de la herencia del dios bestia, muchos de los cuales estaban en el nivel de señor supremo del universo. Fue una fuerza poderosa. Soy el maestro piadoso guardián, Nain Remotenes. La cabeza gigante miró a Luofen. Tú, Blade River Emperor, eres miembro de la suborganización, y eres crucial. Luofen parpadeó rápidamente. Protegiendo al maestro piadoso, hay profetas guardianes, caballeros guardianes, un maestro caballero guardián y un maestro piadoso guardián en la suborganización, dijo la cabeza gigante, mirando a Luofen. Cada maestro piadoso guardián es la cabeza de un poder. A partir de hoy, tú, Blade River Emperor, eres el profeta guardián de la suborganización de la escuela del dios ancestral, y yo soy tu piadoso maestro guardián. Cuanto más fuerte te vuelvas, más alto será tu estatus. Le perdonaré la vida si acepta estos términos. Si no lo hace, sabe lo que sucederá. Luofen estaba aturdido. Asombroso. Nain Remotenes Master era un maestro piadoso guardián. Luofen había planeado originalmente usar el favor que Nain Remotenes Master le debía a su maestro de Primal Chaos City Leader. Poco se dio cuenta de que la escuela del dios ancestral ya había puesto sus ojos en él. No serás un enemigo de tu raza humana incluso si estás en la suborganización, continuó la cabeza gigante. Serás muy libre en la suborganización y no habrá límites para tu comportamiento. De vez en cuando, hay algunos problemas de la escuela del dios ancestral que deben solucionarse, y es entonces cuando llega una orden. Incluso puedes escribir tus razones para rechazar la misión si no quieres hacerlo. Entonces, ¿quieres ser parte de eso? Luofen parpadeó dos veces y luego hizo un saludo. Saludos, maestro piadoso. Inteligente, dijo Nain Remotenes Master. Bien, esta es la ficha de dios ancestral. Una ficha negra apareció de la nada. Cayó del cielo y cayó frente a Luofen. Luofen tomó la ficha, que era pesada y fría. Solo había dos palabras en la ficha, dios ancestral. Fue esculpido por grabados que Luofen no reconoció, pero sabía que decía dios ancestral. Está integrado con la huella de su vida, y usted es el único en la escuela del dios ancestral que puede usarlo, dijo Nain Remotenes Master. Puedes ponerte, en contacto con la escuela de dios ancestral con esta ficha, y la escuela la usa para anunciar sus tareas. Puedes ponerte en contacto con la escuela de dios ancestral mientras estés en el universo. Luofen se sorprendió. This was how the virtual universe worket. Solo a través de palabras, continuó el maestro de nueve lejanías. La ficha del dios ancestral es única. No lo pierdas. Entiendo. Luofen se sintió aliviado. Fue impresionante que solo se comunicaran a través de palabras. Aparentemente, fue difícil hacer una ficha de dios ancestral. Si alguien de la escuela del dios ancestral viene a buscarte, enséñale la ficha y te reconocerá. Entendido, respondió Luofen respetuosamente. Ahora ve. Una fuerza invisible rodeó a Luofen. So. Luofen desapareció. La cabeza gigante dijo, Blade River Emperor me pertenece ahora. Yo no luché por él. Por el contrario, fue él quien vino a mi mundo de las nueve distancias y me ofendió. Por eso lo llevé. ¿Cómo reaccionarán los demás cuando descubran que me llevé Blade River Emperor? Ja ja ja. La última vez, Flame Sky obtuvo su chon emperor, pero yo obtuve Blade River Emperor. Ja ja ja. Eh. Luofen miró a su alrededor y se encontró en medio del espacio profundo. Podía ver el espacio nueve lejanías a lo lejos. Yo estoy fuera del espacio nueve lejanías ahora. Luofen estaba encantado con las habilidades de Nine Remoteness Master. Se sintió regocijado por haber salido, pero aún no se atrevía a mostrar sus sentimientos, no sabía si Nine Remoteness Master todavía lo estaba mirando. Ordenó a su esclava del alma que lanzara God Country Transportación. Vengo. Una luz dorada borró sabrillo. Luofen tomó su alma esclava y dio un paso hacia la luz, luego desapareció en el espacio. En el palacio de la región secreta primordial. Ja ja ja. Luofen apareció en el palacio y se llenó de alegría. Finalmente, había recuperado con éxito el agua del mar sangriento. Capítulo 993. Tercer cuerpo. Quizás el maestro de Nine Remoteness no sabía por qué Luofen tomó el agua del mar sangriento, o quizás ya lo sabía, pero tenía otros planes. Independientemente, Luofen había logrado su objetivo. No me importa si él lo sabe o no. El punto es que puedo ser más fuerte. Puedo empezar a criar mi tercer cuerpo con el agua del mar sangriento. Luofen estaba regocijado. Pensó que podría obtener un poco de agua del mar sangriento con el favor del líder de Primal Chaos City, pero no esperaba ser admitido en la suborganización a cambio. Hay muchos grandes seres en la raza humana que llegaron a la suborganización. Luofen estaba radiante. Con mi poder cada vez más fuerte, básicamente tengo la garantía de terminar la herencia de quinto nivel, especialmente después de obtener tantas oportunidades de herencia de Dios Bestia. Tendré que unirme a la suborganización algún día en el futuro. Los candidatos a profetas, candidatos a generales deificados y herederos que completaron la herencia de Dios Bestia de quinto nivel o superior tenían que unirse a la suborganización de la Escuela de Dios Ancestral. Sin embargo, Luofen había sido invitado ahora. Talentos increíbles como Suchon Emperor, Bark Mirror Emperor y Luofen fueron muy valorados por la Escuela de Dios Ancestral, ya que podían rivalizar con los Caballeros del Universo como luchadores eternos y serían el rival de los Señores Supremos del Universo una vez que solo necesitarían un poco de entrenamiento para que tengan el poder de los Maestros del Universo después de convertirse en Caballeros del Universo. Después de todo, talentos incomparables como estos no regresarían a la Isla Bauinia si fallaran en el camino del Dios Bestia, pero aún podían hacer grandes logros siguiendo el camino del tiempo y el espacio. Razón por la cual la Escuela del Dios Ancestral los admitió con anticipación a asegúrese de que no dejaron escapar a estos futuros seres supremos. Al menos lograré algo siguiendo el camino del Dios Bestia, pensó Luofen. Bien podría unirme ahora, ya que lo haré en el futuro de todos modos. Sobre todo porque me ayudó a evitar que me mataran. Jaja. Luofen ciertamente no esperaba convertirse en un seguidor de Nine Remote Ness Master. Excelente, excelente. Cuanto más pensaba Luofen en ello, más emocionado se ponía. En el palacio, el emperador Tian Chen hizo un saludo. Felicitaciones, Maestro. Ok. Luofen agitó la mano y consiguió que el emperador Tian Chen conservara temporalmente el anillo mundial. Se sentó con las piernas cruzadas mientras el cuerpo de Mosa entraba al mundo interno con el agua del mar sangriento. Punto. El núcleo, en el mundo interno. Ahoh. La bestia de cuernos dorados de 600 millas de largo aulló de emoción, produciendo un sonido que era como un trueno de largo alcance. Hay nueve árboles del mundo en total, mientras que Nine Remote Ness Master tiene 108 príncipes. El cuerpo de Mosa estaba en el cielo, mirando la sangre del tamaño de una palangana batirse y el olor a sangre impregnada. Hay 109 criaturas de la misma raza contando nueve maestros de la lejanía. 109 de ellos. Nine Remote Ness Master es realmente poderoso, pero me niego a creer que cada príncipe tenga un nivel de vida tan escandaloso. Tendrá éxito. Debe tener éxito. El cuerpo de Mosa se quedó mirando el trozo de agua del mar sangriento. Aunque suponía que las posibilidades de éxito eran altas, Luofen no estaba seguro de los niveles de vida de los príncipes. Pensando en su último fracaso, no pudo evitar sentirse ansioso. El momento que determina mi destino. Tanto el cuerpo de Mosa como la bestia de cuernos dorados se calmaron y miraron la sangre que se agitaba. So, rodeado por las energías mundiales del mundo interno, el agua del mar sangriento se disparó y voló alto en el cielo. Se quedó en un silencio sepulcral en el mundo interno. Después de un largo tiempo, el bulto de agua voló hacia el centro del mundo interno. Técnica de talento, clon, criar, dijo Luofen, controlando todo el mundo interno con su mente. El mundo interno comenzó a temblar después de que la técnica doppelganger se activó por última vez. Esta vez, las energías mundiales ilimitadas acudieron al bulto de agua de mar sangrienta en el centro del mundo. El agua se evaporó inmediatamente y sólo el material vital básico quedó envuelto por las energías del mundo. Apareció una bola dorada en lo alto del cielo. Ya había comenzado a criar el tercer cuerpo. La mente de Luofen sintió todo en un instante. Tuvo éxito. Luofen se dio cuenta. Todo el material de vida se ha resuelto y ha comenzado a criarse. ¡Ah! El cuerpo de Mosa soltó una carcajada. Mi tercer cuerpo está destinado a ser nueve lejanías del mar sangriento, y tendré un poder divino ilimitado en el futuro. Incluso si muero, puedo renacer de nuevo. Esta es la inmortalidad real. ¡Ah! ¡Ah! La bestia de cuernos dorados rugió de emoción. ¡Excelente! ¡Excelente! Luofen se puso de pie, sonriendo. Agarró al emperador Tianchen y dijo, Tianchen, bebe conmigo. Incluso convocó a otros esclavos del límite del emperador, y comenzaron a beber hasta hartarse. Luofen sintió que tomaría más de seiscientos años criar el tercer cuerpo. Cuanto más estable y poderoso era el mundo interno, más fácil era criar un cuerpo, pero cuanto más fuerte era el cuerpo, más tiempo tardaba en criarse. A Luofen le había llevado más de un año criar el cuerpo terrestre, mientras que le tomó tres años y nueve meses criar el cuerpo Mosa. En cuanto al Bloody Seanine Remoteness Body, le llevaría más de seiscientos años. Si Luofen no eligiera tragarse el metal para mejorar su mundo interno, sino que recurriera al cuerpo interno del señor del sector de noveno nivel de la bestia cornuda dorada ordinaria, le tomaría más de diez mil años. Ya esperaba que tomaría tanto tiempo. Después de todo, es una forma de vida especial. Luofen estaba encantado. Había corrido tantos riesgos y probado tantos métodos diferentes sólo para su tercer cuerpo. Ahora que su mundo interno finalmente había comenzado a reproducirlo, todo lo que necesitaba era cultivo. Sólo seiscientos años. Podría pasar los seiscientos años practicando, y sería como un abrir y cerrar de ojos. Después de lo cual, su tercer cuerpo estaría terminado. Iré a la escuela del dios ancestral. Necesitaré estudiar comprensión jurídica en los próximos seiscientos años. Ser eterno no es difícil para mí, pero tomará mucho esfuerzo ser un caballero del universo. Luofen sabía claramente que sólo podía comprender completamente la parte de teletransportación de su ley espacial. En cuanto al estrangulamiento espacial y el sellado espacial, sólo podía comprender una pequeña parte de él. La ley espacial completa requería la combinación de las tres partes. Innumerables talentos incomparables comprendían los tres, pero habían estado atrapados en el último paso durante una eternidad como el emperador Trujan, el emperador Suchon y el emperador Barkmirror. Luofen no podía subestimarlo. Cuanto más acúmulo, más beneficioso es para un gran avance. Además, he comprendido completamente el tercer capítulo, lo que significa que necesito crear el tercer movimiento para política lunar y mapa estelar. Luofen se dio cuenta de que tenía muchas cosas que hacer. Después de beber, Luofen le contó a Primal Keyos City Leader lo que sucedió. El líder de la ciudad del caos primordial estaba encantado de saber que Luofen no usó su favor y había comenzado a criar su tercer cuerpo. Jaja, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. A pesar de que los poderosos maestros del universo cercanos a la escuela del dios ancestral son los líderes de diferentes corrientes de la suborganización de la escuela del dios ancestral, sólo pertenecen a la suborganización. Este 9 lejanías ha vivido tanto que cree que competir con los otros viejos es divertido. Luofen, trabaja duro. Como eres tan valorado por la escuela de dios ancestral, es posible que, obtengas algunos verdaderos tesoros en el futuro. Piense en el emperador Suchon que obtuvo 2. Toma todo lo que puedas cuando llegue el momento. Sí, maestro, respondió Luofen. El mismo día, el cuerpo terrestre original de Luofen dejó la región secreta primordial y llegó a la isla Bauinia a través de God Country Transportación. Luofen se reunió con su maestro Trujan Knight y algunos de sus amigos como Thousand Rain Emperor, Chaman Emperor y Lily Emperor después de regresar a la isla Bauinia, y la noticia se difundió. Blade River Emperor ha vuelto. Blade River Emperor ha vuelto de Nine Remoteness Space. Se dejaron los verdaderos tesoros de Blade River Emperor en el lugar central al que conduce Nine Remoteness Whittlepool. Tienen que ser. Incluso no es probable que los caballeros del universo sobrevivan a ese lugar. Blade River Emperor debe haberse revivido usando su técnica de clon, pero no puedo sentir el aura del señor del sector del emperador de Blade River. Mismo, también vi Blade River Emperor, pero no sentí su aura de señor del sector. Creo que Blade River Emperor todavía tiene sus verdaderos tesoros. ¿Cómo es posible? Incluso los caballeros del universo no pueden sobrevivir en ese lugar. Creo que Blade River Emperor se ha vuelto imperecedero o tiene un nuevo tesoro verdadero. ¿Nuevo tesoro verdadero? Los humanos somos una raza cumbre. Esos verdaderos tesoros de nivel inferior pueden ser atraídos por razas ordinarias, pero son simplemente ordinarios para los humanos, y tienen una gran cantidad de ellos. La noticia se extendió como la pólvora por la plaza al aire libre en el mundo de la gloria, y Bark Mirror Emperor también lo sabía. En el palacio, el cuerpo divino de Bark Mirror Emperor se había recuperado por completo. Sin embargo, parecía más frío y cruel. Era innatamente sombrío y feroz, incluso más después de ser aplastado por Trujan Knight. No hay aura de señor del sector. Bark Mirror Emperor apretó los dientes. ¿Se volvió imperecedero o consiguió un nuevo tesoro verdadero? Lo mataré directamente si es eterno. Soy una forma de vida especial noble y poderosa. Si tiene un nuevo tesoro verdadero, lo tomaré por la fuerza. Emperador de Blade River, verdadero caballero Jan, me vengaré. Luofen se sentó en su palacio y comenzó a practicar después de pasar tiempo de calidad con su maestro y amigos, a pesar de los rumores que se extendían afuera. Capítulo 994, Galaxia del Barco Antiguo. Luofen sintió que la montaña temblaba justo después de aterrizar en su cima, incluso antes de moverse. Estaba desconcertado. ¿Era ésta la señal de que el tesoro se estaba abriendo? La montaña seguía temblando cada vez más ferozmente. Los herederos que habían estado charlando casualmente o buscando tesoros se dispararon y miraron hacia la montaña en la que estaba Luofen. Pronto, el cielo se llenó de herederos de todas las razas en todas direcciones. El tesoro. El tesoro se abría. Abrió el tesoro. Bark Mirror Emperador voló también. Imposible. Abrió mucho sus ojos dorados y vio que había siete herederos en la montaña temblorosa, incluido Luofen. Tiene que ser uno de los otros seis herederos. Tiene que ser. Odiaba al Blade River Emperador desde el fondo de su corazón y no estaba dispuesto a verlo obtener lo valioso. Era la centésimo sexta montaña más alta. Aunque solo ocupaba el puesto 106, seguía siendo uno de los 108 objetos de valor más importantes, y cada uno era tan valioso como un verdadero tesoro. Incluso los objetos de valor de menor rango coincidían con la mayoría de los tesoros verdaderos promedio. Bark Mirror Emperador solo tenía un verdadero tesoro ordinario y se negó a creer que Blade River Emperador también pudiera obtener uno. Desafortunadamente para Bark Mirror Emperador, esa no fue su decisión. Los otros herederos de pie en la montaña estaban emocionados. Lo valioso, es lo valioso. La montaña ha comenzado a temblar. El tesoro se abría. Soy yo. Acabo de tocar este árbol. Debo haberlo provocado. No soy yo. Activé lo valioso. Los herederos estaban todos emocionados y nerviosos. Aunque todos sabían que la montaña solo había temblado después de que Blade River Emperador aterrizara en ella, todavía tenían la esperanza de que pudiera ser uno de ellos. No se rendirían, siempre que hubiera un mínimo rastro de esperanza. Después de todo, este era uno de los 108 objetos de valor más importantes. ¡Wa! 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 El lago Aurora de cinco colores estaba justo encima de la montaña y, de repente, miles de auroras comenzaron a arremolinarse como remolinos. ¡Xiu! 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 ¡Miles de auroras cayeron del cielo, cada una de ellas de más de seis mil millas de largo y compuesta por cinco colores. Se zambulleron como meteoros y envolvieron la montaña instantáneamente, separándola del mundo exterior como una cortina de cuentas increíblemente masiva. Los herederos sintieron un torrente de emociones al contemplar la magnífica escena. ¡Asombroso! Las miles de auroras tenían una energía increíble. Solo algunos de ellos era todo lo que se necesitaba para matar a un caballero del universo. Después de todo, era el verdadero tesoro guardián del primer poder del universo, y también el verdadero tesoro más poderoso del universo. Los herederos continuaron discutiendo entre ellos. ¡Es mío! ¡Lo valioso es mío! Las auroras cubrían toda la montaña, junto con los herederos de pie en la cima y la adera. De repente, fuertes fuerzas los atravesaron, teletransportándolos fuera del velo. ¡No no! ¡Es mío! Los herederos de otras razas se quejaron. Fuera del velo, muchos espectadores especularon sobre las implicaciones de la escena. ¿Quién abrió el valioso? Tiene que ser Blade River Emperor. Lo vi aterrizar en la montaña. Hay muchos herederos en la montaña y algunos están en la ladera. Quizás sea un valioso escondido en la ladera. Estaban inmersos en un acalorado debate cuando vieron, so, 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 so. Una criatura tras otra, grandes o pequeñas, cubiertas de escamas, transparentes o líquidas por igual, fueron expulsadas por el lago Aurora de cinco colores. ¿Quién activó lo valioso? Están todos echados. ¿Todos nosotros? Es Blade River Emperor. Él es el único que todavía está allí. Los herederos que salieron a regañadientes se miraron entre sí, confirmando que sólo Blade River Emperor todavía estaba allí. Aquellos que miraban desde lejos comenzaron a buscar Blade River Emperor, pero no pudieron encontrarlo. Supieron instantáneamente que él era quien había disparado lo valioso. Bark Mirror Emperor apretó los dientes y mostró sus colmillos, mirando con furia. ¿Pero qué podía hacer? Los herederos a su lado se miraron pero no se atrevieron a hacer un sonido, ya que sabían que Bark Mirror Emperor estaba enfurecido. Baysan Knight miró a Bark Mirror Emperor desde lejos y lo maldijo. Imbécil. Una bestia idiota, loca y feroz sin inteligencia. Las bestias feroces eran criaturas del universo con gran poder pero inteligencia limitada. Aunque Luofen no podía ver nada sucediendo afuera, podía adivinar lo que estaba sucediendo. Sonrió, sintiendo la montaña temblar bajo sus pies. Soy yo quien obtiene lo valioso. Había oído hablar de la escena en la que se desencadenó un valioso dentro de la tierra de los objetos de valor. Algunos de los seres supremos en la escuela de Dios ancestral habían diseñado condiciones específicas para abrir y desbloquear los objetos de valor escondidos allí, y esas condiciones fueron manejadas por él. Lago Aurora de cinco colores. Supervisó todo lo que cubría, y cada movimiento de los herederos estaba bajo una cuidadosa vigilancia. Por ejemplo, cuando Luofen fue asesinado y revivido, tenía el aura aparente de un señor del sector. El lago Aurora de cinco colores registraría la información de que él era un señor del sector con la técnica de clonación, y el lago recopilaba y procesaba automáticamente los atributos. Una vez que los atributos coincidieran con las condiciones de un determinado valioso, revelaría ese valioso si un heredero calificado llegara a su ubicación. Sin embargo, en aras de la confidencialidad, bloquearía el área donde se escondía lo valioso para asegurarse de que sólo el contribuyente valioso, el abridor valioso y el lago Aurora de cinco colores supieran que era lo valioso. Cuando Seven Blade Emperor obtuvo un valioso, nadie sabía lo valioso que había adquirido. Sólo había un objeto en el anillo mundial, un barco antiguo. Tenía 75.000 millas de largo y 19.000 millas de ancho. Brillando con luz plateada, el barco parecía más un buque de guerra marítimo que una nave espacial. ¿Qué es? Luofen introdujo su fuerza espiritual en la antigua nave y fusionó un rastro de huella espiritual en la nave. De repente, una gran cantidad de información inundó su mente, lo que lo asombró. Luofen extendió su mano. So, un destello de vuelo plateado salió volando y cayó en su palma. Era un barco antiguo del tamaño de una canica de vidrio. Es, es el tesoro tipo palacio volador. Los ojos de Luofen estaban ardiendo y miró el antiguo barco con emoción. Es sólo un tesoro de primer nivel, pero se cree que es tan valioso como un verdadero tesoro. No es de extrañar. Es del tipo palacio volador, y definitivamente hay grandes seres dispuestos a intercambiarlo con un verdadero tesoro. Luofen supo instantáneamente todo sobre el antiguo barco. Se llamaba barco fantasma del dragón de plata, era un tesoro de primer nivel y funcionaba como el palacio del lobo celestial. Protegería al usuario mientras estuviera dentro de la nave. A menos que el enemigo destruyera la nave, un ataque material se volvería casi inútil y un ataque de alma también se debilitaría significativamente. Si Luofen tenía esta nave cuando fue perseguido por Bark Mirror Emperor, Bark Mirror Emperor no podría lastimarlo mientras se escondiera dentro de la nave, y podría deshacerse de Bark Mirror Emperor con la nave. De manera similar, el maestro de Skywolf había escapado del terrible ataque que vino de todo el océano. Nueve remotas en llamas con la ayuda de su palacio del lobo celestial. La armadura sólo puede debilitar una pequeña parte de los ataques materiales y los ataques del alma, dijo Luofen, con los ojos brillantes. Pero este barco fantasma del dragón plateado es enorme, y permanecer dentro es como estar protegido por una enorme fortaleza. Es mejor incluso que la base piadosa más cara de la raza de automatas. Aunque Silver Dragon Phantom Ship no podía cambiar su dirección de manera flexible, era increíblemente rápido corriendo en línea recta y tenía un gran poder de defensa. Ja, ja, este es un tesoro de primer nivel. Los caballeros del universo definitivamente no podrán destruirlo. En cuanto a los maestros del universo, incluso ellos podrían necesitar usar energías significativas para dañar un tesoro de primer nivel. Luofen estaba encantado, dentro del barco fantasma del dragón de plata, junto con su perla de la torre para proteger su alma, una vez que, Luofen no pudo evitar sonreír. Por supuesto, se necesitaba una potencia adecuada valiosa para ser utilizada. De lo contrario, sería tomado por un ser supremo si el usuario no pudiera conducir la antigua nave lo suficientemente rápido. Puedo usar este barco fantasma dragón plateado una vez que me vuelva inmortal. Luofen asintió. Cuando me vuelva mucho más fuerte en el futuro y pueda conducir Star Tower, esa será mi carta de triunfo. Después de eso, este barco fantasma del dragón plateado será mi vehículo solo en la superficie. Silver Dragon Phantom Ship suena redundante, solo te llamaré Galaxy. Luofen lo nombró por su aura de luz plateada, brillando como las estrellas de la galaxia. Todos los tesoros tenían sus propios nombres originales, pero la mayoría de ellos sonaban redundantes. El reloj púrpura fue uno de esos ejemplos. Su nombre original era Demon Note Flame God Clock, pero Luofen lo llamó reloj púrpura. Galaxy, serás mi socio hasta que pueda conducir Star Tower, pensó Luofen, mirando la antigua nave en su mano. Capítulo 995, Objetos de Valor. Valores. Habían pasado 500 años desde que Luofen regresó de Nine Remote in Space, en la tierra de los objetos de valor de la escuela del dios ancestral. El final de la cordillera no era visible. Las montañas estaban hombro con hombro. Algunos de ellos eran altísimos y otros eran precipitados. Había lagos de todos los tamaños entre las montañas. Un luchador se paró usando su cola de serpiente para limpiar la roca detrás de él. No he visto un nuevo valioso en mucho tiempo. Dicen que aquí hay innumerables objetos de valor. No tendría sentido si aparecieran objetos de valor todo el tiempo. No importa cuántos objetos de valor haya, al final desaparecerán. Es aburrido si los objetos de valor no aparecen. Objetos de valor a la vista, esa vista es emocionante. La expectativa brilló a través de los ojos triangulares de la otra raza con cola de serpiente. Realmente espero que esa vista sea para mí. Jaja alguien se rió de repente. Has estado aquí decenas de millones de veces. Deja de soñar. ¿Es Blade River Emperor? Dijo un heredero cercano. Blade River Emperor está aquí. Otro respondió. Blade River no ha aparecido después de regresar de Nine Remote in Space. El primer lugar que eligió para aterrizar fue en la tierra de los objetos de valor. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Blade River Emperor? Muchos herederos miraban en todas direcciones, algunos incluso volaban hacia el cielo, y pronto, todos giraron en la misma dirección. Un joven humano con armadura plateada volaba directamente a la montaña más alta de la tierra de los valiosos. Luofen miró a su alrededor y se regocijó en su corazón. Parece que soy famoso entre los herederos de la escuela de Dios ancestral. Lo que hizo que Luofen se llenara de alegría fue el progreso que había logrado en los últimos 500 años, especialmente la maduración de su tercer cuerpo. Tomará alrededor de 100 años más para que madure mi tercer cuerpo, después de lo cual puedo volverme imperecedero. Necesito venir aquí antes de convertirme en un luchador eterno. Luofen miró hacia la cordillera donde había innumerables objetos de valor. Ahora soy un señor del sector. Quizás algunos seres supremos prepararon objetos de valor para los herederos de nivel señor del sector. Si me salvo inmortal, no podré soportarlos más. So, su primer objetivo fue la más alta de las montañas. Cada una de las 108 montañas almacenaba uno de los 108 objetos de valor más preciados, y solo 42 de ellos habían sido adquiridos por herederos. Los demás seguían esperando a los herederos adecuados. Mira, Blade River Emperor fue a las montañas más altas. Parece que Blade River Emperor también vino aquí en busca de objetos de valor. Vino aquí una vez antes, y después de enfrentarse a Bay Sun Knight, se fue, instantáneamente sin hacer un recorrido adecuado por la tierra de los objetos de valor. Pensé que no estaba interesado en este lugar. Finalmente, vino. Los 108 objetos de valor más preciados se distribuyen por igual entre las 108 montañas más altas de la tierra de los objetos de valor, y su primer objetivo es el más alto. Es ambicioso. Entre los grandes seres de otras razas que estaban lejos, algunos estaban celosos o incluso hostiles contra Lwofen. Con un fuerte bufido, una figura con cabello y ojos dorados salió de la cima de una montaña. Su espalda estaba ligeramente doblada, dándole la apariencia de una bestia agresiva. Emperador del Espejo de Corteza. Bark Mirror Emperor, ¿crees que Blade River Emperor puede obtener un valioso? Preguntó un heredero. ¿Está apuntando a la montaña más alta? Dijeron varios herederos a su lado. Bark Mirror Emperor sonrió. Los objetos de valor en las montañas más altas han estado aquí desde que se fundó la escuela del dios ancestral. Se rumorea que fueron colocados por uno de los dioses ancestrales. Algunas formas de vida especiales de nivel señor del sector a lo largo de la historia lo han intentado, pero ninguna de ellas pudo obtener un valor valioso. En cuanto a Blade River Emperor, no está calificado para la tierra de los objetos de valor. Los herederos a su alrededor asintieron. Bark Mirror Emperor, dijo una voz desde una figura imponente. Bark Mirror Emperor siguió la dirección de la voz y vio a Baysan Knight. Baysan Knight primero miró al Woffen desde lejos y luego dijo, el emperador de Blade River ha desaparecido durante tantos años. Y ahora, el primer lugar al que va es la tierra de los objetos de valor. Parece que realmente quiere algo valioso. Creo que sus esfuerzos serán en vano. Vete, Bark Mirror Emperor de repente gritó. Los ojos de Baysan Knight se agrandaron por la sorpresa. Ump, ¿crees que puedes ser mi aliado solo porque ambos le guardamos rencor al emperador de Blade River, maldito tuerto que intimidó a un heredero eterno de mi alianza del territorio del norte? Aléjate de mí. Bark Mirror Emperor mostró sus colmillos y miró fríamente a Baysan Knight. El cuerpo de Baysan Knight tembló de ira. Era un caballero del universo que había escuchado que Bark Mirror Emperor era despiadado, codicioso e inaccesible, por lo que no se había acercado a él hasta ahora. Ahora que había una disputa entre Bark Mirror Emperor y Blade River Emperor, pensó que podrían estar más cerca debido a sus puntos en común. Estaba dispuesto a hacerse amigo de Bark Mirror Emperor, que ya era su igual. Una vez que Bark Mirror Emperor se convirtiera en un caballero del universo, podría convertirse en un señor supremo del universo con un entrenamiento adecuado muy pronto. Pero Bark Mirror Emperor claramente no compartía este sentimiento. «Está bien, está bien», dijo Baysan Knight, tan furioso que su rostro se crispo. «Bark Mirror Emperor, qué despiadado eres». Bark Mirror Emperor apretó los dientes, resopló y se fue volando. Bark Mirror Emperor hervía a fuego lento. «¿Quién se cree que es?» Los herederos a su alrededor se miraron con consternación. Herederos como Bark Mirror Emperor y Suchon Emperor eran tan poderosos que no necesitaban respetar a los caballeros del universo. Hubo diferencias entre los caballeros del universo. Aquellos que eran señores supremos del universo podían aplastar al emperador Espejo Bark sin ningún problema. Incluso Bark Mirror Emperor y Suchon Emperor necesitaban un entrenamiento adecuado para convertirse en señores supremos del universo después de convertirse en caballeros del universo. Sin duda, estas formas de vida especiales, cuyos niveles de vida eran miles de veces más altos que las formas de vida ordinarias, tenían un gran potencial para convertirse en señores supremos del universo, razón por la cual las principales superpotencias como la Alianza del Territorio del Norte y la Escuela del Dios Ancestral valoraban la vida especial formas e incluso les dio verdaderos tesoros. Luofen no vio la confrontación entre Bark Mirror Emperor y Bay Sun Knight. Aterrizó en la montaña más alta. «La montaña más alta significa lo más valioso», dijo. Se rumorea que un dios ancestral puso lo valioso aquí personalmente. Luofen se paró en la cima de la montaña y caminó, pero no pasó nada. La regla decía que lo valioso se mostraría si un heredero estaba calificado y estaba en la montaña, si no había ningún cambio. Luofen no estaba calificado. Había fallado. Los herederos que estaban lejos comenzaron a cotillar sobre lo que acababan de ver. En cuanto a Bark Mirror Emperor, tenía una rara sonrisa en su rostro. «Es posible en un 90% que Blade River Emperor sea Luofen», murmuró. Luofen es el discípulo de Trujan. Bark Mirror Emperor resopló y miró a Luofen. Aunque había cazado a Luofen antes, ahora no era tan beligerante como lo había sido. Después de todo, casi había sido asesinado por Trujan Knight. Ese encuentro fue lo más cerca que había estado de la muerte. Bark Mirror Emperor estaba furioso. Odiaba a Trujan Knight y juró que mataría a Trujan una vez que se convirtiera en un caballero del universo. Es probable que Blade River Emperor fuera un discípulo de Trujan, quien fue tras él para vengar al Blade River Emperor, lo que hizo que Bark Mirror Emperor también fuera antagónico contra Blade River Emperor. Verdadero Jan, Blade River. Bark Mirror pronunció los dos nombres en voz baja. Bark Mirror Emperor gritó un heredero. Blade River Emperor falló de nuevo. Esta vez, fue a la segunda montaña más alta y se detuvo junto a otras montañas y lagos. No pasó nada. Llegó a la segunda montaña más alta. Jaja. No pasó nada en absoluto. Los herederos siguieron hablando. Bark Mirror Emperor sonrió cada vez más ampliamente. Dijo, no es tan fácil conseguir un valioso. Los 108 objetos de valor más preciados aquí han estado atrayendo herederos desde el comienzo del universo, y sólo 42 de ellos han sido tomados. En promedio, el tiempo que transcurre entre la extracción de dos objetos de valor es prácticamente una eternidad. Las condiciones son duras. Una montaña tras otra, un lago tras otro. Luofen siguió volando y aterrizando, volando y aterrizando. Fallido, fallido, fallido. Luofen falló una y otra vez, desde la montaña más alta hasta la sexagésima montaña más alta. También se detuvo en muchos otros lugares a lo largo de la ruta, lo que le llevó decenas de horas. Mientras tanto, los luchadores eternos observaban mientras bebían vasos de vino. Es muy difícil abrir un valioso, dijo Luofen. Sin embargo, no entró en pánico. Después de todo, había venido aquí simplemente para intentarlo. Parece que muchas otras razas me odian. Luofen voló a un cañón y miró a los espectadores a lo lejos. En las últimas decenas de horas, lo habían observado. La mayoría de los herederos sólo lo veían intentar divertirse, mientras que algunos estaban celosos o hostiles hacia él. De hecho, la mayoría no era hostil hacia Luofen personalmente, en cambio, eran hostiles hacia toda la raza humana. La raza humana era una raza cumbre en el universo y había cometido innumerables masacres en el universo. Otras razas querían matarlos. Los humanos eran despiadados cuando se trataba de matar a otras razas, y generación tras generación, muchas razas habían aprendido a odiar a los humanos. Las carreras pico se convirtieron en carreras pico a través de la matanza. No puedes ser una carrera máxima si eres misericordioso. Pero necesitas recursos para convertirte en una carrera máxima, y necesitas matar para obtener los recursos. Esto era lo que Truyan le había dicho a Luofen una vez cuando bebían juntos. Actualmente, Luofen vio a otras razas volando hacia él, maldiciendo a la raza humana. Sin embargo, Luofen sólo se burló. Aquellos que no eran de su familia seguramente serían de un corazón diferente. Todos luchaban por su propia raza, y no había bien ni mal. Los seres humanos necesitaban matar o esclavizar una gran cantidad de animales para sobrevivir en la tierra. Si los humanos no fueran lo suficientemente despiadados, podrían haber sido asesinados por esos otros animales. Se aplicó la misma regla. Luofen tenía una voluntad tan fuerte que ignoró todas las maldiciones. Este es el universo. Los débiles son presa de los fuertes. Luofen llegó a la centésimo sexta montaña más alta. No tenía muchas esperanzas a estas alturas. Sin embargo, justo cuando Luofen aterrizó en la centésimo sexta montaña más alta, Hon, mucho, mucho, la montaña entera comenzó a temblar, lo que llamó la atención de todos los herederos presentes. De repente, el ajetreo y el bullicio llenaron la tierra de los objetos de valor. Capítulo 996, Galaxia del barco antiguo. Luofen sintió que la montaña temblaba justo después de aterrizar en su cima, incluso antes de moverse. Estaba desconcertado. Era esta la señal de que el tesoro se estaba abriendo. La montaña seguía temblando cada vez más ferozmente. Los herederos que habían estado charlando casualmente o buscando tesoros se dispararon y miraron hacia la montaña en la que estaba Luofen. Pronto, el cielo se llenó de herederos de todas las razas en todas direcciones. El tesoro. El tesoro se abría. Abrió el tesoro. Bark Mirror Emperor voló también. Imposible. Abrió mucho sus ojos dorados y vio que había siete herederos en la montaña temblorosa, incluido Luofen. Tiene que ser uno de los otros seis herederos. Tiene que ser. Odiaba al Blade River Emperor desde el fondo de su corazón y no estaba dispuesto a verlo obtener lo valioso. Era la centésimo sexta montaña más alta. Aunque sólo ocupaba el puesto 106, seguía siendo uno de los 108 objetos de valor más importantes, y cada uno era tan valioso como un verdadero tesoro. Incluso los objetos de valor de menor rango coincidían con la mayoría de los tesoros verdaderos promedio. Bark Mirror Emperor sólo tenía un verdadero tesoro ordinario y se negó a creer que Blade River Emperor también pudiera obtener uno. Desafortunadamente para Bark Mirror Emperor, esa no fue su decisión. Los otros herederos de pie en la montaña estaban emocionados. Lo valioso. Es lo valioso. La montaña ha comenzado a temblar. El tesoro se abría. Soy yo. Acabo de tocar este árbol. Debo haberlo provocado. No soy yo. Activé lo valioso. Los herederos estaban todos emocionados y nerviosos. Aunque todos sabían que la montaña sólo había temblado después de que Blade River Emperor aterrizara en ella, todavía tenían la esperanza de que pudiera ser uno de ellos. No se rendirían, siempre que hubiera un mínimo rastro de esperanza. Después de todo, este era uno de los 108 objetos de valor más importantes. Gua, 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 el lago Aurora de cinco colores estaba justo encima de la montaña y, de repente, miles de auroras comenzaron a arremolinarse como remolinos. Xiu, 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 xiu. Miles de auroras cayeron del cielo, cada una de ellas de más de seis mil millas de largo y compuesta por cinco colores. Se zambulleron como meteoros y envolvieron la montaña instantáneamente, separándola del mundo exterior como una cortina de cuentas increíblemente masiva. Los herederos sintieron un torrente de emociones al contemplar la magnífica escena. Asombroso. Las miles de auroras tenían una energía increíble. Solo algunos de ellos era todo lo que se necesitaba para matar a un caballero del universo. Después de todo, era el verdadero tesoro guardián del primer poder del universo, y también el verdadero tesoro más poderoso del universo. Los herederos continuaron discutiendo entre ellos. Es mío, lo valioso es mío. Las auroras cubrían toda la montaña, junto con los herederos de pie en la cima y la lera. De repente, fuertes fuerzas los atravesaron, teletransportándolos fuera del velo. No no, es mío. Los herederos de otras razas se quejaron. Fuera del velo, muchos espectadores especularon sobre las implicaciones de la escena. ¿Quién abrió el valioso? Tiene que ser Blade River Emperor. Lo vi aterrizar en la montaña. Hay muchos herederos en la montaña y algunos están en la ladera. Quizás sea un valioso escondido en la ladera. Estaban inmersos en un acalorado debate cuando vieron, so, 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 so una criatura tras otra, grandes o pequeñas, cubiertas de escamas, transparentes o líquidas por igual, fueron expulsadas por el lago Aurora de cinco colores. ¿Quién activó lo valioso? Están todos echados. ¿Todos nosotros? Es Blade River Emperor. Él es el único que todavía está allí. Los herederos que salieron a regañadientes se miraron entre sí, confirmando que solo Blade River Emperor todavía estaba allí. Aquellos que miraban desde lejos comenzaron a buscar Blade River Emperor, pero no pudieron encontrarlo. Supieron instantáneamente que él era quien había disparado lo valioso. Bark Mirror Emperor apretó los dientes y mostró sus colmillos, mirando con furia. ¿Pero qué podía hacer? Los herederos a su lado se miraron pero no se atrevieron a hacer un sonido, ya que sabían que Bark Mirror Emperor estaba enfurecido. Bay Sun Knight miró a Bark Mirror Emperor desde lejos y lo maldijo. Imbécil. Una bestia idiota, loca y feroz sin inteligencia. Las bestias feroces eran criaturas del universo con gran poder pero inteligencia limitada. Aunque Luofen no podía ver nada sucediendo afuera, podía adivinar lo que estaba sucediendo. Sonrió, sintiendo la montaña temblar bajo sus pies. Soy yo quien obtiene lo valioso. Había oído hablar de la escena en la que se desencadenó un valioso dentro de la tierra de los objetos de valor. Algunos de los seres supremos en la escuela de Dios ancestral habían diseñado condiciones específicas para abrir y desbloquear los objetos de valor escondidos allí, y esas condiciones fueron manejadas por el lago Aurora de cinco colores. Supervisó todo lo que cubría, y cada movimiento de los herederos estaba bajo una cuidadosa vigilancia. Por ejemplo, cuando Luofen fue asesinado y revivido, tenía el aura aparente de un señor del sector. El lago Aurora de cinco colores registraría la información de que él era un señor del sector con la técnica de clonación, y el lago recopilaba y procesaba automáticamente los atributos. Una vez que los atributos coincidieran con las condiciones de un determinado valioso, revelaría ese valioso si un heredero calificado llegara a su ubicación. Sin embargo, en aras de la confidencialidad, bloquearía el área donde se escondía lo valioso para asegurarse de que sólo el contribuyente valioso, el abridor valioso y el lago Aurora de cinco colores supieran que era lo valioso. Cuando Seven Blade Emperor obtuvo un valioso, nadie sabía lo valioso que había adquirido. Sólo había un objeto en el anillo mundial, un barco antiguo. Tenía 75.000 millas de largo y 19.000 millas de ancho. Brillando con luz plateada, el barco parecía más un buque de guerra marítimo que una nave espacial. ¿Qué es? Luofen introdujo su fuerza espiritual en la antigua nave y fusionó un rastro de huella espiritual en la nave. De repente, una gran cantidad de información inundó su mente, lo que lo asombro. Luofen extendió su mano. So, un destello de vuelo plateado salió volando y cayó en su palma. Era un barco antiguo del tamaño de una canica de vidrio. Es, es el tesoro tipo palacio volador. Los ojos de Luofen estaban ardiendo y miró el antiguo barco con emoción. Es sólo un tesoro de primer nivel, pero se cree que es tan valioso como un verdadero tesoro. No es de extrañar. Es del tipo palacio volador, y definitivamente hay grandes seres dispuestos a intercambiarlo con un verdadero tesoro. Luofen supo instantáneamente todo sobre el antiguo barco. Se llamaba barco fantasma del dragón de plata, era un tesoro de primer nivel y funcionaba como el palacio del lobo celestial. Protegería al usuario mientras estuviera dentro de la nave. A menos que el enemigo destruyera la nave, un ataque material se volvería casi inútil y un ataque de alma también se debilitaría significativamente. Si Luofen tenía esta nave cuando fue perseguido por Barkmirror Emperor, Barkmirror Emperor no podría lastimarlo mientras se escondiera dentro de la nave, y podría deshacerse de Barkmirror Emperor con la nave. De manera similar, el maestro de Skywolf había escapado del terrible ataque que vino de todo el océano nueve remotas en llamas con la ayuda de su palacio del lobo celestial. La armadura sólo puede debilitar una pequeña parte de los ataques materiales y los ataques del alma, dijo Luofen, con los ojos brillantes. Pero este barco fantasma del dragón plateado es enorme, y permanecer dentro es como estar protegido por una enorme fortaleza. Es mejor incluso que la base piadosa más cara de la raza de autómatas. Aunque Silver Dragon Phantom Ship no podía cambiar su dirección de manera flexible, era increíblemente rápido corriendo en línea recta y tenía un gran poder de defensa. Ja, ja. Este es un tesoro de primer nivel. Los caballeros del universo definitivamente no podrán destruirlo. En cuanto a los maestros del universo, incluso ellos podrían necesitar usar energías significativas para dañar un tesoro de primer nivel. Luofen estaba encantado. Dentro del barco fantasma del dragón de plata, junto con su perla de la torre para proteger su alma, una vez que, Luofen no pudo evitar sonreír. Por supuesto, se necesitaba una potencia adecuada valiosa para ser utilizada. De lo contrario, sería tomado por un ser supremo si el usuario no pudiera conducir la antigua nave lo suficientemente rápido. Puedo usar este barco fantasma dragón plateado una vez que me vuelva inmortal. Luofen asintió. Cuando me vuelva mucho más fuerte en el futuro y pueda conducir Star Tower, esa será mi carta de triunfo. Después de eso, este barco fantasma del dragón plateado será mi vehículo solo en la superficie. Silver Dragon Phantom Ship suena redundante, solo te llamaré Galaxy. Luofen lo nombró por su aura de luz plateada, brillando como las estrellas de la galaxia. Todos los tesoros tenían sus propios nombres originales, pero la mayoría de ellos sonaban redundantes. El reloj púrpura fue uno de esos ejemplos. Su nombre original era Demon Note Flame God Clock, pero Luofen lo llamó reloj púrpura. Galaxy, serás mi socio hasta que pueda conducir Star Tower, pensó Luofen, mirando la antigua nave en su mano. Capítulo 997, Dios bestia innato. Luofen agitó las manos y la galaxia del barco antiguo se fusionó con la piel de su brazo. Obtuve todas mis naves espaciales de los emperadores, pero ya siento que son inadecuadas. Mi plan original era conseguir una nave espacial mejor después de volverme imperecedero, pero esta nave galaxia antigua que puede rivalizar con un verdadero tesoro es mejor que cualquier nave espacial construida por humanos o la raza automata. Luofen estaba encantado. Xiu, un rastro de aurora cada vez menor voló hacia Luofen. Esto lo asustó, ya que el caballero del universo que había intentado asesinarlo había sido asesinado fácilmente por la aurora. Luofen intentó esquivarlo, pero el espacio circundante parecía estar sellado, lo que dificultaba que Luofen se moviera. La aurora tocó suavemente a Luofen. Eh, Luofen estaba de pie en el suelo, aturdido. Hon, las rocas que habían comenzado a flotar cuando se reveló el tesoro de repente volvieron a caer en el agujero, y la montaña volvió a ser como era originalmente. Las miles de auroras que cubrían la montaña de la vista se dispararon y volaron de regreso al lago aurora de cinco colores. Los herederos que observaban la escena desde lejos estaban adivinando, pero ninguno de ellos podía ver nada. Mira, Blade River Emperor parece estar estupefacto, porque estaba asombrado. Un verdadero tesoro defensor. Un verdadero tesoro atacante. Un tesoro para recuperar su cuerpo piadoso. Luofen miró a su alrededor, luego se teletransportó a un cañón en una parte remota de la tierra de los valiosos. En el cañón reinaba el silencio. Luofen se quedó allí solo y susurró, maestro del vino. En el momento en que la aurora tocó su cabeza, recibió alguna información, un mensaje del contribuyente de lo valioso al futuro heredero de lo valioso. Escuchó una voz transmitiendo el mensaje. No pertenezco a ninguna raza y he estado completamente solo desde el comienzo del universo. El único amigo que tengo es Crain Knight, pero Crain ha sido bendecido con buena suerte. No sé a quién debo entregarle mis objetos de valor que ya no me sirven. Dado que la escuela del dios ancestral estableció una tierra de objetos de valor, dejaré este barco fantasma del dragón de plata a mis jóvenes. Las condiciones son, un señor del sector que gana más de mil desafíos y completa la herencia del dios bestia de tercer nivel. Si puede satisfacer esas condiciones, es un verdadero talento de su tiempo. Recuerde, fue Wine Master quien le dio lo valioso. Ja jaja. Fue un mensaje simple y llano. Luofen se dio cuenta de inmediato de que era un maestro del universo quien le había dado lo valioso, pero su título era un poco extraño. Maestro del vino. El vino como título. Luofen estaba confundido. Inmediatamente se conectó al universo virtual con su mente. Ahora que tenía una alta autoridad de acceso, podía buscar muchos secretos en el universo. En el universo virtual, frente al escritorio, Luofen miró la pantalla del portátil, buscando Wine Master. Sua, solo había una entrada. MMM. Luofen hizo click en él. Wine Master, un dios bestia innato y un dios bestia del viento y el tiempo. Era una vida única en el universo y nació para ser un dios bestia. Se llamó a sí mismo Raiden Wind. Estaba obsesionado con la bebida, por lo que otros seres supremos del universo le dieron el título de vino. Fue uno de los primeros dioses bestia de la escuela de dios ancestral. Fallecido. Ah, Luofen se sorprendió por el mensaje. Este Wine Master era un dios bestia innato. Había dioses de las bestias innatos y dioses de los ritmos eruditos. Estos últimos fueron los que completaron la comprensión del camino del dios bestia y heredaron la posición del dios bestia, y estos fueron los dioses bestia ordinarios. Sin embargo, había algunas criaturas que eran maestros del universo de forma innata al comienzo del universo, y ellos mismos eran la manifestación del dios bestia de las leyes de fusión. Fallecido, la voz resonó en los oídos de Luofen, recuerda, fue Wine Master quien te dejó lo valioso. Ja ja ja. Un ser tan supremo, fallecido. Luofen no pudo evitar suspirar. Un dios bestia innato alcohólico. Luofen podía imaginar la escena, un dios bestia innato que llevaba una enorme jarra de vino, de pie en el antiguo barco. Alcohólico, murmuró Luofen. Ahora que me dejaste un valioso, ciertamente te lo devolveré si tengo la oportunidad. Un dios bestia innato, alcohólico, Wine Master, se llamaba a sí mismo Riding Wind. Luofen tuvo una impresión favorable del maestro del vino caído a pesar de que nunca lo había visto. Desafortunadamente, el dios innato de la bestia había nacido cuando el universo apareció por primera vez. Quizás era mayor que Primal Keyos City Leader y Gigantic Axe Founder. Había sido uno de los primeros dioses bestia de la escuela de dios ancestral, y había caído hace mucho tiempo. Incluso los poderosos maestros del universo pueden caer, pensó Luofen, como los maestros supremos del universo. Si están dispuestos a pagar el precio para matar a un maestro del universo, la mayoría de ellos no pueden sobrevivir, excepto aquellos como Primal Keyos City Leader y Nine Remote Ness Master, que tienen habilidades extraordinarias. El líder de la ciudad del caos primordial era invencible en el universo primordial, Nine Remote Ness Master era invencible en Nine Remote Ness Sousen. Luofen se regocijó por la elección de su tercer cuerpo. Después de lamentar la muerte de Wine Master en la cueva remota en la tierra de los valiosos, pronto fue encontrado por otros herederos. Se mostró tranquilo y franco, y continuó recorriendo Land of Valuables. Lo fundamental para él era recorrer la tierra de los objetos de valor a fondo porque podría obtener algunos otros objetos de valor. La mayor parte de su voluntad estaba practicando en el universo virtual y, por lo tanto, la búsqueda de objetos de valor no consumía mucha energía. Media hora después de obtener Ancient Ship Galaxy, una sombra voló hacia él. Blade River, Blade River. Luofen levantó la cabeza y vio Thousand Rain Emperor, Emperador de las Mil Lluvia. Luofen asintió con una sonrisa. Felicidades. El Emperador de las Mil Lluvia dijo emocionado. Acabo de entrar en el mundo de la gloria y escuché que obtuviste uno de los 108 objetos de valor. Felicidades. No es la gran cosa. Luofen sonrió. ¿Dónde están los otros? El verdadero Jan Knight ha preparado una comida de celebración para ti, dijo el Emperador Thousand Rain. Chamán Emperor y los demás están todos allí. True Jan Knight me pidió que te invitara. El caballero dijo que obtener uno de los 108 objetos de valor de la Escuela del Dios Ancestral será recordado para siempre, por lo que debemos celebrar formalmente tu logro. Por eso me pidieron que te invitara. Luofen estaba aturdido, luego sonrió. El maestro True Jan había preparado una comida de celebración. Bueno, había planeado volar un poco más. Luofen miró la tierra de los objetos de valor. Pero parece que tendré que venir en otro momento. Vuela alrededor. ¿Para qué? Thousand Rain Emperor estaba confundido. No hay nada por lo que volar. Tienes un valioso, ¿no es así? Quizás pueda activar un segundo valioso, dijo Luofen. Imposible. Mientras abra el primero valioso, no podrá activar un segundo. El Emperador de las Mil Lluvias dijo, esta ha sido la ley desde que la Escuela del Dios Ancestral estableció la tierra de los objetos de valor. Eh, Luofen parpadeó. Aunque le había preguntado al Emperador Chamán sobre los detalles de la tierra de los objetos de valor, sólo sabía lo básico cuando se abrió la tierra de los objetos de valor. No sabía si podría abrir un segundo valioso. No te mentiría, dijo el Emperador de las Mil Lluvias. Vamos. Afortunadamente, sólo ha estado aquí por un tiempo. Si deambulas por aquí mucho más tiempo, muchos herederos de otras razas se darán cuenta de que estás intentando activar otros objetos de valor y se reirán secretamente de ti. Luofen miró a su alrededor. Los herederos a lo lejos todavía estaban asombrados por la apertura del valioso hace media hora. Después de todo, desde el nacimiento del universo, sólo se habían abierto 42 de los 108 objetos de valor, 43 incluido el que se abrió hoy. Los herederos conversaban entre sí y sólo miraban a Luofen de vez en cuando. La mayoría de ellos parecían envidiosos o celosos. Nadie parecía codicioso excepto esos grandes seres de razas hostiles a la raza humana. El poder y el estatus deben coincidir con los objetos de valor. Un pequeño Alevín de nivel viajero estrella que consiguiera un verdadero tesoro era como suicidarse. Incluso para un poderoso señor del sector como Luofen no podía hacer público que poseía el verdadero tesoro Sibuin, que le dio el líder de la ciudad el caos primordial. De lo contrario, estaría en problemas. Sin embargo, ahora era diferente para él. Luofen había demostrado sus capacidades al sobrevivir al emperador Espejo Bark y al caballero Tragador de Barro. Sólo unos pocos se atreverían a intentar tomar los objetos de valor que llevaba Luofen. Después de todo, no valía la pena arriesgar vidas por un valor desconocido. Cuando bajé de la tierra por primera vez, tuve mucho cuidado, ya que incluso una nave espacial de la raza automata me traería un desastre. Luofen negó con la cabeza y suspiró. Ahora, tenía varios tesoros verdaderos, pero casi nadie se atrevía a atacarlo. El rostro de Bark Mirror emperor se contrajo. Mostró sus colmillos mientras veía a Luofen y al emperador Thousand Rain irse. Los herederos que estaban a su lado sabían que Bark Mirror emperor estaba furioso. Maldita sea, maldito humano. Bark Mirror estaba exasperado. Esto es pura suerte. Cuando llegue el momento, te mostraré que el poder lo es todo tiempo, no habrá un remolino de las nueve lejanías para que te escondas. Odiaba a Trujani Blade River emperor. Ahora, estaba lleno de agravios al ver que Blade River emperor obtenía uno de los 108 objetos de valor más importantes. Bark Mirror Sobre emperor, dijo una criatura de lengua verde. La razón por la que este emperador de Blade River puede matar los límites del emperador como señor del sector tiene que ser el poder especial de los objetos de valor que obtuvo fuera. Sin embargo, con su poder creciendo, los objetos de valor se vuelven menos útiles. Cuando se vuelva imperecedero, esos objetos de valor ya no serán tan útiles. Pase lo que pase, es sólo un humano con un nivel de vida bajo. No se puede comparar de ninguna manera con formas de vida especiales como tú y el emperador Suchon cuando se vuelve imperecedero. Tienes razón. Los ojos de Bark Mirror emperor brillaron de satisfacción. Es sólo un humano. Bark Mirror emperor se lamió los colmillos y miró en dirección al Woffen. Su nivel de vida es tan bajo. ¿Será posible que pueda ser tan contundente con sus objetos de valor para siempre? Mi nivel de vida es mil veces más alto que él, incluso si se vuelve imperecedero. Matarlo será tan fácil como destruir una estrella. Capítulo 998. Nivel del gen de vida. Bark Mirror emperor tenía razón. Los objetos de valor no pueden ayudar a alguien para siempre. Un tesoro verdadero y poderoso como Star Tower requería un poder increíblemente grande para conducirlo completamente, lo que significaba que los tesoros sin fuerza no significaban nada. En cuanto a cosas como el veneno de Feimo, eran inútiles en una pelea a nivel de caballero del universo. Incluso la armadura dorada que llevaba Golden Hornet Beast fue destruida por completo bajo un golpe del cuerpo piadoso ardiente del emperador Bark Mirror. Cosas como armaduras generales, armaduras doradas y el veneno de Feimo, que habían ayudado mucho al Woffen, fueron eliminadas o debilitadas significativamente. Después de la comida de celebración, el líder de la ciudad del caos primordial convocó al Woffen. En la cúspide de Thunder Island en el universo virtual, Primal Keyos City Leader estaba mirando hacia Thunder Island en el imponente palacio envuelto por una bruma sin límites. Woffen apareció y dio un saludo. Maestro, el líder de la ciudad del caos primordial se dio la vuelta y miró a Woffen con sus ojos melancólicos. Él sonrió y dijo, tienes uno de los 108 objetos de valor. Sí, dijo Woffen. Es un tesoro tipo palacio volador de primer nivel. Se llama Silver Dragon Phantom Ship. Barco fantasma dragón plateado. Pensó en silencio durante un rato, pero no pudo recordar ese valor. Continuó, tienes suerte de tener un tipo de palacio volador porque es raro y precioso. Los tesoros de primer nivel tipo palacio volador podrían ser más deseados por los caballeros del universo que el alas y buqueterí. Woffen asintió, ya que él también había pensado eso. ¿Quién lo dejó ahí? Le preguntó el líder de la ciudad del caos primordial. Maestro del vino, dijo Woffen. Lo busqué en línea y sé que fue uno de los primeros dioses bestia de la escuela del dios ancestral. Maestro del vino, viento a caballo. El líder de la ciudad del caos primordial se echó a reír. Ahora lo sé. Es su barco del vino. Ese winemaster era un maestro del universo muy interesante, y era increíblemente poderoso como un dios bestia innato. Desafortunadamente, los dioses innatos de las bestias están destinados a ser cazados, y por eso, el líder de la ciudad del caos primordial se enfurruñó. Woffen se sorprendió. ¿Los dioses innatos de las bestias estaban destinados a ser cazados? No pudo evitar recordar la imagen antigua que había visto anteriormente en Blood River World. Había habido un ser supremo luchando contra el dios bestia en Blood River World, y ese dios bestia parecía haber caído. ¿Por qué fueron cazados? Woffen no pudo evitar preguntar. El líder de la ciudad del caos primordial miró a Woffen y respondió con calma, los dioses bestia innatos son diferentes de los eruditos. Nacieron de la esencia del universo, lo que los convirtió en un valioso natural. Sus escamas, pieles y sangre, cada parte de sus cuerpos tenía efectos asombrosos y eran más preciosos que varios miles o incluso diez mil verdaderos tesoros ordinarios. Cazar a un dios bestia innato era una fiesta, una fiesta en la que se unían muchos seres supremos. Woffen se sorprendió. ¿Der Bodies? Cada parte, por recursos y oportunidades, dijo Primal Key o City Leader. Hay muchas formas diferentes de competir. La malicia y, por lo tanto, los asesinatos entre diferentes razas del universo eran una forma de competencia. Sin embargo, la escuela del dios ancestral, que afirmó no favorecer a ninguna facción ni ocupar ningún territorio, practica un tipo diferente de competencia. Puede parecer que no está involucrado en la competencia en la superficie, pero ha alcanzado otro nivel. Woffen asintió, como decía un viejo refrán en Oaxia, sólo renunciando a la competencia puede un hombre no encontrar competidores en el mundo. No encontrar competidores en el mundo requería una gran cantidad de poder e influencia. Por ejemplo, la escuela de dios ancestral no podría alcanzar un nivel más alto de competencia sin sus tres dioses ancestrales y su política de neutralidad. Y así fue como pudo atraer a innumerables luchadores de talento de todas las razas del universo a través de fichas de herencia. Al mismo tiempo, otras razas estaban dispuestas a enviar a sus talentosos luchadores dentro de sus razas a la escuela de dios ancestral para su entrenamiento, ya que sabían que la escuela de dios ancestral no competía, al menos superficialmente. Así fue como la escuela del dios ancestral se había convertido en el poder número uno en el universo. Todos compiten entre sí, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. Desde la primera vez que murió un dios bestia innato, todas las razas del universo conocieron las majestuosas funciones de un dios bestia innato muerto. A partir de entonces, todos los demás cuerpos de bestias innatos fueron cazados. No importa cuán poderosos sean, a menos que se escondan para siempre, caerán bajo ataques intensivos. El líder de la ciudad del caos primordial miró a Lofen, como los cristales del río de sangre que estás usando. Esos vinieron de un dios bestia innato. El corazón de Lofen dio un vuelco. El que había muerto en Blood River World era de hecho un dios bestia innato. Recuerda, los débiles son presa de los fuertes. El líder de la ciudad del caos primordial miró a Lofen, esa es la ley del fuerte. Eres uno de otra raza a todas las demás razas del universo, y nadie se compadecerá de ti. Lo único eterno es la competencia, la pelea. Todo lo que debes hacer es ganar recursos continuamente para hacerte más fuerte. Si eres más fuerte, tu raza es más fuerte. La fuerza de una carrera está determinada por el grupo de mayor rango, y cada miembro de ese grupo es un pilar de la carrera. Es muy probable que se convierta en un pilar de nuestra raza humana. Lofen asintió. Antes de que te vuelvas eterno, únete a ese cristal de río de sangre por completo, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. Puede ayudarlo a mejorar su nivel de genes de vida. Eres un guerrero negro. Es probable que mejore su nivel de genes de vida a cien veces más fuerte que la vida ordinaria del universo. Cien times, preguntó Lofen. El nivel de genes de vida de su cuerpo terrestre original ya era cuarenta y ocho veces más fuerte desde que Lofen comenzó a practicar el manual de nueve volúmenes. Si usara el poder de Blood River, golpearía cuatrocientos ochenta veces. Ya era una forma de vida especial del universo importante. Cien veces es el límite, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. Cuerpo, fuerza y amplificación. Cien veces su límite. Y es lo mismo para la amplificación del alma y el nivel del gen de la vida. Esto es parte de la regla del universo, así como la velocidad de la luz es la más rápida que se puede viajar en el universo original. Lofen contuvo la respiración. Tanto la amplificación de la fuerza corporal como la amplificación del espíritu del alma eran extremadamente raras. Lofen sólo tuvo treinta y dos veces la amplificación del alma después de recibir la herencia general de la nota del demonio, que era una técnica de amplificación del espíritu del alma. En cuanto a la amplificación de la fuerza corporal, Lofen no había tenido tanta suerte. ¿El límite es cien veces? Lofen murmuró. Así es cien veces. Sin embargo, su cuerpo terrestre original ya era cuatrocientos ochenta veces más fuerte, y su cuerpo de bestia de cuernos dorados era más de mil veces más fuerte. ¿Hay otras formas de mejorar el nivel de genes de vida más de cien veces? preguntó Lofen. Sí, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. What is it? Preguntó Lofen. Transferencia de alma, respondió el líder de la ciudad del caos primordial. Haces una transferencia de alma en un organismo especial, y una vez que se haya completado, tendrás el cuerpo de una vida especial, sólo que con un alma diferente. Aunque algunas técnicas de talento relacionadas con el alma desaparecerán, esas técnicas de talento relacionadas con el cuerpo y los niveles de genes de vida pueden heredarse. Pero es difícil. En primer lugar, las huellas de vida de los luchadores eternos se fusionan con cada uno de sus fragmentos de células, y si destruyes sus huellas de vida, efectivamente destruyes todo su cuerpo piadoso. Es por eso que sólo puedes transferir almas a criaturas por debajo del nivel imperecedero. Además, si soy un señor de sector que intenta hacer una transferencia de alma en una forma de vida especial a nivel del universo, será más fácil derrotarlo que transferir su alma. Incluso si intentas transferir su alma, mi alma, señor del sector, será una gran carga para el cuerpo, y será aplastado si el cuerpo no puede retenerlo. Luofen asintió. Sabía que las almas y los cuerpos debían coincidir. Para los humanos, en general, sus cuerpos debían estar en el nivel 7 de señor del sector para contener almas humanas del señor del sector de nivel 9. De lo contrario, los cuerpos serían aplastados. Necesitas encontrar una forma de vida especial cuyo cuerpo pueda retener tu alma, explicó el líder de la ciudad del caos primordial, pero si su cuerpo es capaz de hacer eso, significa que esa forma de vida especial es tu pareja, y junto con sus técnicas de talento, es probable que te mate. Además, las formas de vida especiales, de nivel señor del sector apenas abandonan la región secreta del universo, e incluso si puedes encontrarte con ellas y derrotarlas, prefieren autodestruirse a que se les transfiera el alma. En resumen, hacer la transferencia del alma en formas de vida especiales es muy beneficioso, pero es difícil tener éxito. Solo unos pocos lo han logrado hasta ahora. Hay otras maneras, preguntó Luofen. Aquellos como tú que tienen técnicas de clonación pueden engendrar un cuerpo de organismo especial, dijo el líder de Primal Chaos City. Por supuesto, la desventaja es que un organismo especial que se puede criar es generalmente uno de los débiles. Luofen asintió. Sí, no podía criar un árbol del mundo. Tenía el mundo interno de Golden Hornet Beast. Se tragó una gran cantidad de metal para formar un mundo interno gigantesco, pero solo pudo engendrar un cuerpo con un nivel de vida cientos de veces mayor. En resumen, hay muchas formas de lograrlo y, a menudo, se necesitan organismos especiales, dijo Primal Chaos City Leader. De otras formas, Luofen preguntó de nuevo. No no hay. El líder de la ciudad del caos primordial negó con la cabeza. Sin embargo, vaciló y agregó, por supuesto, hay cientos de millones de razas en el universo, y hay algunos seres supremos. Algunos secretos permanecieron sin descubrir. Quizás hay algunos métodos que ni siquiera yo conozco. Sin embargo, de una cosa puedo estar seguro. Es un universo justo. Incluso si hay algunos métodos secretos y extraordinarios, seguramente costarán mucho. Luofen asintió. Eso estuvo bien. El manual de nueve volúmenes fue creado por el maestro supremo del universo Zuosanke, quien dedicó todo su tiempo y energía y creó el invaluable Skisoul Crystal para llevarlo, y sólo después de eso podría ser heredado. Aún así, sólo una criatura pudo obtener la información del manual de nueve volúmenes. Se pudo ver cuán exigente era la regla del universo. El líder de la ciudad del caos primordial sonrió. No lo pienses demasiado. Cien veces era el límite. Ya es raro ser cien veces más fuerte. Muchos caballeros del universo sólo mejoran su nivel de genes de vida diez veces. En cuanto a ti, eres un guerrero negro, y ya lo eres diez veces. Puedes mejorarlo mucho con sangre de dios bestia en el futuro. Luofen asintió. También planeó fusionarse con los cristales del río de sangre antes de volverse inmortal. Por lo tanto, su cuerpo piadoso podría alcanzar un nivel supremo después de volverse inmortal. Ve, dijo el líder de la ciudad del caos primordial. Si necesita sangre de dios bestia, puede solicitar el recurso a través de la empresa del universo virtual. Sí. Luofen dio un saludo y se fue. En el palacio de Primal Secret Región. El cuerpo de Mosa se sentó con las piernas cruzadas, y en el mundo interno, Golden Hornet Beast comenzó a fusionar nuevamente los cristales del río de sangre. Capítulo 999, 6.400 veces. Luofen había dejado que el cuerpo de Golden Hornet Beast se fusionara con los cristales del río de sangre en el campo de batalla de la región exterior antes, y podía fusionarse con 165 cristales del río de sangre. En ese entonces, sólo había completado el primer volumen del manual de nueve volúmenes y no había transformado completamente su testamento, ya que no había completado la herencia de vida o muerte en Star Tower. 166, 167, 168. La bestia de cuernos dorados se sentó allí como una montaña. En cuanto al cuerpo terrestre original de Luofen, se sentó en la espalda de la bestia de cuernos dorados con las piernas cruzadas. Como una bestia espacial que medía más de 600 millas de largo, era como una montaña imponente con una espalda ancha. El cuerpo terrestre original sentado sobre su espalda parecía estar en medio de llanuras colosales y onduladas. Sí, el cuerpo terrestre original movió sus alas y cortó las escamas, creando una herida profunda en la espalda de Golden Hornet Beast. El cuerpo terrestre original sacó un cristal de sangre con forma de prisma triangular y lo arrojó al corte abierto. Luego otro, y otro. Golden Hornet Beast se fusionó con cada uno de los cristales del río de sangre cuando fueron arrojados a su cuerpo. El proceso se repitió una y otra vez. 196, 197, 198, dijo Luofen, arrojando cristales de río de sangre en la herida. Recordó la herencia de vida o muerte la última vez, una experiencia de vida o muerte que duró más de 6.000 años. Había reformado completamente su voluntad, y había hecho grandes avances en los 10.000 años desde la última fusión de cristales de río de sangre. 200. Después de que el cristal del río de sangre número 200 se integrara en la espalda de Golden Hornet Beast, la espalda comenzó a fluir con las energías del río de sangre. Los músculos, huesos y escamas se transformaron instantáneamente. La espalda se abultaba y los músculos se retorcían como piezas de refuerzo bajo una enorme presión. Las escamas se condensaron y se volvieron doradas. Había hilos de sangre en las escamas doradas, y constituían un dios bestia terrible y rugiente. El gran poder, el magnífico poder, después de completar los primeros cinco volúmenes del manual de nueve volúmenes, junto con el nivel de genes de vida de Golden Hornet Beast siendo diez veces mayor que el de las formas de vida ordinarias. Su nivel de genes de vida había mejorado 480 veces. Ahora, bajo las energías del río de sangre, su garra derecha alcanzó el límite instantáneamente. Su espalda se mejoró veinte veces, lo que, era dos veces más poderoso que el cuerpo no impulsado. Lo mismo le sucedió a su garra derecha, y una vez que fue impulsada, fue dos veces más poderosa que el cuerpo antes de que las energías del río de sangre comenzaran a fluir. Sigue fusionándote. Mantén el equilibrio y elige la garra izquierda. El cuerpo terrestre original estaba en el prado sin límites, mirando las garras gigantes. Las escamas de las garras estaban cortadas y la sangre goteaba. Luofen arrojó un cristal de río de sangre tras otro. 226, 227, 228. El proceso continuó 281, 282. Han comenzado a afectar su voluntad. El cuerpo terrestre original frunció el ceño. Después de fusionar 282 cristales de río de sangre, la mente de Golden Hornet Beast se vio afectada por la energía viciosa. Puedo ver cuánto he mejorado en función de la cantidad de cristales de río de sangre con los que puedo fusionarme. Mi voluntad mejoró enormemente. Luofen no cambió su expresión facial en absoluto. El dolor bajo el feroz ataque y las energías del río de sangre fusionándose no eran nada comparado con la agonía que había tenido que soportar cuando Star Tower se integró con su alma. 299, 300. Su garra derecha también había llegado al límite. Aullido, la bestia de cuernos dorados rugió de emoción. Mientras tanto, movió sus garras delanteras y ambas garras se volvieron resistentes. Sus escamas se volvieron de oro brillante. Dos cabezas de dios bestia hechas de hilos ensangrentados rugieron entre las escamas doradas. Golden Hornet Beast pudo sentir su poder surgir cuando pisó la imagen del dios bestia. Creo que todavía puede fusionar docenas más, pensó Luofen. Y para que sea más beneficioso, necesito fusionarlo en diferentes lugares. Luofen tomó una decisión. 10 más por cada parte de su cuerpo. Luofen se regocijaba cada vez que se fusionaba un cristal más, ya que esto representaba el aumento de su poder. Sin embargo, había un límite a su poder. Con su voluntad ultra fuerte, pudo fusionar 380 cristales de río de sangre. Sin embargo, cuando estaba tratando de fusionar el 381, no pudo retenerlo más. La energía superó sus límites. Luofen gritó de agonía y falló. La garra derecha, la garra izquierda y la espalda se habían fusionado con 100 cristales de río de sangre. La cola, las dos garras traseras, el ala escamada y la parte superior de la espalda se fusionaron con 10 cristales de río de sangre, mientras que la cabeza se fusionó con 20. Se había fusionado con éxito con 380 cristales. La garra derecha, la garra izquierda y la espalda son dos veces más poderosas que antes de que se integraran las energías del río de sangre, dijo jadeando. Las otras siete áreas de mi cuerpo también se volvieron dos veces más poderosas, lo que significa que ahora es más de seis mil veces más fuerte que el de un señor del sector. Mi nivel genético de vida es más de seis mil veces más fuerte ahora, casi seis mil quinientos veces más fuerte, de hecho, ah oh oh, Golden Hornet Beast levantó la cabeza y rugió, sintiendo las energías del río de sangre que habían penetrado en cada parte de su cuerpo. Los genes cambiaron instantáneamente, junto con la constitución. Los huesos comenzaron a agrietarse y, de repente, Golden Hornet Beast creció al doble de su tamaño anterior. Las escamas se volvieron pálidas, especialmente las garras delanteras y las traseras, que eran las partes más resistentes del cuerpo. Cada escala estaba cubierta con hilos de sangre y formaba una imagen de dios bestia tras otra. Algunos de ellos eran sencillos mientras que otros eran exquisitos. La línea de sangre empoderó mucho a Golden Hornet Beast. Debería ser seis mil cuatrocientos veces más potente. El cuerpo había sido cuatrocientos ochenta veces más fuerte antes de que las energías fueran impulsadas. Ahora, ahora era seis mil cuatrocientos veces más fuerte. Golden Hornet Beast comenzó a rugir de emoción. ¡Ao! 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 ¡Ja ja! Seis mil veces. Soy seis mil veces más fuerte. El emperador Suchon, como forma de vida especial, es sólo cinco mil veces. El nivel de genes de vida de Bark Mirror Emperor es dos mil veces mayor, y sólo unos pocos en el universo pueden rivalizar con él. Soy incluso más fuerte que el emperador Suchon. Luofen miró a Golden Hornet Beast con emoción. ¡Magnífico! Su nivel de genes de vida era más alto que el de la forma de vida especial emperador Suchon. Luofen hizo una estimación rápida. Sólo los extraordinarios tienen niveles de genes de vida superiores a cinco mil veces. Ahora soy uno de ellos. Según la cantidad de cristales del río de sangre, puedo poner cien en cada parte de mi cuerpo, y habrá mil de ellos. Después de lo cual, mi nivel de genes de vida será diez mil veces más alto. Diez mil veces. Las formas de vida especiales eran generalmente miles de veces más fuertes, algunas hasta diez mil veces. Para las formas de vida ordinarias, cien veces era el límite, y en cuanto a era su límite. Después de expresar su emoción, Luofen sonrió y dijo, el cuerpo de Golden Hornet Beast es de hecho mi carta de triunfo. Con un alto nivel de genes de vida y un cuerpo de seiscientas millas de largo, tomará mucho tiempo quemar su cuerpo piadoso. En comparación con los humanos, que crecían apenas más de seis pies de altura, las bestias de cuernos dorados tenían mucho más poder divino. Un nivel alto de genes de vida y un cuerpo extremadamente grande, ¿qué tan increíble fue eso? La expectativa brilló en los ojos de Luofen. Mim, ahora probaré cristales de río de sangre en mi cuerpo terrestre original. El cuerpo terrestre original era diferente de Golden Hornet Beast. La bestia de cuernos dorados tenía un cuerpo enorme, que requería diez partes diferentes para completar la fusión, sin embargo, el cuerpo terrestre original era mucho más pequeño que una sola garra de la bestia de cuernos dorados. Por lo tanto, el cuerpo terrestre original sólo podía fusionarse con cien cristales de río de sangre como máximo. Mi nivel de genes de vida es seis veces más fuerte después de terminar el segundo volumen del manual de nueve volúmenes, dijo Luofen, y después de eso me fusioné con éxito con diez cristales de río de sangre. Ahora he terminado los primeros cinco y mi nivel de genes de vida es cuarenta y ocho veces mayor. Me pregunto con cuántos cristales puedo fusionarme. Sin lugar a dudas, su voluntad podría retener la energía maligna de trescientos ochenta cristales de río de sangre. En cuanto a la cantidad de cristales con los que podía fusionarse su cuerpo terrestre original, dependía de los genes de vida del Terricola. Un décimo uno. Luofen se rascó la palma y comenzó a fusionarse con los cristales del río de sangre. Un cristal de río de sangre tras otro se fusionó con el cuerpo terrestre original, cuyo nivel de genes de vida era cuarenta y ocho veces más fuerte. Sesenta y uno. Luofen siguió fusionándose con cristales de río de sangre. Ochenta y uno. Ochenta y dos. Ochenta y tres. No. No. De repente, Luofen pudo sentir que sus músculos y huesos se desgarraban, y las energías del río de sangre fluían de regreso al cristal del río de sangre número ochenta y tres. Ochenta y dos el dijo. Solo ochenta y dos? Luofen se mostró reacio a creerlo. La primera vez que Golden Hornet Beast se fusionó con cien cristales de río de sangre, ni siquiera había practicado el manual de nueve volúmenes, y el nivel de vida de Golden Hornet Beast era solo diez veces. Por el contrario, el nivel de genes de vida del cuerpo terrestre original de Luofen era cuarenta y ocho veces más fuerte, pero no se podía comparar con Golden Hornet Beast en el pasado. Es porque los cristales de río de sangre son más adecuados para Golden Hornet Beast, pensó Luofen. Según su observación, era difícil para otras formas de vida fusionarse con los cristales del río de sangre, incluido su cuerpo terrestre original, que solo podía fusionarse con diez después de terminar los dos primeros volúmenes del manual de nueve volúmenes, mientras que siempre fue fácil para el bestia de cuernos dorados para fusionarse con ellos. Los cuerpos de Golden Hornet Beast podrían fusionarse con cristales de río de sangre en todo momento. Lo único que preocupó a Luofen fue que su voluntad no pudo resistir la energía maligna. Los cristales Blood River provienen del dios bestia innato oro y espacio, pensó Luofen. Las bestias de cuernos dorados son la raza pico de las bestias espaciales del atributo oro, y tienen poder de tragar. Quizás las bestias de cuernos dorados están diseñadas para fusionarse con cristales de río de sangre. Es exigente que una parte del gen de la vida se fusione con los cristales del río de sangre, murmuró, pero las bestias con cuernos dorados nacen capaces de resistir el proceso. En cuanto al manual de nueve volúmenes, mejorará el gen de la vida en su conjunto, mejorando simultáneamente esa parte de mi cuerpo. Debe ser por eso que me resulta más fácil fusionarme con los cristales del río de sangre. En la llanura, la bestia de cuernos dorados y hacía con un humano apoyado en su enorme garra. ¿Qué tengo que hacer? Dijo Luofen, apoyándose en las escamas frías. Solo puedo fusionarme con 82 cristales de río de sangre. Si puedo fusionarme con 100 cristales, mi cuerpo terrestre original sería 4.800 veces. Aunque mi cuerpo terrestre original es pequeño, tendría un gran poder de combate. Solo puedo fusionar mi cuerpo terrestre original con 100 cristales de río de sangre después de terminar el sexto volumen del manual de nueve volúmenes? No, quizás. Luofen se sentó abruptamente. Sangre del dios bestia. Asintió y rápidamente usó una parte de su mente para conectarse al universo virtual. Capítulo 1000, tercer cuerpo, terminado. Frente al escritorio de la montaña Yuxiang del universo virtual, Luofen leyó la información de sangre del dios bestia y frunció el ceño. Puedo obtener una gota de sangre de dios bestia de 100 cristales de río de sangre, pero el proceso es complicado. Tengo que solicitarlo a través de la empresa del universo virtual. Una sola gota de sangre del dios bestia fusionándose con el cuerpo era igual a un cristal de río de sangre fusionándose con el cuerpo. Por eso la sangre del dios bestia era tan buscada. El límite típico era de 100 cristales de río de sangre. Para la sangre del dios bestia, se requieren 100 gotas, que cuestan 10.000 cristales de río de sangre. Este era el precio que había que pagar para reducir el efecto de la energía maligna y reducir el dolor. Después de todo, un cuerpo humano que podría fusionarse con 10 cristales de río de sangre sólo podría nacer una vez en muchas épocas incontables. Me pregunto cuánta sangre de dios bestia puedo solicitar, pensó Luofen. Estos preciosos recursos se gestionan estrictamente. Muchos emperadores tienen que esperar a que se realice una subasta para pujar por él. Al mismo tiempo, Luofen se llenó de su solicitud. Después de un rato, una chica parecida a un zorro con orejas suaves y cabello púrpura suave apareció en la pantalla. Probablemente era una Fox Human de la raza humana. Saludos, señor Luofen, dijo. Necesito la sangre del dios bestia, dijo sin rodeos Luofen. La chica zorro se detuvo para comprobar algo. De acuerdo con la cuota, dijo, puedes tener 50 gocas de sangre de dios bestia gratis. Ella mostró una sonrisa encantadora, pero en el fondo de su corazón, estaba sorprendida. Los caballeros del universo y los maestros del universo no estaban calificados para obtener recursos gratuitos, por el contrario, necesitaban comerciar por ellos a través de sus contribuciones a la carrera. En cuanto a algunos emperadores que merecían el cultivo, podrían recibir algunos recursos muy limitados, tal vez 10 cristales de río de sangre, pero no podrían tener una sola gota de sangre de dios bestia. Su trabajo era recibir a los mayores de la carrera, y nunca había visto a nadie calificado para recibir 50 gotas de sangre de dios bestia gratis. No es de extrañar que sea un genio incomparable, pensó la chica zorro. Todo el mundo dice que es Blade River Emperor, y si ese es el caso, no es de extrañar. Dame 30, dijo Luofen. Ciertamente, dijo la chica zorro. ¿Dónde se entregará? Esta es la dirección. Luofen escribió su dirección detallada en la región secreta primaria. Su residencia estaba dentro del territorio del líder de la ciudad del caos primordial, en el corazón del centro de la región secreta primordial. En la región secreta primordial. La chica zorro sonrió. Las 30 gotas de sangre se entregarán hoy. Ok. Luofen asintió. Apagó las telecomunicaciones. Gratis. Eh. Él sonrió. Parece que mi raza tiene una cuota de recursos gratuitos para mí. Pero, hasta que los solicite, no me los darán 50 gotas de sangre de dios bestia. He oído que es difícil conseguir tanto incluso en una subasta. Sin embargo, mi cuerpo terrestre original es capaz de fusionarse con 82 cristales de río de sangre, y todo lo que necesito son 18 gotas de sangre de dios bestia. En cuanto a la bestia de cuernos dorados, necesita más de 600 cristales de río de sangre, y la sangre del dios bestia no puede hacerlo todo. El nivel genético de vida de su cuerpo de Golden Hornet Beast ya se había fortalecido 6.000 veces. Cuando se volviera eterno algún día y poseyera una enorme cantidad de poder eterno superior, engendraría una conciencia poderosa. Eso podría ayudar a su voluntad hasta cierto punto, al igual que una persona de cuerpo fuerte tiene una voluntad firme, mientras que una persona débil tiene una voluntad vacilante. La fuerza de un alma cumplía una función de apoyo. Los maestros del universo, que tenían un extenso poder divino y tenían sus almas integradas con el universo, tenían una voluntad más fuerte que Lwofen. Aunque fueron relativamente afortunados, su poder divino fue la razón principal de las poderosas voluntades. Era imposible que un ser común tuviera una voluntad que pudiera rivalizar con un maestro del universo. El nivel del gen de la vida ya se ha fortalecido 6.000 veces, pensó Lwofen. Después de eso, la amplificación mejorará sólo ligeramente cada vez. No hay necesidad de apresurarse. Después de sólo tres horas, un sirviente entregó un anillo espacial al palacio donde vivía Lwofen. Su sangre de dios bestia estaba en el anillo. Ve, dijo Lwofen. Sí, respondió respetuosamente el sirviente eterno. En el territorio de Primal Keyos City Leader, incluso los repartidores eran imperecederos, y necesitaban competir por esos puestos, ya que aquellos inhabilidades no serían admitidos. Después de todo, aquí podían ver al gran líder de la ciudad el caos primordial de vez en cuando. Por lo general, los discípulos de Primal Keyos City Leader vivían aquí. Lwofen regresó a su mundo interno. Sacó una maleta plateada del anillo espacial y la abrió para encontrar treinta tubos transparentes dentro. Había una gota de luz dorada brillante en cada tubo, que emanaba una energía considerable. Lwofen prácticamente podía escuchar el rugido del dios bestia. Sangre del dios bestia. Lwofen sacó un tubo, lo desenchufó y lo vertió en su palma izquierda. Parecía luz pura y dorada, pero podía ver, dentro de la luz, que en realidad era un líquido dorado. Innumerables grabados de leyes fluyen en su interior. La luz dorada cayó en su palma y penetró la piel. Pou. El cuerpo de Lwofen comenzó a brillar con luz dorada. Las energías del río de sangre en las células de Lwofen ya eran resistentes, y la gota de sangre del dios bestia se fusionó con ellas fácilmente sin causar ninguna reacción. Los guerreros negros pueden complacer al maestro líder de la ciudad el caos primordial, dijo Lwofen. Dice que fusionarse con la sangre del dios bestia es una tarea fácil. Ahora que puedo fusionarme con 82 cristales de río de sangre, ya estoy muy por delante del límite de un guerrero negro. Lwofen sonrió. Absorber la sangre del dios bestia es como beber agua para mí. Sacó otro tubo, lo abrió y derramó la sangre del dios bestia. Una gota tras otra, la sangre del dios bestia se fusionó con el cuerpo de Lwofen. Después de un corto tiempo, las 18 gotas de se habían integrado con éxito con Lwofen, que era una tarea más fácil de lo que había percibido anteriormente. Cuando Lwofen probó la decimonovena gota de sangre del dios bestia, sólo rodó sobre su palma y se quedó allí sin filtrarse. Ese parece ser el límite, dijo Lwofen, asintiendo. Ya llegué al límite de las energías del río de sangre. Sus ojos brillaron. Ahora, impulsa las energías del río de sangre. Hon, una fuerza antigua salió disparada del cuerpo de Lwofen. De repente se sintió como si la energía del origen de todo el universo emanara desde lo más profundo de él. Su cuerpo se reforzó y se fortaleció, y se formaron escamas indistintas en cada centímetro de su piel. Innumerables y los se enredaron a lo largo de su cuerpo, y una imagen gigante de un dios bestia rugiente apareció en su pecho, tan detallada y realista que parecía un dios bestia rugiente real en todos sus exquisitos detalles. A los dorados pulsaban hacia afuera, rodeando su cuerpo. Lwofen miró hacia su pecho. Ya se había quitado la armadura porque quería sentir el poder tocando su cuerpo. ¡Qué poderosa es esta energía! ¡Eh! Lwofen estaba atónito. ¡Esperar! ¿Algo anda mal? ¿Solo tres mil veces? ¿Cómo es posible? Lwofen estaba perplejo. En teoría, una vez que cien cristales de río de sangre se fusionaran con el cuerpo, el cuerpo sería cien veces más fuerte. La garra derecha de Golden Hornet Beast se había fortalecido cien veces al principio, y dejó de crecer después de alcanzar el límite de diez mil veces. Lwofen frunció el ceño. Originalmente era cuarenta y ocho veces más fuerte, pero ahora que he superado el fortalecimiento de tres mil veces, sólo soy alrededor de sesenta veces más fuerte que antes. El efecto se debilitó. Las energías del río de sangre que funcionaron perfectamente en la bestia de cuernos dorados fueron mucho menos efectivas en el cuerpo terrestre original. Lwofen consideró las implicaciones. La sangre del dios bestia podría ser inútil para las formas de vida especiales del universo. Como una forma de vida única de la categoría de agua cuyo nivel de genes de vida ya es miles de veces más fuerte, la sangre del dios bestia no ayudará tanto. La sangre del dios bestia proviene de un dios bestia innato del oro y el espacio. Es posible que la sangre del dios bestia funcionó bien al principio, pero su efecto se debilitará con el paso del tiempo, decidió dejar el asunto atrás. Independientemente de la razón, ahora se demostró que el cuerpo terrestre original alcanzó un nivel de gen de vida que era, tres mil veces más fuerte después de fusionarse con la sangre del dios bestia, junto con su base cuarenta y ocho veces más fuerte. Sólo esperaré. Mi nivel de genes de vida puede mejorar cuando obtengo otro metal del manual de nueve volúmenes. Lwofen sonrió y asintió. Aunque no había sido el mejor resultado posible, todavía estaba emocionado de que su nivel genético de vida hubiera mejorado tres mil veces. Eso lo puso al nivel de algunas formas de vida especiales de primer nivel en el universo. Afortunadamente, tengo el manual de nueve volúmenes, pensó Lwofen. De lo contrario, sería como otras formas de vida de las otras razas del universo, que sólo pueden mejorar su nivel de genes de vida hasta cien veces. El manual de nueve volúmenes. Era su arma secreta. Con él, Lwofen podría rivalizar con las formas de vida especiales de primer nivel. Otras cosas, como los cristales del río de sangre, eran la guinda del pastel. Pasó el tiempo. Dado que el cuerpo terrestre original y el cuerpo de la bestia cornuda dorada se habían fusionado con los cristales del río de sangre, Lwofen continuó entrenando en reclusión. No hizo nada más que pasar tiempo con su familia. Después de otro siglo, su tercer cuerpo estaba a punto de nacer. En el mundo interno, las garras de Golden Hornet Beast agarraron la llanura como pilares. Miró al cielo. El cuerpo de Mosa estaba de pie sobre la espalda de Golden Hornet Beast, mirando al cielo también. Había un huevo dorado colosal, de forma ovalada, flotando en el cielo. El huevo de oro era pequeño cuando apareció por primera vez, pero se había hecho cada vez más grande con el paso del tiempo, y ahora tenía más de seis mil millas de altura. Pronto, dijo Lwofen. Pronto nacerá. Lwofen reflexionó sobre el resultado. ¿Será un mar entero? La forma de vida en el huevo de oro ovalado seguiría siendo un misterio hasta que se revelara. Alrededor de ocho horas después. Grieta. Decenas de pequeñas fracturas aparecieron en el colosal huevo dorado. Lwofen y sus otros tres cuerpos contuvieron la respiración mientras miraban. Pou. De repente, la cáscara de huevo quedó completamente aplastada. En su lugar había un hombre gigante en el cielo, de casi seis mil millas de altura. Su cuerpo desnudo proyectaba una figura perfecta, casi exótica, con piel brillante y jades cristalino a través de su piel, y hebras de sangre fluyendo dentro de ella. El cuerpo terrestre original de Lwofen y sus otros cuerpos estaban aturdidos por una sorpresa tan agradable. Mi, mi tercer cuerpo, dijo Lwofen, es de carne y hueso. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.